Robert M. Sapolsky. Comportate. La biología que hay detrás de nuestros mejores y peores comportamientos. A Mel Kaner, por haberme enseñado. A John Newton, por haberme inspirado. A Lisa, por haberme salvado. Introducción. La fantasía siempre se desarrolla de la siguiente manera. Un grupo de entre los nuestros se ha abierto paso hasta llegar a su búnker secreto. De acuerdo, hasta el final. Me la sé arreglado para neutralizar yo solo a su guardia de élite e irrumpir en el interior de su búnker con mi ametralladora Browning lista para disparar. Él se lanza a por su lager, yo se la quito de las manos. A continuación, intenta coger su píldora de cianuro para suicidarse antes de ser capturado. También se la quito de las manos. Me grita con rabia y me ataca con una fuerza sobrehumana. Luchamos cuerpo a cuerpo, consigo dominarle, le inmovilizo y le pongo las esposas. Adolf Hitler, le digo solemnemente, le arresto por cometer crímenes contra la humanidad. Y es aquí donde finaliza la parte épica de la fantasía y ésta se vuelve más sombría. ¿Qué haría yo con Hitler? Lo siento de forma tan visceral que en mi mente paso a imaginar la fantasía con una voz más impersonal, para distanciarme un poco. ¿Qué debería hacerse con Hitler? Es fácil imaginarlo, una vez que te permites hacerlo. Habría que cortarle su espina dorsal a la altura del cuello de tal manera que quedase paralizado, pero que pudiera seguir sintiendo. Extraerle los ojos con un instrumento romo. Perforarle los tímpanos y arrancarle la lengua. Mantenerle vivo, alimentado por una sonda y con un respirador. Inmóvil, incapaz de hablar, de ver y de oír, únicamente pudiendo sentir. A continuación, se le inyectaría algo que le produjera un cáncer que infectase y formase pústulas en cada rincón de su cuerpo, y que creciera y creciera hasta que todas y cada una de sus células sufrieran agónicamente, de tal forma que cada momento se sintiera como si estuviese ardiendo en el fuego infernal. Eso es lo que se le debería hacer a Hitler. Eso es lo que me gustaría que le hubieran hecho a Hitler. Eso es lo que yo le haría a Hitler. He tenido versiones diferentes de esta fantasía desde que era un niño. Y aún sigo teniéndolas. Y, cuando me concentro realmente en ella, mi corazón se acelera. Me sonrojo y mis puños se tensan al concebir todos esos planes para Hitler, la persona más malvada de la historia, el alma que más ha merecido ser castigada, pero hay un gran problema. No creo ni en las almas ni en el mal, creo que la palabra, malvado, es más apropiada para un musical, y dudo que el castigo deba corresponder a la justicia penal. Pero también hay un problema con eso, siento que algunas personas deberían ser condenadas a muerte, aunque me opongo a la pena de muerte. He disfrutado viendo un montón de películas violentas de serie B, a pesar de estar a favor de un estricto control sobre la posesión de armas. Y seguro que también me divertí de niño cuando, en alguna fiesta de cumpleaños, y en contra de algunos principios inmaduros que se estaban fraguando en mi mente, jugué con pistolas láser, disparando a extraños desde lugares escondidos. Era divertido hasta que algún niño lleno de granos me disparaba con su láser, como ocurría un millón de veces, y luego se burlaba de mí, lo que me hacía sentir inseguro y poco varonil. Aunque también he de decir que me sé casi toda la letra de la canción Down by the Riverside, ya no quiero aprender a hacer la guerra, además de saber cuándo se supone que tienes que dar palmas. En otras palabras, tengo una confusa variedad de sentimientos y pensamientos sobre la violencia, la agresión y la competencia, algo que le pasa a la mayoría de las personas. Es obvio que nuestra especie tiene problemas con la violencia. Tenemos los medios para crear miles de hongos nucleares. Hemos creado duchas y sistemas de ventilación subterráneos con los que soltar gas venenoso. Cartas que transportaban ántrax. Hemos convertido aviones de pasajeros en armas. Las violaciones en masa pueden considerarse una estrategia militar. Han explotado bombas en mercados. Han masacrado a niños en escuelas infantiles gracias a las armas. Hay vecindarios donde todo el mundo, desde los repartidores de pizza hasta los bomberos, teme por su seguridad. Y también hay una versión más útil de la violencia. Por ejemplo, una infancia en la que se han sufrido abusos, o los efectos ejercidos sobre la gente que pertenece a una minoría cuando los símbolos de la mayoría desprenden dominación y amenaza. Siempre se cierne sobre nosotros el peligro de que otros humanos nos dañen. Si las cosas fueran únicamente de esa forma, sería fácil abordar intelectualmente el problema de la violencia. El sida, algo inequívocamente malo, se intenta erradicar. Lo mismo pasa con la enfermedad de Alzheimer o con otros ejemplos como la esquizofrenia, el cáncer, la malnutrición, las bacterias carnívoras, el calentamiento global o los cometas que pueden impactar contra la Tierra. Sin embargo, el problema es que la violencia no está en esa lista porque en algunas ocasiones no tenemos ningún tipo de problema con su presencia. Este es un punto esencial de este libro. No odiamos la violencia. Odiamos si tememos la clase errónea de violencia, la violencia en el contexto equivocado. Porque su presencia en el contexto correcto es diferente. Pagamos una buena suma de dinero para contemplarla en un estadio. Enseñamos a nuestros niños a defenderse utilizándola. Nos sentimos orgullosos cuando, teniendo ya una mediana edad, logramos hacer un bloqueo poco elegante en un partido de baloncesto de fin de semana. Nuestras conversaciones están llenas de metáforas militares. Solemos sacar toda la artillería cuando tenemos que defender una postura. Los nombres de nuestros equipos de distintos deportes saluden inevitablemente a la violencia. Warriors, Vikings, Lions, Tigers y Bears, Guerreros, Vikingos, leones, Tigres y Osos. Incluso utilizamos ese lenguaje para un deporte tan cerebral como el ajedrez. Kasparov siguió presionando con un ataque asesino. Hacia el final, Kasparov tuvo que responder ante amenazas violentas con más de lo mismo. 1. Construimos teologías alrededor de la violencia, elegimos a líderes que destacan en ese aspecto. Y en el caso de muchísimas mujeres, se casan preferentemente con hombres que han demostrado ser campeones de la lucha entre humanos. Nos encanta cuando se trata del tipo, correcto, de agresión. Lo que convierte a la agresión en un tema tan desafiante es precisamente esta ambigüedad, gracias a la cual apretar el gatillo puede ser un acto que constituye una horrible agresión o un acto fruto de un amor abnegado. Como resultado de ello, la violencia siempre formará parte de la experiencia humana, algo que cuesta mucho entender. Este libro explora la biología de la violencia, de la agresión y la competencia, las conductas y los impulsos que hay tras ellas, los actos de los individuos, de los grupos y de los estados, y cuando éstos se consideran buenos o malos. Es un libro que trata de las distintas maneras en que los humanos se dañan entre sí. Pero también es un libro que trata de las maneras en que la gente hace lo opuesto. ¿Qué nos enseña la biología sobre la cooperación, la afiliación, la reconciliación, la empatía y el altruismo? El libro tiene una serie de motivaciones personales. Una es que, habiendo estado por fortuna muy poco expuesto a la violencia en mi vida, todo este fenómeno me asusta. Pienso como un cerebrito académico, creyendo que sí escribo lo suficiente sobre un tema que da miedo, si doy bastantes conferencias sobre él, desistirá y desaparecerá silenciosamente. Y, si todos recibiéramos suficientes clases sobre la biología de la violencia y estudiásemos mucho, seríamos capaces de echarnos una siesta entre el león que dormita y el cordero. Hasta ese punto llega el sentido ilusorio de eficacia de un profesor. También subyace otra motivación personal en este libro. Soy por naturaleza muy pesimista. Deme cualquier tema y encontraré la forma en que las cosas se pueden desmoronar. O resulta que sale maravillosamente y de alguna manera, y debido a ello, me siento conmovido y triste. Es como un grano en el culo, especialmente para la gente que me rodea. Y, cuando tuve hijos, me di cuenta de que debía controlar esta tendencia a más no poder. Así que busqué pruebas que mostrasen que las cosas no estaban tan mal que empecé con poco, practicando, no llores. Un tiranesaurus rex nunca vendrá y te comerá. Por supuesto, el padre de Nemo le encontrará. Y mientras aprendía más sobre el tema de este libro, me di cuenta inesperadamente de algo. El ámbito en el que los hombres se dañan unos a otros ni es universal ni inevitable. Y estamos adquiriendo algunos conocimientos científicos sobre cómo poder evitarlo. A mi parte pesimista le ha costado mucho admitirlo, pero hay lugar para el optimismo. El enfoque de este libro me ganó la vida como neurobiólogo, alguien que estudia el cerebro, y como primatólogo, alguien que estudia monos y simios. Por lo tanto, este es un libro cuyas raíces brotan de la ciencia, concretamente de la biología. Y de ahí se extraen tres puntos clave. Primero, no se puede empezar a comprender algo como la agresividad, la competencia, la cooperación y la empatía sin la biología. Digo esto por una cierta clase de científicos sociales que creen que la biología es irrelevante y algo sospechosa, ideológicamente cuando se piensa en la conducta social humana. Segundo, e igual de importante, estará usted igual de equivocado si solo confía en la biología. Esto lo digo por un tipo de fundamentalistas moleculares que creen que las ciencias sociales están destinadas a ser devoradas por la ciencia auténtica. Y hay un tercer punto. Cuando haya acabado de leer este libro, verá que, al hablar de los distintos aspectos de un comportamiento, no tiene sentido distinguir entre los que son biológicos y aquellos que podrían ser descritos por ejemplo como psicológicos o culturales. Están totalmente entrelazados, comprender la biología de estos comportamientos humanos es, obviamente, muy importante. Pero, desafortunadamente, es terriblemente complicado. 2. En cambio, si usted estuviese interesado, por ejemplo, en cómo se orientan las aves migratorias o en el acto reflejo de apareamiento de las hembras de hámster cuando están ovulando, sería una tarea mucho más fácil. Pero no es en esos temas en los que estamos interesados ahora, sino en el comportamiento humano, el comportamiento social humano y, en muchos casos, en el comportamiento social anormal humano. Y, sin duda, es un auténtico lío, un tema en el que intervienen la química cerebral, las hormonas, las señales sensoriales, el ambiente prenatal, las experiencias tempranas, los genes, la evolución tanto biológica como cultural y las presiones ecológicas, entre otras cosas. Como se supone que vamos a entender el papel que juegan todos estos factores a la hora de reflexionar sobre el comportamiento, tenemos tendencia a utilizar una cierta estrategia cognitiva cuando tenemos que lidiar con fenómenos complejos o polifacéticos, de tal forma que descomponemos esas facetas separadas en categorías y luego las explicamos. Suponga que cerca de usted hay un gallo y que en el otro lado de la calle hay una gallina. El gallo hace un gesto que muestra su deseo sexual y que según los patrones de comportamiento de las gallinas es irresistible, por lo que la gallina acude rauda a su encuentro. No tengo ni idea de si es así como funciona, pero supongamos que sí. Entonces, nos topamos con una pregunta clave sobre la biología del comportamiento. ¿Por qué cruza la calle la gallina? Si usted es un psiconeuroendocrinólogo, su respuesta sería, porque los niveles de estrógeno en sangre de esa gallina hicieron que una parte concreta de su cerebro respondiera. Ante la señal lanzada por ese macho, si es un bioingeniero, la respuesta sería, porque el hueso largo de la pata de la gallina forma un punto de apoyo para su pelvis, o algo así, lo que le permite moverse hacia adelante con rapidez, y si es un biólogo evolutivo, diría, porque a lo largo de millones de años, las gallinas que han respondido a gestos como esos en el momento en el que eran fértiles dejaron más copias de sus genes y, por eso, ahora constituye una conducta innata de las gallinas, y así sucesivamente, cada una de las diferentes disciplinas científicas con una explicación diferente. El objetivo de este libro es evitar ese pensamiento basado en diferentes categorías. Según la disciplina científica que se aplique, la exposición de los hechos mediante explicaciones basadas en disciplinas claramente delimitadas tiene sus ventajas. Por ejemplo, puede ser de gran ayuda a la hora de recordar mejor los hechos, pero puede perjudicar claramente su habilidad para reflexionar sobre esos hechos. Esto es debido a que los límites entre las diferentes categorías son a menudo arbitrarios, pero, una vez que se establece alguno, nos olvidamos de que es arbitrario y le concedemos mucha importancia. Por ejemplo, el espectro visual es un continuo de longitudes de onda que van desde el violeta hasta el rojo, y el lugar donde colocamos los límites para situar los diferentes nombres de colores es arbitrario. Por ejemplo, donde vemos una transición del azul al verde, como demostración de esto, los diferentes lenguajes separan arbitrariamente el espectro visual en diferentes puntos según las palabras que tienen para los diferentes colores. Enséñele a alguien dos colores que sean muy parecidos. Si el límite establecido por la nomenclatura de colores en el lenguaje de esa persona resulta que está justamente entre esos dos colores, esa persona sobreestimará la diferencia existente entre los dos. Si los colores caen dentro de la misma categoría, ocurre justo lo contrario. En otras palabras, cuando nuestro pensamiento está basado en categorías, tenemos problemas a la hora de ver lo parecidas o diferentes que son dos cosas. Si prestas mucha atención en ver dónde se sitúan los límites, prestas menos atención a la imagen completa. Por consiguiente, el objetivo intelectual de este libro es evitar el uso de un pensamiento basado en categorías separadas. Cuando se reflexiona sobre la biología de nuestros comportamientos más complicados, incluso mucho más complicados que el de las gallinas que cruzan carreteras. Entonces, ¿con qué sustituimos esa forma de pensar? Alguien acaba de realizar un comportamiento. ¿Qué ha ocurrido? Nuestra primera categoría de explicación va a ser neurológica. ¿Qué ha ocurrido en el cerebro de esa persona un segundo antes de que se produjera ese comportamiento? Para nuestra siguiente categoría de explicación. Ampliemos un poco el campo de visión hasta abarcar solo un poco de tiempo antes de que se produjera. ¿Qué señal, sonido u olor que hubo en el espacio de tiempo que va de unos segundos a unos minutos antes fue el desencadenante de que el sistema nervioso produjera ese comportamiento? Pasemos a la siguiente categoría de explicación. ¿Qué hormonas actuaron en el espacio que va de unas horas a unos días antes de que se produjera el comportamiento? Para cambiar lo receptivo que era ese individuo al estímulo sensorial que hizo que el sistema nervioso produjera esa conducta. Llegados a este punto, el lector ha ampliado su campo de visión para reflexionar sobre la neurobiología y el mundo sensorial de nuestro ambiente y sobre la endocrinología a corto plazo para explicar lo que ha pasado y puede seguir expandiéndolo. ¿Qué características del medio ambiente en el periodo que va de semanas a años antes de que se produjera ese comportamiento han cambiado la estructura y función del cerebro de esa persona y, a causa de ello, han cambiado cómo responde a esas hormonas y a los estímulos ambientales? A continuación, va incluso más atrás en el tiempo hasta llegar a la infancia de ese individuo, al ambiente que le rodeaba cuando era un feto y a su composición genética. Luego, amplía aún más ese campo de visión para abarcar factores que son mayores que los que influyen en un único individuo, como ha moldeado la cultura el comportamiento de la gente que vive en el grupo de ese individuo o qué factores ecológicos han ayudado a moldear esa cultura. Y así seguimos expandiendo nuestro campo de visión hasta abarcar sucesos que ocurrieron hace tropecientos millones de años y así considerar la evolución de ese comportamiento. ¿De acuerdo? Esto es todo un avance. En lugar de intentar explicar todo lo referente al comportamiento con una única disciplina. Por ejemplo, todo se puede explicar sabiendo lo que ocurrió en este episodio, escoja el que quiera. Hormonal barra diagonal genético barra diagonal de la infancia. Tendremos en cuenta todo un conjunto de disciplinas. Pero haremos algo más ingenioso, y esa es la idea más importante del libro. Cuando explicas un comportamiento con una de estas disciplinas, estás aplicando implícitamente todas las demás. Cualquier clase de explicación dada es el producto final de las influencias que la han precedido. Tiene que funcionar de esta manera. Si dices, dicho comportamiento se ha producido debido a la liberación de la sustancia neuroquímica y en el cerebro, también estás diciendo. Ese comportamiento se ha producido debido a que esta mañana ha habido una secreción abundante de la hormona X, lo que ha incrementado los niveles de la sustancia neuroquímica y, también estás diciendo. El comportamiento se ha producido porque el medio ambiente en el que esa persona creció hizo que su cerebro fuera más propenso a liberar la sustancia neuroquímica y como respuesta a ciertos tipos de estímulos. Y también estás diciendo, es por el gen que codifica para la versión particular de la sustancia neuroquímica y, nada más decir la palabra, gen, también estás diciendo, por los miles de factores que han moldeado la evolución de ese gen en particular. Y así sucesivamente, las distintas disciplinas no son departamentos estancos separados. En lugar de eso, cada una de ellas es el producto final de todas las influencias biológicas que le precedieron y que influirán en todos los factores que se derivan de ella. Por lo tanto, es imposible sacar la conclusión de que un comportamiento está causado por un gen, una hormona o un trauma infantil, asterisco, porque nada más aplicar un tipo de explicación estarás, de hecho, aplicando todas las demás. No hay departamentos estancos. Una explicación neurobiológica, una genética o una relacionada con el desarrollo, solo son una especie de atajo, una conveniencia utilizada para tener un enfoque temporal de todo el arco multifactorial desde una perspectiva. En particular, bastante impresionante, ¿no? En realidad, puede que no lo sea. Puede que solo esté intentando decir pretenciosamente que, hay que pensar de forma compleja sobre las cosas complejas. ¡Guau! Menuda revelación. Y puede que lo que he intentado establecer sea este subterfugio tan propio de nosotros de, oh, vamos a pensar ingeniosamente. No nos vamos a contentar con respuestas simples como esas de los neuroquímicos sobre la gallina que cruzala. Calzaba o la de los biólogos evolutivos que estudian gallinas o la de los psicoanalistas de gallinas. Todos ellos limitados por su propia disciplina. Obviamente, los científicos no son así. Son inteligentes. Comprenden que necesitan observar una situación desde distintos ángulos. Es evidente que su investigación se debe centrar en un tema delimitado, porque existen límites a la hora de establecer de cuántas cosas se puede preocupar un ser humano. Pero, por supuesto, saben que su disciplina particular no abarca toda la historia. Puede que sí, puede que no. Fijémonos en algunas citas de algunos científicos. La primera es esta. Dadme una docena de niños sanos, bien formados, y mi mundo específico para que los eduque. Y yo me comprometo a elegir a uno de ellos al azar y a adiestrarle para que se convierta en un especialista de cualquier tipo que yo pueda escoger, médico, abogado, artista, hombre de negocios y, sí, incluso un pordiosero ladrón, independientemente de sus talentos, aficiones, tendencias, aptitudes, vocaciones y raza de sus antepasados. 3. Esto lo escribió John Watson, fundador del Conductismo, alrededor de 1925. El conductismo, con su idea de que el comportamiento es completamente maleable y que se puede moldear en lo que uno desee en él, ambiente adecuado, dominó la psicología estadounidense a mediados del siglo XX. Volveremos más adelante al conductismo y a sus considerables limitaciones. El asunto es que Watson estaba atrapado patológicamente en un departamento estanco que trataba las influencias ambientales sobre el desarrollo. Me comprometó para que se convierta en un especialista de cualquier tipo. Sin embargo, no todos somos iguales al nacer, no tenemos todos el mismo potencial, por mucho que nos adiestren. 4. La siguiente cita. La vida psíquica normal depende del buen funcionamiento de la sinapsis que se producen en el cerebro, y los desórdenes mentales aparecen como resultado de los trastornos sinápticos. Es necesario alterar estos ajustes sinápticos y cambiar las vías elegidas por los impulsos en su constante avance, para así modificar las ideas correspondientes y forzar al pensamiento para que discurra por diferentes canales. 5. Alterar los ajustes sinápticos. Parece algo delicado. Bueno, vale. Estas fueron las palabras del neurólogo Agas Moniz, más o menos en la época en la que recibió el premio Nobel, en 1949, por su desarrollo de las leucotomías frontales. En este caso, teníamos a un individuo atrapado patológicamente en un departamento estanco en el que solo importaba una, versión rudimentaria del sistema nervioso. Solo hay que retocar ligeramente esas sinapsis microscópicas con un gran picayelos, como se hacían las leucotomías, llamadas más tarde lobotomías frontales, que se convirtieron en operaciones rutinarias, y una cita final. La tasa de reproducción de los moralmente imbéciles es inmensamente alta desde hace tiempo. Se permite que haya un material humano socialmente inferior para que vaya penetrando y, finalmente, aniquilando a la nación saludable. La selección de la resistencia, el heroísmo, la utilidad social, debe ser implantada por alguna institución humana si la humanidad, a falta de factores selectivos, no es arruinada por la degeneración inducida por la domesticación. La idea racias como base de nuestro Estado ya ha logrado avances en este aspecto. Podemos, y debemos, confiar en nuestras mejores ideas saludables y aplicarlas. Con la exterminación de los elementos de la población cargados de desechos. 6. Esto lo dijo Konrad Lorenz, estudioso del comportamiento animal, premiado con el Nobel, cofundador de la etología, siga atento, y habitual de los programas de televisión sobre naturaleza. 7. El abuelo Konrad, vestido con sus típicos tirantes y pantalones cortos austríacos, siempre seguido por su bebé ganso, también era un furibundo propagandista nazi. Lorenz se unió al partido nazi en cuanto se les permitió a los austríacos, y se unió al departamento del partido que se encargaba de la política racias, trabajando para analizar psicológicamente a individuos cuyos progenitores fueran polacos y alemanes para poder determinar quienes estaban lo suficientemente germanizados para perdonarles la vida. Tenemos, pues, aquí, a un hombre sumido patológicamente en un departamento estanco imaginario basado en torpes interpretaciones, erróneas de lo que hacen los genes. Estos no eran oscuros científicos creando ciencia de quinta categoría en una universidad provinciana. Están entre los científicos más influyentes del siglo XX. Ayudaron a decidir a quién y cómo educamos y a definir nuestra opinión sobre qué enfermedades sociales se pueden curar y cuando no nos tenemos que preocupar. Posibilitaron la destrucción del cerebro de personas en contra de su voluntad. Y ayudaron a poner en marcha soluciones finales para problemas que no existen. Puede que sea algo más que un asunto académico cuando un científico piensa que el comportamiento humano se puede explicar completamente desde una única perspectiva, nuestra vida como animales y nuestra versatilidad humana en lo referente a la agresividad. Así pues, tenemos un primer reto intelectual, pensar siempre de esta forma interdisciplinaria. El segundo reto es darse cuenta de que los humanos son simios, primates y mamíferos. O, de acuerdo, somos una clase de animales. Y será todo un reto dilucidar cuando somos simplemente como cualquier otro animal y cuando somos completamente diferentes. De hecho, una parte del tiempo sí que somos como cualquier otro animal. Cuando estamos asustados, secretamos la misma hormona que algunos peces cuando son molestados por alguien que los amenaza. La biología del placer involucra las mismas sustancias químicas cerebrales en nosotros que en un capibara. Las neuronas de los humanos y las de las artimies salinas funcionan del mismo modo. Si colocamos dos ratas hembra para que vivan en el mismo lugar, en el plazo de una semana sincronizarán sus ciclos reproductivos para así acabar de ovular con unas pocas horas de diferencia. Intente lo mismo con dos hembras humanas, como se ha informado en algunos estudios, pero no en todos, y ocurre algo parecido. Es el llamado efecto Wellesley, ya que se observó por primera vez en compañeras de habitación en el Wellesley College, solo para mujeres, ocho. Y, cuando se trata de violencia, podemos comportarnos como cualquier otro simio, golpeamos, aporreamos, lanzamos piedras y matamos con nuestras propias manos. Así que, una parte del tiempo, el reto intelectual es asimilar cuanto nos podemos parecer a otras especies. En otros casos, el reto es apreciar cómo, a pesar de que la fisiología humana se parece a la de otras especies, la utilizamos de formas novedosas. Activamos la fisiología clásica relacionada con la vigilancia cuando vemos una película de terror. Activamos una respuesta al estrés cuando pensamos sobre la mortalidad. Y, en respuesta a la contemplación de un adorable bebé de oso panda, secretamos hormonas relacionadas con la crianza y los lazos sociales. Y esto también se aplica a la agresividad. Utilizamos los mismos músculos que utiliza un chimpancé cuando ataca a un competidor sexual, pero los usamos para dañar a alguien solo por la ideología que tiene. Finalmente, a veces, la única forma de comprender nuestra humanidad es tener en cuenta solamente a los humanos, porque las cosas que hacemos son únicas. Mientras que solo algunas especies tienen relaciones sexuales no reproductivas con regularidad, somos los únicos que después hablamos de cómo han sido éstas. Construimos culturas basadas en creencias que tienen que ver con la naturaleza de la vida y podemos transmitir esas creencias generación tras generación, incluso entre dos individuos separados por milenios. Piense, por ejemplo, en ese superventas eterno, la Biblia. De acuerdo con todo eso, podemos dañar haciendo cosas que no tienen precedentes y que físicamente no suponen más que apretar un gatillo, un consentimiento gestual o, simplemente, mirar hacia otro lado. Podemos ser pasivo-agresivos, maldecir con vagas alabanzas, cortar con desdén y expresar menosprecio con una preocupación parental. Todas las especies son únicas, pero nosotros lo somos de algunas formas bastante únicas. Citaré dos ejemplos de cuán extraños y únicos pueden ser los humanos cuando se trata de dañar a uno y preocuparse por otro. El primer ejemplo tiene que ver, bueno, con mi mujer. Estamos en la furgoneta, nuestros hijos en la parte trasera, conduce mi mujer. Y un completo idiota se nos cruza, provocando casi un accidente, y de una forma que deja bien claro que no era una distracción por su parte, solo una muestra de egoísmo. Mi mujer toca el claxon y él toma un desvío. Nos sentimos furiosos, indignados. Gilipollas, ¿dónde está la policía cuando la necesitas?, etc. Y, de repente, mi mujer dice que le vamos a seguir, para ponerle un poco nervioso. Sigo furioso, pero aún así no me parece la cosa más prudente del mundo. Sin embargo, mi esposa empieza a perseguirle, justo detrás de él. Después de unos minutos, ese tipo empieza a conducir de forma evasiva, pero mi mujer sigue detrás. Finalmente, ambos coches se detienen en un semáforo en rojo, uno que sabemos que dura mucho. Hay otro coche parado justo delante del villano. No puede ir hacia ningún lado. De repente, mi mujer coge algo del compartimento que hay entre los dos asientos, abre su puerta y dice, ahora lo va a lamentar. Me incorporo tímidamente, cariño, ¿crees que esto merece la pena? Pero está fuera del coche y empieza a golpear su ventanilla. Me acerco apresuradamente justo a tiempo de oír a mi mujer decir, si usted va a hacer algo que dañe a otra persona, seguramente necesitará esto, con una voz venenosa. A continuación, lanza algo contra su ventana. Regresa al coche, triunfante, casi gloriosa. ¿Qué le has tirado? Aún no habla. La luz se pone verde, no hay nadie detrás de nosotros, así que esperamos. El coche del rufián empieza a indicar que va a girar con el intermitente. Realiza un giro lento y se encamina por una calle lateral, adentrándose en la oscuridad a unos ocho kilómetros por hora. Si es posible que un coche de la impresión de estar avergonzado, este coche la daba. Cariño, dime, ¿qué le has tirado? Se permite una pequeña y maliciosa sonrisa. Una piruleta de uvas. Estaba impresionado con su actitud pasiva-agresiva. Es usted un ser humano tan malvado y terrible que en su infancia ha tenido que pasar algo realmente malo y puede, que esta piruleta pueda corregir eso al menos un poco. Ese tipo se iba a pensar dos veces fastidiarnos de nuevo. Me llené de orgullo y amor. Y el segundo ejemplo, a mitad de la década de 1960, un golpe militar derechista derrocó al gobierno de Indonesia, iniciando 30 años de dictadura de Suarto, conocida como el nuevo orden. Después del golpe de Estado, las purgas, auspiciadas por el gobierno, de comunistas, izquierdistas, intelectuales, unionistas y de individuos de etnia china, dejaron alrededor de medio millón de muertos, nueve. Ejecuciones en masa, tortura, pueblos incendiados con sus habitantes atrapados dentro. V. S. Naipoul, en su libro titulado Entre los creyentes, cuenta que, cuando estaba en Indonesia, escuchó rumores, según los cuales, cuando un grupo paramilitar llegaba a un pueblo para exterminar a todas las personas que habitaban en él, llevaban consigo, de manera incongruente, un gamelán tradicional. Pasado un tiempo, Naipoul encontró a un impenitente veterano de la masacre y le preguntó si ese rumor era cierto. —Sí, es cierto. Llevábamos todo el tinglado típico de un gamelán, cantantes, flautas, gons, etc. ¿Por qué? ¿Por qué iban a hacer algo así? El hombre pareció desconcertado y dio la que para él era una respuesta obvia. Bueno, para hacerlo de forma más hermosa. Flautas de bambú, pueblos ardiendo, la balística de las piruletas fruto del amor maternal. Tenemos una ardua tarea por delante, intentar comprender el virtuosismo con el que nosotros, los humanos, dañamos o cuidamos al otro, y cuán profundas pueden estar entrelazadas las biologías de ambos comportamientos. 1. El comportamiento. Ya tenemos establecida nuestra estrategia. Se ha producido un comportamiento determinado, uno que es censurable o maravilloso, o flota ambiguamente entre ambas categorías. ¿Qué ha sucedido en el segundo previo que haya desencadenado ese comportamiento? Este es el territorio del sistema nervioso, que ocurrió en el espacio de tiempo que va de unos segundos a unos minutos antes y que desencadenó que el sistema nervioso produjera esa conducta. Este es el mundo de los estímulos sensoriales, una buena parte de los cuales se notan de forma inconsciente. ¿Qué ocurrió en el espacio de tiempo que va de horas a días antes que cambió la sensibilidad del sistema nervioso a esos estímulos? Las cruciales acciones de las hormonas. Y así sucesivamente, hasta llegar a las presiones evolutivas que jugaron su papel hace millones de años y que hicieron que la bola empezara a girar. Así que estamos preparados. Excepto que, cuando se va a tratar un tema tan enormemente extenso y desordenado, lo primero que tienes que hacer es definir tus términos, lo cual es una perspectiva desagradable. Estas son algunas palabras que tienen una importancia central en este libro y que nos meten en el atolladero que, significa definirlas, agresividad, violencia, compasión, empatía, simpatía, competencia, cooperación, altruismo, envidia, regodeo, rencor, perdón, reconciliación, venganza, reciprocidad y, ¿por qué no? Amor. ¿Por qué es una tarea difícil? Tal como puntualicé en la introducción, una razón es que una gran parte de todos estos términos es objeto de batallas ideológicas sobre la apropiación y de formación de sus significados, uno. Las palabras contienen mucho poder y estas definiciones están cargadas de valores, en algunos casos, extremadamente idiosincráticos. Pondré un ejemplo, a saber, las distintas formas en que concibo la palabra, competencia, a competencia. El equipo de su laboratorio compite con el grupo de Cambridge por un descubrimiento, algo excitante aunque da vergüenza admitirlo, b competencia, jugar un partido informal de fútbol, está bien, siempre que el mejor jugador cambie de equipo si el marcador es muy desequilibrado, c competencia. El profesor de su hijo anuncia que se va a otorgar un premio al mejor dibujo de un pavó. De acción de gracia siguiendo el contorno de la mano, tonto y puede que merecedor de un toque de atención. Si sigue ocurriendo puede que haya que quejarse al director, d competencia. ¿Qué deidad merece más que se mate por ella? Intentar evitarla. Pero la razón más importante para el reto de las definiciones ya estaba enfatizada en la introducción. Estos términos significan cosas diferentes para los científicos que viven inmersos en disciplinas diferentes. Tiene la agresividad, que ver con el pensamiento, la emoción o con algo realizado con los músculos. ¿Es el altruismo algo que se puede estudiar matemáticamente en varias especies, incluidas las bacterias? ¿O tenemos que hablar sobre el desarrollo moral en los niños? Y algo que está implícito en estas diferentes perspectivas es el hecho de que las disciplinas tienen tendencias diferentes en cuanto a agrupar y eliminar. Estos científicos creen que la conducta X consta de dos subtipos diferentes, mientras que esos otros científicos creen que aparece en 17 sabores diferentes. Examinemos todo esto respecto a diferentes tipos de agresividad 2. Los que estudian el comportamiento animal diferencian entre agresividad ofensiva y defensiva, distinguiendo entre, por ejemplo, el intruso y el residente de un territorio. La biología subyacente en estas dos versiones es diferente. Estos científicos también distinguen entre agresividad coespecífica, entre miembros de la misma especie, y la lucha contra un depredador. Al mismo tiempo, los criminólogos distinguen entre agresividad impulsiva y premeditada. Los antropólogos se preocupan de los diferentes niveles de organización subyacentes a la agresividad, distinguiendo entre guerra, venganza entre clanes y homicidio. Además, varias disciplinas distinguen entre la agresividad que ocurre de forma reactiva, como respuesta a una provocación, y la espontánea, también entre agresividad emocional, de sangre caliente, y agresividad instrumental, de sangre fría. Por ejemplo, quiero el lugar que estás ocupando para construir mi nido, así que lárgate o te saco los ojos a picotazos. Aunque no es nada personal. 3. Luego, hay otra versión del no es nada personal. Escoger a alguien solo porque es débil y porque tú te sientes frustrado, estresado o dolorido y necesitas desplazar cierta agresividad. Esta agresión a terceros está muy extendida. Si damos una descarga a una rata es muy probable que esta muerda al individuo más pequeño de los que estén cerca. De ella, un macho beta babuino pierde una pelea con el alfa y a continuación persigue al macho omega. 4. Cuando crecen las tasas de desempleo ocurre lo mismo con la violencia doméstica. Tristemente, tal como se verá en el capítulo 4, el desplazamiento de la agresividad puede hacer que desciendan los niveles de las hormonas del estrés del agresor. Provocar úlceras en los más puede ayudar a evitar que las tengas tú. Y, por supuesto, luego está el espantoso mundo de la agresividad que ni es reactiva ni instrumental, sino que se hace por placer. Nos encontramos también con subtipos especializados de agresividad, por ejemplo, la materna, que a menudo muestra una endocrinología distintiva. También hay diferencias entre agresividad y amenazas rituales de agresión. Por ejemplo, muchos primates tienen tasas de agresividad real menores que las de amenazas rituales, por ejemplo, mostrar sus caninos. De forma parecida, la agresividad en las luchas entre los peces luchadores siameses es, en su mayor parte, ritualista. 5. Tampoco resulta nada fácil obtener una idea clara sobre términos que son mucho más positivos. Está la empatía frente a la compasión, la reconciliación frente al perdón y el altruismo frente al. Altruismo patológico. 6. Para un psicólogo, el último término podría describir la codependencia empática de lograr que un compañero se drogue. Para un neurocientífico, es la consecuencia de un tipo de daño causado sobre la corteza frontal. En los juegos experimentales económicos de estrategias cambiantes, los individuos que padecen ese daño fracasan a la hora de cambiar a un modo de juego menos altruista cuando son apuñalados por la espalda repetidamente por el otro jugador, a pesar de ser capaces de verbalizar la estrategia de éste. Cuando se trata de discutir sobre conductas mucho más positivas, la cuestión que siempre surge es una que, en última instancia, va más allá de la semántica, ¿existe realmente el altruismo puro? ¿Se puede alguna vez separar el hacer el bien de la esperanza de reciprocidad, de aclamación popular, de autoestima o de la promesa del paraíso? Esta cuestión se desarrolla en un ámbito fascinante, tal como informa Larissa McFarquhar en su artículo aparecido en el año 2009 en el New Yorker, titulado The Kindest Cut 7. Tiene que ver con la gente que dona órganos no a miembros de su familia o a amigos cercanos sino extraños. Un acto de aparente altruismo. Pero estos samaritanos desconciertan, ponen nervioso a todo el mundo, sembrando sospechas y escepticismo. ¿Está esperando que le paguen secretamente por su riñón? ¿Se meterá en la vida del receptor y le hará una atracción fatal? ¿De qué va? El artículo sugiere que estos actos profundos de bondad ponen nerviosa a la gente por su naturaleza imparcial, por la falta de conexión afectiva entre donante y receptor. Esto tiene que ver con un punto importante que aparece a lo largo del libro. Como ya hemos dicho, distinguimos entre violencia de sangre caliente y de sangre fría. Comprendemos la primera mucho más, podemos apreciar factores atenuantes en ella, piense, por ejemplo, en el hombre afligido y furioso que mata al asesino de su hijo. Y, a la inversa, la violencia sin ningún afecto nos parece horrorosa e incomprensible. Es el caso del sociópata asesino a sueldo, de Hanebelekte, que mata sin que se acelere lo más mínimo el latido de su corazón. 8. Es por eso por lo que asesinato a sangre fría es una catalogación condenatoria. De forma parecida, esperamos que nuestros mejores y más prosociales actos sean bondadosos, llenos de afecto positivo. La bondada sangre fría parece un contrasentido y resulta inquietante. Una vez, estaba en una conferencia de neurocientíficos y de monjes budistas expertos en meditación, en la que los primeros estudiaban que le ocurría al cerebro de estos últimos durante la meditación. Un científico preguntó a uno de los monjes si alguna vez finalizaba su meditación por el dolor de sus rodillas, al estar cruzado de piernas todo el tiempo. Respondió, a veces finalizo antes de lo que había planeado, pero no porque me duela. No es algo de lo que me dé cuenta. Es un acto de bondad hacia mis rodillas. ¡Hala! Pensé, estos tipos son de otro planeta. Uno muy guay y admirable, pero, a fin de cuentas, otro planeta. Los crímenes de pasión y los actos bondadosos de pasión son los que tienen sentido para nosotros. Aunque, tal como veremos, la bondad desapasionada es, a menudo, muy recomendable. La maldad apasionada, la bondad de buen corazón y la incongruencia enervante de sus versiones de sangre fría plantean un punto clave, resumido en una frase de Elie Wiesel, el ganador del premio Nobel y superviviente de un campo de concentración. Lo contrario al amor no es el odio. Lo contrario es la indiferencia. Las biologías del amor fuerte y del odio fuerte son parecidas en muchos aspectos, tal como veremos. Todo esto nos recuerda que no odiamos la agresividad, odiamos la clase errónea de agresividad, pero nos encanta en su contexto correcto. Y, a la inversa, en el contexto equivocado, nuestros comportamientos más loables son de todo menos eso. Las características motoras de nuestros comportamientos son menos importantes y difíciles de comprender que el significado que hay detrás de las acciones de nuestros músculos. Esto se puede ver en un perspicaz estudio 9. Personas cuyo escáner cerebral estaba monitorizado entraron en una habitación virtual donde se encontraban con una persona herida que necesitaba ayuda o con una amenaza extraterrestre. Los sujetos podían vendar al individuo o disparar al extraterrestre. Apretar un gatillo o aplicar un vendaje son comportamientos diferentes. Pero son parecidos. En cuanto a que ponerle una venda a una persona herida y disparar al extraterrestre son ambas la acción correcta. Y, contemplando esas dos versiones diferentes de hacer lo correcto, activaban la misma circuitería en la parte del cerebro que más analiza el contexto, la corteza prefrontal. Por esa razón, todos estos términos clave que constituyen los pilares sobre los que se sustenta este libro son tan difíciles de definir, debido a la profunda dependencia de su contexto. Más adelante, las agruparé de un modo que reflejará este aspecto. No voy a encasillar los comportamientos ni como prosociales ni como antisociales. Demasiado frío para la forma en que me gusta explicar las cosas. Ni tampoco los etiquetaré como buenos o malvados, demasiado apasionado y superficial. En lugar de eso, abreviando a nuestra conveniencia conceptos que verdaderamente desafían la brevedad. Este libro tratará sobre la biología que hay detrás de nuestros mejores y peores comportamientos. 2. Un segundo antes. Varios músculos se han movido y se ha producido un comportamiento. Puede que sea un acto bueno. Has tocado empáticamente el brazo de una persona que está sufriendo. Puede que sea un acto terrible. Has apretado el gatillo, apuntando a una persona inocente. Puede que sea un acto bueno. Has apretado el gatillo, abriendo fuego para salvar a otros. Puede que sea un acto terrible. Has tocado el brazo de alguien, empezando una cadena de sucesos libidinosos que suponen una traición para una persona amada. Actos que, como ya se ha recalcado, son definibles únicamente en su contexto. Por consiguiente, la pregunta que hay que formular es una con la que empezarán tanto este como los siguientes ocho capítulos. ¿Por qué se produjo dicho comportamiento? El punto de partida de este libro, como ya hemos visto, es que disciplinas diferentes tendrán respuestas diferentes. La razón será alguna hormona. La respuesta estará en la evolución o habrá que buscarla en las experiencias de la infancia o en los genes o en la cultura. Y, según la premisa central del libro, hay respuestas que están totalmente entrelazadas. Ninguna vale por sí misma. Pero, al nivel más inmediato temporalmente, lo que preguntamos en este capítulo es, ¿qué ocurrió un segundo antes de que se produjera ese comportamiento y fue la causa de éste? Esto nos coloca en el ámbito de la neurobiología, de comprender el cerebro que ordenó a esos músculos que se contrajeran. Este capítulo es uno de los pilares de este libro. El cerebro es la ruta final común, el conducto que media entre todos los factores distels que serán tratados en los próximos capítulos. ¿Qué ocurrió una hora, una década, un millón de años antes de que se produjera ese comportamiento? Lo que ocurrió fueron factores que tuvieron su impacto en el cerebro y el comportamiento que éste lleva a cabo. Este capítulo tiene dos retos fundamentales. El primero es su excesiva duración. Pido disculpas, he intentado ser conciso y evitar el lenguaje técnico, pero este es un material sobre el que se apoya todo lo demás y que necesita ser explicado. Segundo, a pesar de todos mis intentos por evitar el lenguaje técnico, el material puede resultar abrumador para alguien que no tenga conocimientos básicos en neurociencia. Si necesita ayuda a este respecto, por favor, lea primero el apéndice 1. Lo que preguntamos ahora es, ¿qué sucesos cruciales ocurrieron en el segundo anterior a que el comportamiento pro o antisocial se produjera? O, traducido a un lenguaje neurobiológico, que estaba ocurriendo con los potenciales de acción, los neurotransmisores y los circuitos neuronales en unas regiones concretas del cerebro durante ese segundo? Tres capas metafóricas, pero no literales. E. Empezaremos considerando la macroorganización del cerebro, utilizando el modelo propuesto en la década de 1960 por el neurocientífico Paul Maclean. 1. Su modelo del cerebro triuno, presenta el modelo de un cerebro que tiene tres dominios funcionales. Capa 1, parte antigua del cerebro, en su base, que se encuentra en especies que van desde los humanos a los gecos. Esta capa se encarga de funciones automáticas, reguladoras. Si la temperatura del cuerpo cae, esta región del cerebro se percata de ello y ordena a los músculos que tiriten. Si los niveles de glucosa en sangre caen en picado, es en esta zona donde se siente, generando a continuación la sensación de hambre. Si se produce una herida, un circuito diferente inicia una respuesta al estrés causado. Capa 2, región que ha evolucionado más recientemente y que se ha expandido en los mamíferos. Según el concepto de Maclean, esta capa es la que se encarga de las emociones, en cierto modo, una invención de los mamíferos. Si ves algo espantoso y aterrador, esta capa se encarga de mandar órdenes a la capa antigua 1, haciendo que tengas escalofríos por la emoción. Si te sientes tristemente no amado, esta región provoca que la capa 1 genere un deseo imperioso de comer para sentirse mejor. Si eres un roedor y hueles la presencia de un gato, las neuronas de esta región hacen que la capa 1 inicie una respuesta al estrés. Capa 3, capa de neocorteza que ha evolucionado recientemente en la parte externa del cerebro. En proporción, los primates dedican una parte mayor de su cerebro a esta capa de lo que lo hacen las demás especies. La cognición, el almacenamiento de la memoria, el procesamiento sensorial, las abstracciones, la filosofía, la autorreflexión. Si leemos un pasaje espeluznante de un libro, la capa 3 manda señales a la capa 2 para que nos sintamos asustados, provocando que la capa 1 inicie el temblor. Al ver un anuncio de galletas oreos sentiremos un deseo imperioso de comerlas. La capa 3 influye en las capas 2 y 1. Si pensamos en el hecho de que los enamorados no viven para siempre, o vemos a los niños de los campos de refugiados. O como unos humanos idiotas destruyen las casas construidas por los navis en los árboles en la película Avatar. A pesar del hecho de que, ojo, los navis no son reales. La capa 3 hace que las capas 2 y 1 entren en escena, nos sentiremos tristes y sufriremos la misma clase de respuesta al estrés que hubiéramos tenido si estuviéramos huyendo de un león. De este modo, tenemos el cerebro dividido en tres departamentos funcionales, con las ventajas y desventajas habituales que implica categorizar un continuo. La desventaja más grande es lo simplista que es. Por ejemplo, a. Anatómicamente, existe una considerable superposición entre las tres capas. Por ejemplo, es mejor considerar a una parte de la corteza como parte de la capa 2. Siga atento. b. El flujo de información y de órdenes no solo funciona de arriba a abajo. De la capa 3 a la 2 y de esta a la 1. Hay un extraño y gran ejemplo de esto que se analiza en el capítulo 15. Si alguien sujeta una bebida fría, la temperatura se procesa en la capa 1. Hay más probabilidades de que juzgue a alguien que conoce afirmando que tiene una personalidad fría. Capa 3. C. Los aspectos automáticos del comportamiento. De forma simplista, el ámbito de competencia de la capa 1. La emoción, capa 2 y el pensamiento, capa 3, no son separables. D. El modelo triuno nos conduce erróneamente a pensar que la evolución fue, de hecho, pegando cada nueva capa sobre la anterior sin que se produjera ningún cambio en la S que ya había allí. A pesar de estos inconvenientes, en los que el propio Maclean hizo hincapié, este modelo nos servirá como metáfora organizadora. El sistema límbico. P. Para entender nuestros mejores y peores comportamientos, hay que tener en cuenta la automaticidad, la emoción y la cognición. Empiezo arbitrariamente por la capa 2 y su importancia sobre las emociones. Los neurocientíficos de principios del siglo XX pensaban que era obvio lo que hacía la capa 2. Coja un ejemplar del animal típico de laboratorio, una rata, y examine su cerebro. Justo delante estarán estos dos lóbulos gigantescos, los bulbos olfatorios, uno para cada fosa nasal, la principal área receptora de los olores. Los neurocientíficos de esa época se preguntaron a qué partes del cerebro le hablaban. Estos gigantescos bulbos olfatorios de los roedores, es decir, a dónde mandaban sus proyecciones axáneas. ¿Qué regiones del cerebro estaban a sólo una sinapsis de recibir información olfativa? ¿Cuáles estaban a dos sinapsis, a tres y así sucesivamente? Y eran las estructuras de la capa 2 las que recibían los primeros comunicados. A. Todos concluyeron que esta parte del cerebro debía procesar los olores, por lo que le dieron el nombre de rinencefalo, cerebro olfatorio. Mientras tanto, en las décadas de 1930 y 1940, neurocientíficos como el joven Maclean, James Pappes, Paul Buegg y Heinrich Kluber estaban empezando a desentrañar qué hacían las estructuras de la capa 2. Por ejemplo, si te lesionas, es decir, se destruyen las estructuras de la capa 2, se produce el llamado síndrome de Kluber-Busy, caracterizado por anormalidades en la sociabilidad, especialmente en los comportamientos sexuales y agresivos. Concluyeron que estas estructuras, que al poco tiempo recibieron el nombre de sistema límbico, por razones que no están claras, se encargaban de las emociones. Rinencefalo o sistema límbico. Olfato o emociones. Se sucedieron batallas callejeras hasta que alguien señaló lo que era obvio. Para una rata, la emoción y el olfato son prácticamente sinónimos, ya que en un roedor prácticamente todos los estímulos ambientales que provocan emociones son olfativos. Y se hizo la paz. En un roedor, los inputs olfativos son de lo que más depende el sistema límbico para obtener información emocional del mundo. En cambio, el sistema límbico de los primates recibe más información a partir de los inputs visuales. Ahora se sabe que la función límbica es fundamental para que las emociones aviven nuestros mejores y peores comportamientos. Y se ha desarrollado una extensa investigación que ha puesto al descubierto las funciones de sus estructuras. Por ejemplo, la amígdala, el hipocampo, el séptem, la avénula y los cuerpos mamilares. No existen realmente centros en el cerebro para comportamientos particulares o concretos. Este es, sobre todo, el caso del sistema límbico y las emociones. Ciertamente, hay una subsubregión de la corteza motora que más o menos podría considerarse el centro, que se encarga de que su meñique izquierdo se doble. Otras regiones juegan papeles semejantes a centros a la hora de regular la respiración o la temperatura del cuerpo. Pero, con toda seguridad, no son centros encargados de que usted se sienta malhumorado o cachondo, o de que sienta una nostalgia agridulce o una cálida sensación protectora no exenta de desprecio. O de ese sentimiento de, ¿qué es esa cosa llamada amor? No resulta sorprendente, pues, que la circuitería que conecta varias estructuras límbicas sea inmensamente compleja. Sistema nervioso autónomo y las regiones centrales antiguas del cerebro. Las regiones del sistema límbico forman complejos circuitos de excitación e inhibición. Es más fácil comprenderlo apreciando el deseo profundamente arraigado de todas las estructuras límbicas. Influir en lo que hace el hipotálamo. ¿Por qué? Por su importancia. El hipotálamo, una estructura límbica, es la interfaz entre las capas 1 y 2, entre las partes reguladoras y emocionales fundamentales del cerebro. Por esa razón, el hipotálamo obtiene inputs masivos provenientes de estructuras límbicas de la capa 2 y manda proyecciones de manera desproporcionada a regiones de la capa 1. Estas son el evolutivamente antiguo mesencefalo y el tallo cerebral, que regulan las reacciones automáticas de todo el cuerpo. En los reptiles, dicha regulación automática es directa. Si los músculos están trabajando mucho, lo sienten las neuronas gracias a que desde todas las partes del cuerpo se mandan señales hacia la espina dorsal y, de ahí a las regiones de la capa 1, dando como resultado señales de vuelta a la espina dorsal que incrementan el latido del corazón y la presión sanguínea. El resultado es que a los músculos les llega más oxígeno y glucosa. Si te atiborras de comida, las paredes del estómago se dilatan. Las neuronas que allí están incrustadas notan esto y pasan la información. La consecuencia es que pronto los vasos sanguíneos del intestino se dilatan. Se incrementa el flujo sanguíneo y se facilita la digestión. ¿Tienes demasiado calor? Se manda sangre a la superficie del cuerpo para disiparlo. Todo esto es automático o autónomo. Y, por eso, las regiones del mesencéfalo y del tallo cerebral, junto a sus proyecciones a lo largo de la espina dorsal y hacia el exterior del cuerpo, se conocen colectivamente como el sistema nervioso autónomo 2. ¿Y en qué parte entra el hipotálamo? Es el medio gracias al cual el sistema límbico influye sobre la función autónoma. Es el modo en que la capa 2 habla con la capa 1. Si tienes la vejiga llena con los músculos de sus paredes distendidas, la circuitería formada por el mesencéfalo y el tallo cerebral bota para que orines. Si estás expuesto a algo que es lo bastante terrorífico, las estructuras límbicas, a través del hipotálamo, persuaden al mesencéfalo y al tallo cerebral de que hagan lo mismo. Así es como las emociones hacen que cambien las funciones corporales. ¿Por qué las rutas límbicas conducen finalmente al hipotálamo? 3. El sistema nervioso autónomo tiene dos partes. El sistema nervioso simpático y el parasimpático, con funciones bastante opuestas. El sistema nervioso simpático, SNS, media en la respuesta del cuerpo a las circunstancias que le rodean, por ejemplo, produciendo la famosa respuesta al estrés conocida como lucha o huida. Usando el chiste malo que se les cuenta a los estudiantes de medicina de primer año, el SNS media en las 4 Fs, del inglés FEAR, FIGHT, FLIGHT AND SEX, miedo, lucha, huida y sexo. Núcleos concretos del mesencéfalo o del tallo cerebral mandan largas proyecciones del SNS a través de la espina dorsal y hacia los puestos remotos por todo el cuerpo, donde las terminales axónicas liberan el neurotransmisor norepinefrina. Hay una excepción que hace que el SNS no sea más familiar. En la glándula suprarrenal, en lugar de liberarse norepinefrina, también conocida como noradrenalina, se libera epinefrina, la famosa adrenalina, 4. Mientras tanto, el sistema nervioso parasimpático, SNPS, surge a partir de diferentes núcleos del mesencéfalo o del tallo cerebral que se proyectan descendiendo a lo largo de la espina dorsal, llegando así a todo el cuerpo. A diferencia del SNS y de las 4 Fs, el SNPS tiene que ver con los estados vegetativos, relajados. El SNS acelera el corazón, el SNPS lo ralentiza. El SNPS promueve la digestión, el SNS la inhibe, lo cual tiene sentido. Si está usted corriendo para salvar su vida, evitando que alguien le coma, es mejor no gastar energías digiriendo el desayuno, 5. Y, tal como veremos en el capítulo 14, si ver que alguien está sufriendo activa su SNS, tiene muchas posibilidades de preocuparse más por su propia aflicción que de ayudar. Si se activara el SNPS tendríamos justo lo contrario. Dado que el SNS y el SNPS hacen cosas opuestas, el SNPS, obviamente, va a liberar un neurotransmisor diferente a partir de sus terminales axónicas, la acetilcolina, 6. Hay una segunda forma, igual de importante, mediante la cual las emociones influyen en el cuerpo. Concretamente, el hipotálamo también regula la liberación de muchas hormonas, algo que veremos en el capítulo 4. Por lo tanto, el sistema límbico regula indirectamente la función autónoma y la liberación de hormonas. ¿Qué tiene que ver esto con el comportamiento? Mucho, porque los estados autónomos y hormonales del cuerpo informan al cerebro, influyendo en el comportamiento, generalmente de manera inconsciente, 7. Hablaremos más sobre esto en los capítulos 3 y 4. La conexión entre el sistema límbico y la corteza. Es hora de añadir la corteza. Como ya dijimos anteriormente, es la superficie superior del cerebro, su nombre viene de latín corticea, que significa corteza de árbol y es la parte del cerebro de aparición más reciente. La corteza es la reluciente, lógica y analítica joya de la corona de la capa 3. La mayor parte de la información sensorial fluye hasta allí para ser descodificada. Es desde donde se ordena a los músculos que se contraigan, donde se comprende y produce el lenguaje, donde se almacenan los recuerdos, donde residen las habilidades espaciales y matemáticas, donde se realizan las decisiones ejecutivas. Flota sobre el sistema límbico, apoyando a los filósofos, al menos desde Descartes, quienes han hecho hincapié en la dicotomía entre pensamiento y emoción. Por supuesto, todo eso es erróneo, tal como muestra el hecho de que la temperatura de una copa, algo que se procesa en el hipotálamo, puede alterar el juicio sobre la frialdad de la personalidad de alguien. Las emociones filtran la naturaleza y exactitud de lo que se recuerda. El daño causado por un derrame cerebral en ciertas regiones córticas bloquea la capacidad de hablar. Algunos enfermos desvían el mundo cerebral encargado del habla a través de rodeos emotivos, límbicos. En vez de hablando, pueden expresar lo que quieren decir cantando. La corteza y el sistema límbico no están separados, ya que montones de proyecciones axáneas cruzan entre ambos. Fundamentalmente, esas proyecciones son bidireccionales. El sistema límbico habla a la corteza, en lugar de simplemente estar controlado por ella. La falsa dicotomía entre pensamiento y sentimiento aparece en el libro clásico El error de Descartes, escrito por el neurólogo Antonio Damasio de la Universidad del Sur de California. Discutiremos su trabajo más adelante, 8. Mientras que el hipotálamo se encuentra en la conexión entre las capas 1 y 2, es la increíblemente interesante corteza frontal la que es la conexión entre las capas 2 y 3. En la década de 1960, Waye Nauta, un gigante de la neurociencia del MIT, Instituto Tecnológico de Massachusetts, aportó ideas fundamentales sobre la corteza frontal 9,10. Nauta estudió que regiones del cerebro mandaban axones a la corteza frontal y que regiones recibían axones de él, y la corteza frontal estaba bidireccionalmente vinculada con el sistema límbico, lo que le condujo a proponer que la corteza frontal es, en la práctica, un miembro más del sistema límbico. Naturalmente, todo el mundo pensó que era una idea ridícula. La corteza frontal era la parte de la elitista corteza que evolutivamente había aparecido hacía menos tiempo. La única razón por la cual la corteza frontal visitaría alguna vez los bajos fondos del sistema límbico sería, para predicar el trabajo honesto y la sobriedad cristiana a los golfillos de ahí abajo. Naturalmente, Nauta estaba en lo cierto. En circunstancias diferentes, la corteza frontal y el sistema límbico se estimulan o se inhiben el uno al otro, colaboran y se coordinan, o discuten y trabajan en propuestas diferentes. Es, realmente, un miembro honorario del sistema límbico y las interacciones entre la corteza frontal y otras. Estructuras límbicas son la base de una buena parte de este libro. Dos detalles más. Primero, la corteza no es una superficie lisa, sino que está plegada formando circunvoluciones. Estas circunvoluciones forman una superestructura compuesta por cuatro lóbulos separados, el temporal, el parietal, el occipital y el frontal, cada uno de ellos con funciones diferentes. Segundo, obviamente, los cerebros tienen lado izquierdo y derecho, o hemisferios, que son casi imágenes especulares uno del otro. De este modo, excepto por las relativamente pocas estructuras de la línea media, las regiones cerebrales vienen en pares, una amígdala izquierda y otra derecha, el hipocampo, el lóbulo temporal y así sucesivamente. Las funciones están frecuentemente lateralizadas. Por ejemplo, los hipocampos izquierdo y derecho tienen funciones relacionadas pero diferentes. La lateralización más grande se produce en la corteza, el hemisferio izquierdo es analítico, el derecho tiene que ver más con la intuición y la creatividad. Estos contrastes han cautivado la imaginación popular, exagerando algunos, hasta un límite ridículo, la lateralización cortical, donde la cualidad de tener un cerebro izquierdo, se asocia con ser obsesivo, controlador y perfeccionista, y tener un cerebro derecho, se asocia con hacer mándeles o cantar con las ballenas. De hecho, las diferencias funcionales entre los hemisferios son, por regla general, sutiles, y por eso voy a ignorar en su mayor parte la lateralización. Ya estamos preparados para examinar las regiones del cerebro que son más importantes para este libro, como son la amígdala, la corteza frontal y el sistema dopaminérgico mesolímbico y mesocortical. Resumiremos las características de otras regiones secundarias en los apartados dedicados a estas tres. Empezamos con la región que se puede considerar más fundamental para nuestros peores comportamientos, 2. La amígdala. L. Amígdala, 11, es la estructura límbica arquetípica, situada bajo la corteza en el lóbulo temporal. Es fundamental en la mediación de la agresividad, junto a otros comportamientos que nos dicen mucho sobre la agresividad. Primeras ideas sobre la amígdala y la agresividad. Las pruebas sobre el papel que juega la amígdala en la agresividad son muy numerosas, basadas en métodos de investigación con los que nos familiarizaremos. En primer lugar, está el método de la grabación correlativa. Se introducen electrodos en las amígdalas de numerosas especies, 12, y se observa cuando las neuronas de esa zona tienen potenciales de acción. Esto sucede cuando el animal es agresivo, 13. En un método relacionado, se determina que regiones del cerebro consumen oxígeno o glucosa extras, o sintetizan ciertas proteínas relacionadas con alguna actividad durante la manifestación de la agresividad. La amígdala es la primera de la lista. Si vamos más allá de la mera correlación, si un animal se lesiona la amígdala, los índices de agresividad disminuyen. Lo mismo ocurre transitoriamente cuando silencias temporalmente la amígdala inyectando novocaína en ella. Por el contrario, al implantar electrodos que estimulan a las neuronas de esa zona, o rociándola con neurotransmisores excitantes, siga atento, se desencadena la agresión, 14. Si a sujetos humanos se les muestran imágenes que provocan enfado, la amígdala se activa, lo que se puede comprobar con imágenes neurológicas. Al introducir un electrodo en la amígdala de alguien y estimularla, como se hace antes de ciertos tipos de neurocirugía, aparece la ira. Los datos más convincentes tienen que ver con casos poco frecuentes de humanos que tienen dañada la amígdala, ya sea debido a una encefalitis o a un desorden congénito llamado enfermedad de Urbach-Wiette, o porque la amígdala ha sido destruida quirúrgicamente para controlar convulsiones severas resistentes a los fármacos que se originan allí, 15. Estos individuos son incapaces de detectar expresiones faciales de enfado, mientras que sí pueden reconocer otros estados emocionales, siga atento. ¿Y qué tiene que ver el daño provocado en una amígdala con el comportamiento agresivo? Esto se estudió en humanos a los que se les había practicado una amigdalectomía, no para controlar convulsiones, sino para controlar la agresividad. Dicha psicocirugía provocó una encendida controversia en la década de 1970. Y no quiero decir con esto que los científicos no se saludaran entre ellos en las conferencias. Me refiero a una enorme y maldita tormenta pública. El tema planteó un gran número de cuestiones bioéticas. ¿Qué contaba como agresión patológica? ¿Quién lo decidía? ¿Qué otras intervenciones se habían probado sin éxito? ¿Tenían algunos tipos de individuos hiperagresivos más posibilidades de pasar por el quirófano que otros? ¿En qué consistía la cura? 16. La mayoría de estos casos tenían que ver con casos poco comunes de individuos epilépticos en los que el inicio de las convulsiones estaba asociado con una agresividad incontrolable y donde el objetivo era contener ese comportamiento. Estos artículos tienen títulos como efectos clínicos y fisiológicos de la amigdalectomía bilateral estereotáctica para la agresividad intratable. El apestoso huracán que se levantó tenía que ver con los casos en que se había extraído, en contra de su voluntad. La amígdala a gente que no tenía epilepsia, pero que tenía un historial de agresividad severa. Bien, el hacerlo podía ser profundamente provechoso. O quizás orwelliano. Es una larga y oscura historia y la dejaré para otro momento. ¿Disminuía la agresividad la destrucción de la amígdala humana? Sí, bastante claramente cuando la violencia era un proceso reflexivo, incipiente, que precedía a una convulsión. Pero cuando la cirugía se realizaba para controlar el comportamiento, la respuesta es, quizás, la heterogeneidad de pacientes y los enfoques quirúrgicos. La falta de técnicas de neuroimagen modernas para señalar con precisión que partes de la amígdala se destruían en cada individuo y la imprecisión de los datos sobre el comportamiento, con artículos que informaban de unos índices del 33% de éxito, hicieron que no se llegara a ninguna conclusión en este tema. Prácticamente se ha dejado de utilizar dicho procedimiento. La unión entre la amígdala y la agresividad aparece en dos casos notorios de violencia. El primero tiene que ver con Ulaich Meinhoff, fundadora en 1968 de la facción del Ejército Rojo, conocida también como la banda Bader Meinhoff, un grupo terrorista responsable de explosiones y robos a bancos en Alemania Occidental. De joven, Meinhoff tuvo una vida convencional como periodista antes de convertirse en una radical violenta. Durante el proceso de su juicio por asesinato, en 1976, se la encontró ahorcada en su celda. Todavía no está claro si se trató de un suicidio o de un asesinato. En 1962, Meinhoff había tenido un tumor cerebral benigno que se le estirpó quirúrgicamente. La autopsia de 1976 demostró que había restos de ese tumor y tejido cicatricial quirúrgico que afectaban a su amígdala. 17. Un segundo caso tiene que ver con Charles Whitman, el francotirador de la Torre de Texas, quien, en 1966, después de asesinar a su mujer y a su madre, abrió fuego desde lo alto de una torre de la Universidad de Texas en Austin, matando a 16 personas e hiriendo a 32, una de las primeras masacres realizadas en universidades o escuelas. Whitman había alcanzado el rango superior de los Boy Scouts estadounidenses, el de Águila, y durante su infancia había formado parte del coro. Era un ingeniero felizmente casado, con un coeficiente de inteligencia que estaba en el percentil 99. El año anterior había visitado a médicos quejándose de fuertes dolores de cabeza y de impulsos violentos. Por ejemplo, disparar a gente desde la torre del campus. Dejó notas en los cuerpos de su esposa y de su madre, proclamando su amor y asombro por sus acciones. No puedo precisar, sí, con exactitud y racionalmente, ninguna razón para «matarla» y «no les quede la más mínima duda de que amaba a esta mujer con todo mi corazón». Su nota de suicidio solicitaba una autopsia de su cerebro y que cualquier dinero que tuviera fuera donado a una. Fundación para la salud mental. La autopsia demostró que su intuición estaba en lo cierto. Whitman tenía un tumor de tipo glioblastoma que presionaba su amígdala. ¿Era el tumor de Whitman la «causa» de su violencia? Probablemente no en el sentido estricto de «tumor amigdaloide» igual a «asesino», ya que tenía factores de riesgo que interactuaban con sus problemas neurológicos. Whitman creció bajo los golpes de su padre y viendo cómo su madre y hermanos sufrían lo mismo. Este chico del coro y Boy Scout Águila había abusado físicamente de su esposa y había sido juzgado en «consejo de guerra» como marine por amenazar físicamente a otro soldado, 18. Y, tal vez un indicativo de una amenaza que corría a través de la familia. Su hermano fue asesinado cuando tenía 24 años durante una pelea de bar, 19, otro dominio fundamental de la función amígdaloide. Por lo tanto, hay pruebas considerables que relacionan a la amígdala con la agresividad. Pero si le preguntas a un experto en amígdalas qué comportamiento le viene a la mente al pensar en su «estructura cerebral favorita», la «agresividad» no encabezará su lista. Ese puesto lo ocuparán el miedo y la ansiedad, 20. Fundamentalmente, la región cerebral que está más implicada en que uno sienta miedo o se sienta ansioso es la más implicada a la amígdala. Hora de generar la agresividad. La unión entre el miedo y la amígdala está basada en pruebas parecidas a las que apoyan la unión entre la amígdala y la agresividad, 21. En animales de laboratorio, esto ha implicado lesionar la estructura, detectar la actividad de sus neuronas con «electrodos registradores», estimularla eléctricamente o manipular sus genes. Todo ello sugiere que la amígdala juega un papel crucial a la hora de percibir los estímulos que provocan la sensación de miedo y también a la hora de expresarlo. Más aún, en los humanos, el miedo activa la amígdala, de tal forma que se puede predecir que cuanto más se active, el comportamiento mostrará más señales de miedo. En un estudio concreto, sujetos cuyo escáner cerebral estaba monitorizado, jugaban al comecocos en un ordenador, donde eran perseguidos en un laberinto por un punto. Si les atrapaban, recibían una descarga, 22. Cuando la gente evitaba al punto perseguidor, la amígdala estaba silenciosa. Sin embargo, su actividad se incrementaba cuando el punto se acercaba. Cuanto más fuertes eran las descargas, más lejos estaba el punto cuando se activaba por primera vez la amígdala. Más fuerte era la activación y más duraba la sensación de pánico. Esto último lo informaban los sujetos. En otro estudio, los sujetos esperaban a recibir una descarga durante una cantidad de tiempo desconocida. 23. Esta falta de previsibilidad y control era tan desagradable que muchos elegían recibir una descarga más fuerte inmediatamente. Y, en los demás, el miedo que sentían en el periodo previo a la descarga activaba cada vez más la amígdala. Por consiguiente, la amígdala humana responde preferentemente a los estímulos evocadores de miedo, incluso a estímulos tan fugaces que están por debajo de la detección consciente. El papel de la amígdala en el procesamiento del miedo recibió un fuerte apoyo proveniente del trastorno de estrés postraumático, TEPT. En las personas que sufren el TEPT, la amígdala reacciona de manera exagerada a estímulos que son solo ligeramente temerosos. Y es lenta a la hora de calmarse después de haberse activado. 24. Además, la amígdala aumenta de tamaño si hay un TEPT de larga duración. El papel que juega el estrés en esta expansión lo analizaremos en el capítulo 4. La amígdala también está implicada en la expresión de la ansiedad. 25. Coja una baraja de cartas, la mitad son negras, la otra mitad son rojas. ¿Cuánto apostaría a que la carta de encima es roja? Es cuestión de riesgo. Tenemos una baraja de cartas, al menos una de las cartas es negra y al menos una es roja. ¿Cuánto apostaría a que la carta de arriba es roja? Es cuestión de ambigüedad. Las circunstancias conllevan idénticas probabilidades, pero la gente siente más ansiedad con el segundo escenario y sus amígdalas se activan más. La amígdala es particularmente sensible a circunstancias perturbadoras que son sociales. Un macho de macaco rezos que tiene una posición elevada en su comunidad está cortejando sexualmente a una hembra. En un caso, se sitúa a la hembra en otra habitación donde puede verla el macho. En el segundo caso, la hembra está en la otra habitación junto a un rival del macho. No resulta sorprendente que dicha situación active la amígdala. Pero, ¿es por agresividad o por ansiedad? Parece ser que es esto último. El grado de activación no se correlaciona con el número de comportamientos agresivos y con las vocalizaciones que realiza el macho o con la cantidad de testosterona secretada. En lugar de eso, se correlaciona con el grado de ansiedad mostrada. Por ejemplo, castañeo de los dientes o arañazos autoinfligidos. La amígdala está relacionada de otras formas con la incertidumbre social. En un estudio de neuroimagen, un sujeto participaría en un juego competitivo contra un grupo formado por otros jugadores. Los resultados estaban amañados de tal forma que el sujeto acababa en la mitad de la clasificación. 26. Entonces, los experimentadores manipularon los resultados del juego para que las clasificaciones de los sujetos fueran más o menos constantes o para que fluctuarán exageradamente. En el caso de las clasificaciones estables se activaban partes de la corteza frontal que analizaremos dentro de poco. La inestabilidad activaba la corteza frontal y la amígdala. No estar seguro del lugar que ocupas es perturbador. Otro estudio exploraba la neurobiología de la conformidad. 27. Para resumirlo, un sujeto es parte de un grupo donde, secretamente, el resto están aliados. Cuando se les muestra X, se les pregunta, ¿qué habéis visto? Todo el mundo dice Y. Miente el sujeto del estudio y también dice Y. A menudo. Los sujetos que se mantenían inflexibles respondiendo X mostraban una activación de la amígdala. Por último, la activación de circuitos específicos dentro de la amígdala en ratones activa y desactiva la ansiedad. Activando otros, se consiguió que los ratones fueran incapaces de distinguir entre un escenario seguro y otro que produce ansiedad. 28,29. La amígdala también ayuda a mediar entre el miedo innato y el adquirido. 30. La esencia del miedo innato, también conocido como fobia, es que no tienes que aprender por ensayo y error que algo es repelente. Por ejemplo, una rata que ha nacido en un laboratorio y que solo ha interactuado con otras ratas y estudiantes de posgrado, instintivamente se asusta y evita el olor de gato. Mientras diferentes fobias activan circuiterías cerebrales algo diferentes. Por ejemplo, en la fobia al dentista interviene la corteza más que en el caso de la fobia a las serpientes. Todas activan la amígdala. Tales miedos innatos contrastan con cosas que aprendemos que hemos de temer. Un mal vecindario o una carta de hacienda. La dicotomía entre miedo innato y adquirido es realmente un poco confusa. 31. Todo el mundo sabe que los humanos sienten un miedo innato a las serpientes y a las arañas. Pero algunos las tienen como mascotas y les ponen nombres graciosos. 32. En lugar de un miedo inevitable, mostramos un aprendizaje elaborado. Aprendemos a temer a las serpientes y a las arañas más rápidamente que a los pandas o a los abuesos. Lo mismo ocurre con otros primates. Por ejemplo, los monos de laboratorio que nunca se han encontrado con una serpiente o con flores artificiales pueden ser condicionados para que teman a lo primero más rápidamente que a lo segundo. Como veremos en el siguiente capítulo, los humanos muestran un aprendizaje elaborado. Están predispuestos a ser condicionados a temer a personas con una cierta apariencia. La difusa distinción entre miedo innato y adquirido se puede cartografiar bastante bien sobre la estructura de la amígdala. La amígdala central, evolutivamente más antigua, juega un papel clave en los miedos innatos. Rodeándola está la amígdala vasolateral, ABL, que ha evolucionado más recientemente y se parece un poco a la moderna y sofisticada corteza. Es la ABL la que aprende el miedo y envía esa información a la amígdala central. Joseph Ledox, de la Universidad de Nueva York, ha demostrado que en la ABL es donde se aprende el miedo 33,34. Exponemos una rata a un desencadenante innato del miedo, una descarga. Cuando este estímulo no condicionado se produce, la amígdala central se activa, se segregan hormonas del estrés, el sistema nervioso simpático se moviliza y, como claro punto final, la rata se queda inmovilizada. ¿Qué ha sido eso? ¿Qué hago? Ahora, introduzcamos algún condicionamiento. Antes de cada descarga, exponemos a la rata algún estímulo que normalmente no le evoca ningún miedo, como, por ejemplo, un sonido concreto. Y con la repetida secuencia de ese sonido, el estímulo condicionado, seguido de la descarga. El no condicionado, se produce un miedo condicionado, ese sonido por sí solo provoca la inmovilización, la liberación de la hormona del estrés y así sucesivamente. 35. Ledox y otros han demostrado cómo la información auditiva sobre ese sonido estimula las neuronas de la ABL. Al principio, la activación de esas neuronas resulta irrelevante para la amígdala central, cuyas neuronas están destinadas a activarse después de la descarga. Pero, con una asociación repetida del sonido con la descarga, se produce un retrasado y esas neuronas de la ABL consiguen activar la amígdala central. 36. Las neuronas de la ABL que responden al sonido solo una vez que se ha producido el condicionamiento también, habrían respondido si el condicionamiento hubiera sido por una luz. En otras palabras, estas neuronas responden al significado del estímulo, en lugar de a su modalidad específica. Es más, si las estimulamos eléctricamente, es más fácil condicionar a las ratas al miedo. Hemos disminuido el umbral de la asociación que se ha de conseguir. Y si estimulamos eléctricamente el input sensorial auditivo al mismo tiempo que las descargas, no hay sonido. Solo activación de la ruta que normalmente transmite la información del sonido a la amígdala. Logramos un condicionamiento del miedo al oír el sonido. Hemos logrado el aprendizaje de un falso miedo. También se producen cambios sinápticos. Una vez que se ha producido un condicionamiento a un sonido concreto, las sinapsis que unen las neuronas de la ABL y las del núcleo central se han vuelto más excitables. La comprensión de este proceso se encuentra en el nivel de los cambios en la cantidad de receptores para los neurotransmisores excitatorios en las espinas dendríticas de estos circuitos. 37. Es más, el condicionamiento incrementa los niveles de factores de crecimiento que facilitan el crecimiento de nuevas conexiones entre las neuronas de la ABL y de la amígdala central. Incluso se han podido identificar algunos de los genes implicados. Así pues, hemos aprendido a tener miedo. 38 y 39. Ahora, las condiciones cambian. Sigue sonando la señal acústica, pero no hay más descargas. Gradualmente, la respuesta de miedo condicionado se va aplacando. ¿Cómo se produce la desaparición del miedo? Como aprendemos, después de todo, que esa persona no era tan aterradora. ¿Qué ser diferente no equivale necesariamente a ser atemorizador? Recuerde que un subconjunto de neuronas de la ABL responde a la señal acústica solo después de que se haya producido el condicionamiento. Otra población hace lo contrario, respondiendo al sonido una vez que ya no hay descarga señalizadora. Lógicamente, las dos poblaciones de neuronas se inhiben entre ellas. ¿De dónde provienen los inputs que reciben estas neuronas que podríamos llamar, oh, el sonido ya no da miedo? De la corteza frontal. Cuando dejamos de tenerle miedo a algo, no es porque las neuronas de la amígdala hayan perdido su excitabilidad. No olvidamos de forma pasiva que algo es aterrador. Aprendemos activamente que ya no lo es. 40. La amígdala también juega un papel lógico en la toma de decisiones sociales y emocionales. En el juego del ultimátum, un juego experimental económico en el que intervienen dos jugadores, el primero hace una oferta sobre cómo dividir un bote de dinero, que el otro jugador tiene que aceptar o rechazar, 41. Si se da esto último, ninguno obtiene dinero alguno. La investigación demuestra que rechazar una oferta es una decisión emocional, desencadenada por el enfado al recibir una oferta mezquina y el posterior deseo de castigo. Cuanto más se active la amígdala en el segundo jugador después de una oferta, más probabilidades hay de que sea rechazada. Gente con daño en la amígdala se muestra típicamente generosa en el juego del ultimátum y los índices de rechazo no aumentan si empiezan a recibir ofertas injustas. ¿Por qué? Estos individuos comprenden las reglas y pueden dar consejos sensatos y estratégicos a otros jugadores. Además, utilizan la misma estrategia como sujetos de control en una versión no social del juego cuando creen que el otro jugador es un ordenador. Y no hacen un análisis a largo plazo, sin distracciones producidas por el alboroto emocional de la amígdala, razonando que su generosidad incondicional conllevará una reciprocidad y compensación a largo plazo. Cuando se les pregunta, anticipan los mismos niveles de reciprocidad que los controles. En cambio, estos hallazgos sugieren que la amígdala introduce una desconfianza implícita y una vigilancia en la toma de decisiones sociales. 42. Todo gracias al aprendizaje. En palabras de los autores del estudio, la generosidad en el juego de la confianza de nuestros sujetos con la ABL dañada debería ser considerada altruismo patológico, en el sentido de que los comportamientos altruistas innatos no han sido, debido al daño sufrido por la ABL, desaprendidos a través de una experiencia social negativa. En otras palabras, el estado predeterminado es confiar. Y lo que hace la amígdala es aprender a estar vigilante y a desconfiar. Inesperadamente, la amígdala y uno de sus objetivos hipotalámicos también juegan un papel en la motivación sexual de los machos. Otros núcleos hipotalámicos son fundamentales en el desempeño sexual de los machos. 43. Pero no en el de las hembras. 44. ¿Qué significa todo eso? Un estudio de neuroimagen arroja algo de luz sobre esta cuestión. Hombres jóvenes heterosexuales miraron fotos de mujeres atractivas, frente, como control, a los que observaban fotos de hombres atractivos. La observación pasiva de las fotos activó la circuitería de recompensa a la que acabamos de aludir. En cambio, si tenían que esforzarse para ver las fotos, apretando repetidamente un botón, además se activaba la amígdala. De forma parecida, otros estudios muestran que la amígdala reacciona más ante los estímulos positivos cuando el valor de la recompensa es cambiante. Además, algunas neuronas de la ABL que responden en esa circunstancia también lo hacen cuando la gravedad de algo desagradable es cambiante. Estas neuronas prestan atención al cambio, sea cual sea la dirección de éste. Para ellas, la cantidad de recompensa es cambiante y la cantidad de castigo es cambiante es lo mismo. Estudios como estos clarifican el hecho de que la amígdala no tiene que ver con el placer de experimentar placer. Tiene que ver con la incertidumbre, el anhelo inestable de un placer potencial, la ansiedad y el miedo y el enfado porque la recompensa pueda ser menor de lo anticipado, o que pueda que ni se produzca. Tiene que ver con cuántos de nuestros placeres y nuestras búsquedas de ellos contienen un atisbo destructivo en su interior. 45,46. La amígdala como parte de redes cerebrales. Ahora que conocemos las distintas partes de la amígdala, nos convendrá tener en cuenta sus conexiones extrínsecas, es decir, qué regiones del cerebro le mandan proyecciones y a qué regiones las manda ella, 47. Algunos inputs que llegan a la amígdala. Inputs sensoriales. Para empezar, diremos que la amígdala y, siendo más específicos, la ABL recibe proyecciones de todos los sistemas sensoriales. 48. ¿Cómo, si no, te podrías sentir aterrado oyendo el tema principal de la película Tiburón? Normalmente, la información sensorial llega al cerebro de varias formas, a partir de los ojos, los oídos, la piel, alcanzando la región cortical apropiada, la corteza visual, la corteza auditiva, la corteza somatosensorial, para ser procesada allí. Por ejemplo, la corteza visual utiliza capas y capas de neuronas para convertir los píxeles de la estimulación de la pretina en imágenes reconocibles antes de que pueda gritarle a la amígdala, es una pistola. Es importante dejar claro que alguna información sensorial que entra en el cerebro toma un atajo, se salta la corteza y va directamente a la amígdala. De esta forma, la amígdala puede ser informada de algo aterrador antes de que la corteza tenga una idea de lo que es. Es más, gracias a la extrema excitabilidad de esta vía, la amígdala puede responder a estímulos que son demasiado fugaces o débiles como para que la corteza los note. Además, las proyecciones que van por el atajo forman sinapsis más fuertes y más excitables en la ABL que las que forman, las que lo hacen en la corteza sensorial. La excitación emocional potencia el condicionamiento del miedo a través de esta vía. La potencia de los atajos se muestra en el caso de un hombre cuya corteza visual se ha visto dañada por un derrame cerebral, produciendo ceguera cortical. Mientras es incapaz de procesar la mayoría de la información visual, todavía reconoce expresiones faciales emocionales a través de estos atajos. 49. Un aspecto crucial es que, aunque la información sensorial alcanza la amígdala rápidamente a través de este atajo, no es absolutamente precisa, ya que, después de todo, la precisión es lo que aporta la corteza. Tal como veremos en el próximo capítulo, esto produce circunstancias trágicas cuando, por ejemplo, la amígdala decide que está viendo una pistola antes de que la corteza visual pueda informar de que realmente se trata de un teléfono móvil. Información sobre el dolor. La amígdala recibe noticias de ese desencadenante tan fiable de miedo y agresividad, el dolor. 50. Esto se produce gracias a la mediación de proyecciones procedentes de una estructura cerebral básica y antigua, la sustancia gris periacueductal. SGPA La estimulación de la SGPA puede provocar ataques de pánico, y tiene un mayor tamaño en las personas que tienen ataques de pánico crónicos. Considerando los papeles de la amígdala en la vigilancia, la incertidumbre, la ansiedad y el miedo, es el dolor impredecible, más que el dolor en sí mismo, el que activa la amígdala. El dolor y la respuesta de la amígdala a él depende totalmente del contexto, repugnancia de todas clases. La amígdala también recibe una proyección enormemente interesante proveniente de la corteza insular, o ínsula, una parte honoraria de la corteza prefrontal de la que hablaremos más extensamente en capítulos posteriores. 51. Si el lector, o cualquier otro mamífero, le da un bocado a un alimento rancio, la corteza insular se enciende, provocando que lo escupa, que tenga arcadas, sienta náuseas, que ponga una expresión facial de asco. La corteza insular procesa la repugnancia gustativa. Lo mismo se puede decir para los olores repugnantes. Sorprendentemente, los humanos también la activan al pensar en algo moralmente desagradable, por ejemplo, en la violación de las normas sociales o en individuos que están habitualmente estigmatizados por la sociedad. Y, en esa circunstancia, su activación conduce a la activación de la amígdala. Alguien te hace algo repulsivo o egoísta en un juego y el grado de la activación insular y amígdaloide predice. Cuánta indignación sientes y cuánta venganza te tomas. Todo esto tiene que ver con la sociabilidad. Ni la ínsula ni la amígdala se activan si es un ordenador el que te ha dado una puñalada por la espalda. La ínsula se activa cuando comemos una cucaracha o cuando imaginamos que lo hacemos. Y la ínsula y la amígdala se activan cuando imaginamos a las tribus vecinas como si fueran cucarachas asquerosas. Tal como veremos, esto es esencial para entender cómo nuestro cerebro procesa él, nosotros y ellos. Y, finalmente, la amígdala recibe montones de inputs provenientes de la corteza frontal. Ya hablaremos de ello. Algunos outputs que salen de la amígdala. Conexiones bidireccionales. Tal como veremos, la amígdala le habla a una gran parte de las regiones que le hablan a ella, incluyendo la corteza frontal, la ínsula, la sustancia gris periacueductal y las proyecciones sensoriales, modulando su sensibilidad. Interfaz amígdala hipocampo. Naturalmente, la amígdala habla con las demás estructuras límbicas, incluyendo el hipocampo. Como ya hemos expuesto, normalmente, la amígdala aprende el miedo y el hipocampo aprende los hechos indiferentes, desapasionados. Pero, en los momentos de miedo extremo, la amígdala induce al hipocampo a una clase de aprendizaje del miedo. 52. Volvamos al caso de la rata sometida a un condicionamiento del miedo. Cuando está en la jaula A, a una señal acústica le sigue una descarga. Pero en la jaula B eso no ocurre. Esto produce un condicionamiento dependiente del contexto. El sonido causa una inmovilización temerosa en la jaula A, pero no en la B. La amígdala aprende cuál es la pista del estímulo, la señal acústica, mientras que el hipocampo aprende el contexto de la jaula A frente al de la B. El aprendizaje combinado entre la amígdala y el hipocampo está muy focalizado. Todos recordamos la imagen del avión golpeando la segunda torre del World Trade Center, pero no si había nubes en el cielo. El hipocampo decide si vale la pena guardar un detalle, dependiendo de si la amígdala se lo ha tomado muy en serio. Además, la colaboración entre ambas se puede reajustar. Suponga que alguien le roba a punta de pistola en un callejón de un mal barrio de la ciudad. Después, dependiendo de la circunstancia, la pistola puede ser la pista y el callejón el contexto. O el callejón es la pista y el barrio malo el contexto. Outputs motores. Existe un segundo atajo en lo que respecta a la amígdala. Concretamente, cuando ésta se comunica con neuronas motoras que ordenan la ejecución de un movimiento. 53. Lógicamente, cuando la amígdala quiere activar un comportamiento, por ejemplo, la huida, le habla a la corteza frontal buscando su aprobación ejecutiva. Una vez más, existe una compensación, una solución intermedia, aumentar la velocidad saltándose la corteza, pero perdiendo precisión. De esta forma, el que un input tome el atajo puede dar pie a que creas ver un arma donde hay un teléfono móvil. Y también puede provocar que aprietes el gatillo antes de que seas consciente de ello. Excitación. Básicamente, los outputs que salen de la amígdala tienen que ver en su mayor parte con la activación de alarmas por todo el cerebro y el cuerpo. Tal como vimos, el núcleo de la amígdala es la amígdala central. 54. Las proyecciones saxánales salen de allí hasta una estructura de la amígdala llamada núcleo del lecho de la estría terminal, NLET. Este núcleo, a su vez, envía proyecciones hacia regiones del hipotálamo que inician la respuesta hormonal al estrés. Ver capítulo 4. Al igual que hacia zonas del mesencéfalo y del tronco cerebral que activan el sistema nervioso simpático e inhiben. El sistema nervioso parasimpático. Se produce algo emocionalmente excitante. La amígdala límbica de la capa 2 manda señales a regiones de la capa 1 y el ritmo cardíaco y la presión sanguínea aumentan. 55. La amígdala también activa una estructura del tallo cerebral llamada locus coergelis o locus ceruleo. Una especie de sistema nervioso simpático propio del cerebro. 56. Envía proyecciones que liberan norepinefrina por todo el cerebro, sobre todo, a la corteza. Si el locus coergelis está calmado y silencioso, entonces nosotros también lo estamos. Si está moderadamente activado, estamos en alerta. Y si está disparando como una banda de gánsteres gracias a los inputs que recibe de una amígdala excitada. Entonces todas las neuronas arriman el hombro. El patrón de proyección de la amígdala plantea una importante cuestión. 57. ¿Cuándo funciona el sistema nervioso simpático a toda marcha? Durante el miedo, la huida, la pelea y el sexo. O si acabas de ganar la lotería. Estás felizmente esprintando en un campo de fútbol o acabas de resolver el teorema de Fermat. Si eres de esa clase de personas. Un reflejo de esto se ve en el hecho de que, en los ratones macho, alrededor de una cuarta parte de las neuronas de un núcleo hipotalámico está implicada tanto en el comportamiento sexual como, cuando se estimula a una intensidad mayor, en el comportamiento agresivo. Esto tiene dos implicaciones. Tanto el sexo como la agresividad activan el sistema nervioso simpático, el cual, a su vez, puede influir en el comportamiento, la gente siente las cosas de manera diferente si, por ejemplo, su corazón va a toda máquina o si está latiendo despacio. ¿Significa esto que el patrón de tu excitación autónoma influye en lo que sientes? No realmente. Pero la retroalimentación autónoma influye en la intensidad de lo que se siente. Profundizaremos en este tema en el próximo capítulo. La segunda consecuencia refleja una idea central de este libro. Tu corazón hace más o menos lo mismo cuando sientes una furia homicida o cuando estás teniendo un orgasmo. De nuevo, lo opuesto al amor no es el odio, es la indiferencia. Con esto finalizamos nuestro resumen sobre la amígdala. En medio de toda esta jerga y complejidad, la característica más importante es el doble papel que juega la amígdala tanto en la ansiedad. El miedo y la agresividad no están forzosamente interrelacionados. No todos los miedos causan agresividad y no todos los comportamientos agresivos tienen su raíz en el miedo. El miedo produce habitualmente un aumento de la agresividad sólo en aquellos que ya son propensos a ella. Entre los individuos que carecen de la opción de expresar la agresividad con seguridad, el miedo consigue justo lo opuesto. La disociación entre miedo y agresividad es evidente en los psicópatas violentos. La antítesis de lo que es ser temeroso, tanto psicológicamente como subjetivamente son menos reactivos al dolor. Sus amígdalas son relativamente indiferentes ante los típicos estímulos evocadores del miedo y son más pequeñas de lo normal, 58. Esto encaja con la típica imagen de la violencia psicopática. No se lleva a cabo como una reacción excitada a una provocación. En vez de eso, es puramente instrumental, utilizando a otros como un medio para un fin de manera insensible, sin remordimientos y con indiferencia reptiliana. Por consiguiente, el miedo y la violencia no siempre son uña y carne. Pero es posible que se produzca una conexión cuando la agresividad provocada es reactiva, frenética y furiosa. En un mundo en el que ninguna neurona amigdaloide tenga por qué tener miedo y en lugar de eso pueda sentarse tranquilamente bajo su parra y su higuera, es muy probable que el mundo sea un lugar mucho más pacífico. 59. Ahora pasaremos a analizar minuciosamente la segunda de las tres regiones del cerebro, el lóbulo frontal. M. He pasado décadas estudiando el hipocampo. Ha resultado ser una experiencia positiva para mí. Espero que yo también haya resultado ser positivo para la materia. Aunque pienso que quizás tomé en su momento la decisión errónea, tal vez, todos estos años, debí haber estudiado el lóbulo frontal, ya que es la parte más interesante del cerebro. ¿Qué es lo que hace el lóbulo frontal? Su lista de competencias incluye la memoria funcional, la función ejecutiva, organizar el conocimiento de forma estratégica y luego iniciar una acción basándose en una decisión ejecutiva. El aplazamiento de la recompensa, la elaboración de planes a largo plazo, la regulación de las emociones y refrenar la impulsividad. 60. Es una lista inmensa de tareas. Agruparé estas diversas funciones bajo una única definición, que es apropiada para todas y cada una de las páginas de este libro. El lóbulo frontal te hace hacer lo que es más difícil cuando es lo que toca hacer. Para empezar, citaré algunas características importantes del lóbulo frontal. Es la región del cerebro que ha evolucionado más recientemente. No alcanzó su máximo esplendor hasta la aparición de los primates. Un porcentaje desproporcionado de genes exclusivos de los primates está activo en la corteza frontal. Además, dichos patrones de expresión génica están altamente individualizados, con una variabilidad interindividual mucho mayor que los niveles promedio de las diferencias presentes en todo el cerebro entre humanos y chimpancés. El lóbulo frontal está conectado de forma más compleja en los humanos que en los demás simios y, según algunas definiciones en lo que respecta a sus límites, también es proporcionalmente más grande. 61. El lóbulo frontal es la última región del cerebro en madurar completamente, siendo la mayoría de las subparts que han evolucionado más recientemente las últimas en hacerlo. Asombrosamente, no está completamente conectada hasta que el individuo ya está entre los 20 y los 30 años. Este asunto será importante en el capítulo dedicado a la adolescencia. Por último, el lóbulo frontal tiene un único tipo de célula. En general, el cerebro humano no es único porque hayamos desarrollado tipos únicos de neuronas, neurotransmisores, enzimas, etc. Las neuronas de los humanos y las de las moscas son sorprendentemente parecidas. La singularidad es cuantitativa por cada neurona de mosca. Nosotros tenemos chorrocientas neuronas más y tropecientas conexiones más, 62. La única excepción es un tipo poco conocido de neuronas que tienen una forma y un patrón de conexión distintivos. Llamadas neuronas de bon economo, también conocidas como neuronas en forma de uso. Al principio, se creyó que eran exclusivas de los humanos, pero hemos descubierto que también están presentes en otros primates, así como en ballenas, delfines y elefantes, 63. Forman un auténtico equipo estelar de especies socialmente complejas. Además, las pocas neuronas de bon economo que hay aparecen solo en dos subregiones del lóbulo frontal, tal como demostró John Almen en Caltech. De una de ellas ya hemos oído hablar, la ínsula, con su papel en la repugnancia gustativa y moral. La segunda es una región igualmente interesante llamada corteza cingulada anterior. Para dar una pista sobre su función, hablaremos más adelante de ella, diremos que es fundamental en la empatía. Así que, desde el punto de vista de la evolución, el tamaño, la complejidad, el desarrollo, la genética y el tipo de neurona, el lóbulo frontal es muy particular, siendo la versión humana la más singular de todas. Las subregiones del lóbulo frontal. La anatomía cortical frontal es endiabladamente complicada, y todavía existen debates sobre si algunas partes del lóbulo frontal existen en especies más sencillas. Sin embargo, hay algunos temas generales útiles. En la parte más frontal está la corteza prefrontal, CPF, la parte más nueva del lóbulo frontal. Como ya hemos dicho, la corteza frontal es fundamental para la función ejecutiva. Citando a George W. Bush en lo que respecta a la corteza frontal, la CPF es la decisora. De forma más general, la CPF elige entre opciones opuestas, Coca-Cola o Pepsi, soltar lo que piensas en realidad o contenerte, apretar el gatillo o no hacerlo. Y, a menudo, el conflicto que se ha de resolver es entre una decisión que está impulsada fuertemente por la cognición y otra, que lo está por las emociones. Una vez que la decisión ha sido tomada, la CPF envía órdenes a través de sus proyecciones al resto del lóbulo frontal, situado justo detrás de ella. Esas neuronas luego le hablan a la corteza premotora, situada justo detrás, que pasa la información a la corteza motora, la cual habla a los músculos. El resultado es la ejecución de un comportamiento, 64. Antes de analizar cómo influye el lóbulo frontal en el comportamiento social, empecemos con un aspecto más sencillo de su función, el lóbulo frontal y la cognición. ¿Cómo interpretar, hacer lo que es más difícil cuando es lo que toca hacer, en el ámbito de la cognición, definida por Jonathan Cohen, de Princeton, como, la capacidad de orquestar acción y pensamiento de acuerdo con objetivos internos, 65? Suponga el lector que ha buscado un número de teléfono de una ciudad en la que vivió hace un tiempo. El lóbulo frontal no solo lo recuerda todo este tiempo, sino que lo considera de una importancia estratégica. Justo antes de llamar, recuerda que es en otra ciudad y rescata de su memoria el prefijo de esa ciudad. Y, entonces, recuerda marcar el 1 antes del prefijo 66. El lóbulo frontal también tiene que ver con la concentración en las tareas. Si bajas de la acera con la idea de saltarte un semáforo en rojo, te fijas en el tráfico. Prestas especial atención al movimiento, calculando cuando es el mejor momento para cruzar con seguridad. Si bajas buscando un taxi, prestas atención a ver si ves un coche con una de esas lucecitas típicas de los taxis en su techo. En un gran estudio que se realizó, se entrenó a monos para que miraran una pantalla con puntos de varios colores que se movían en una dirección particular. Dependiendo de una señal, un mono tenía que prestar atención a un color o a un movimiento. Cada señal que indicaba un cambio en la tarea asignada desencadenaba un estallido de actividad en la CPF y, además, la supresión del flujo de información, color o movimiento, que era ahora irrelevante. Es un ejemplo de la CPF persuadiéndote para hacerlo más difícil. Si recuerdas que la regla ha cambiado, no lleves a cabo la respuesta previa habitual. 67. El óvulo frontal, también media en la función ejecutiva, tiene en cuenta bits de información. Busca patrones y luego escoge una acción estratégica. 68. Piense en este exigente test. Auténticamente, frontal. El experimentador le dice a un voluntario masoquista, voy al mercado a comprar melocotones, cereales, detergente para la lavadora, canela. Recita 16 productos y se le pide al voluntario que repita la lista. Puede que recuerde correctamente los primeros, los últimos o que cite algunos productos parecidos, por ejemplo, que diga nuez moscada en lugar de canela. A continuación, el experimentador repite la misma lista. En esta ocasión, el voluntario repite algunos más y evita repetir el caso de la nuez moscada. Se repite el proceso una y otra vez. Esto es más que un simple test de memoria. Con la repetición, los sujetos se dan cuenta de que cuatro de los productos son frutas, cuatro son productos de limpieza, cuatro son especias y cuatro son carbohidratos. Se agrupan en categorías. Y esto cambia la estrategia de codificación de los sujetos, ya que empiezan a agruparlos por grupos semánticos. Melocotones, manzanas, arándanos, no, quiero decir zarzamoras. Había otra fruta, no puedo recordar cuál. De acuerdo, cereales, pan, rosquillas, magdalenas. Comino, nuez moscada, mecachis, otra vez, quiero decir canela, orégano. Y, de principio a fin, la CPF impone una estrategia ejecutiva global para recordar el nombre de estos 16 productos. 69. La corteza prefrontal es fundamental en el pensamiento categórico, para organizar y pensar sobre bits de información con diferentes etiquetas. Los grupos de la CPF etiquetados como manzanas y melocotones son más próximos entre sí en un mapa, conceptual que las manzanas y los desatascadores de inodoros. En otro estudio relevante, se entrenaron monos para que diferenciaran entre fotos de un perro y de un gato. La CPF contiene neuronas individuales que responden a perro y otras que responden a gato. A continuación, los científicos transformaron las fotos mezclando características de ambos, creando híbridos que tenían porcentajes variados de perro y gato. Las neuronas perro de la CPF respondieron ante la visión de híbridos que eran un 80% de perro y un 20% de gato, o 60 diagonal 40, hasta llegar a las que eran 100% perro. Pero no lo hacían ante una que fuera 40 diagonal 60. Las que se activaban en ese caso eran las neuronas, gato, 70. El lóbulo frontal favorece el resultado menos esperado. Animado por los pensamientos suministrados desde las influencias que llenan el resto de este libro. Para. No son tus galletas. Irás al infierno. La autodisciplina es buena. Eres más feliz cuando estás más delgado. Proporcionándole a alguna neurona motora inhibidora a algo más que una oportunidad de lucha. Metabolismo frontal y una vulnerabilidad implícita. Esto plantea una cuestión importante que tiene que ver tanto con las funciones sociales como con las cognitivas del lóbulo frontal 71. Esa actitud, del tipo, si fuera tú, yo no haría eso, del lóbulo frontal es agotadora. Otras regiones del cerebro responden a situaciones que en algún grado son imprevistas. El lóbulo frontal sigue las reglas. Piense, por ejemplo, como cuando teníamos unos tres años, nuestros lóbulos frontales aprendieron una regla para el resto de nuestras vidas. No hagas pipí cada vez que te apetezca hacerlo. Y facilitaron los medios para que se estableciera esa norma, incrementando su influencia sobre las neuronas que regulan la vejiga. Además, el mantra frontal de la autodisciplina es buena, puesto en marcha cuando las galletas te están llamando. También se aplica cuando se economiza para aumentar los ahorros destinados a la jubilación. Las neuronas corticas frontales son generalistas, con patrones amplios de proyección, lo que les da más trabajo. 72. Todo esto consume energía y, cuando está trabajando mucho, el lóbulo frontal tiene unas tasas metabólicas extremadamente altas. Y lo mismo ocurre con las tasas de activación de genes relacionados con la producción de energía. 73. El concepto de fuerza de voluntad, en inglés, willpower, lo que literalmente significaría, energía dedicada a la voluntad, es más que una simple metáfora. El autocontrol es un recurso finito. Las neuronas frontales son células caras, y las células caras son células vulnerables. Congruente con esa idea es que el lóbulo frontal es atípicamente vulnerable a varios daños neurológicos. Un concepto pertinente con todo esto es el de carga cognitiva. Haga trabajar intensamente al lóbulo frontal, en una difícil tarea que implica la utilización de la memoria funcional, regulando el comportamiento social o llevando a cabo numerosas decisiones mientras está comprando. Inmediatamente después, la ejecución de una tarea diferente que dependa del lóbulo frontal se verá mermada. 74. Ocurre lo mismo durante la ejecución de tareas múltiples donde las neuronas de la CPF participan, simultáneamente en varios circuitos activados. Es muy importante señalar que, si se incrementa la carga cognitiva del lóbulo frontal, poco después, los sujetos se vuelven menos prosociales. 75. Menos comprensivos o serviciales. Más predispuestos a mentir. 76. O, si se incrementa la carga cognitiva con una tarea que requiera una difícil regulación emocional. Después el sujeto engaña más en lo que respecta a su dieta. 77. Así que el lóbulo frontal está inundado de autodisciplina calvinista, un superego que trabaja duro. 78. Pero, como ejemplo importante, muy pronto tras dejar de usar pañales, hacer el trabajo más complicado con los músculos de nuestra vejiga se convierte en algo automático. Lo mismo ocurre con otras tareas frontales que son inicialmente exigentes. Por ejemplo, estás aprendiendo a interpretar una pieza de música en el piano, hay un acorde difícil, y cada vez que te acercas a él, piensas, aquí viene. Recuerda, mete el codo para adentro, empieza con el pulgar. Una tarea clásica de memoria de trabajo. Y un día te das cuenta de que hace cinco notas que pasó ese acorde, fue bien y no tuviste que pensar en él. Y es entonces cuando el acorde fue transferido desde el óvulo frontal a regiones del cerebro más reflexivas. Por ejemplo, el cerebelo. Esta transición hacia el automatismo también sucede cuando eres bueno en deportes, cuando metafóricamente tu cuerpo sabe qué hay que hacer sin que pienses en ello. El capítulo dedicado a la moralidad considera el automatismo en un ámbito mucho más importante. ¿Resistirse a mentir es una tarea exigente para tu lóbulo frontal o es un hábito que no cuesta esfuerzo alguno? Tal como veremos, la honestidad a veces surge más fácilmente gracias al automatismo. Esto ayuda a explicar la respuesta típica dada después de que alguien se comporte de una manera profundamente valiente. ¿En qué estabas pensando cuando te tiraste a aquel río para salvar a ese niño que se estaba ahogando? No estaba pensando, antes de pensarlo ya había saltado. A menudo, la neurobiología del automatismo intercede realizando los actos morales más difíciles, mientras que la neurobiología del lóbulo frontal intercede trabajando duro a la hora de escribir un artículo. Sobre el tema, el lóbulo frontal y el comportamiento social. Las cosas se ponen interesantes cuando el lóbulo frontal tiene que añadir factores sociales a una mezcla cognitiva. Por ejemplo, una parte de la CPF de un mono contiene neuronas que se activan cuando éste comete un error en una tarea cognitiva u observa a otro mono cometerlo. Algunas se activan únicamente cuando es un animal en particular el que comete el error. En un estudio de neuroimagen con humanos, estos tenían que elegir algo, teniendo en cuenta sus elecciones previas y el consejo de otra persona. Diferentes circuitos de la CPF permitían hacer un seguimiento de reflexiones, impulsadas por la recompensa e, impulsadas por el consejo, 79. Hallazgos como estos nos conducen hacia el papel central del lóbulo frontal en el comportamiento social, 80. Esto se puede apreciar al comparar varios primates. Entre las especies de primates, cuanto mayor es el tamaño del grupo social promedio, más grande es el tamaño relativo del lóbulo frontal. Esto es especialmente cierto en las especies que podríamos llamar fisión-fusión, en las que hay veces en que los subgrupos se separan y funcionan de manera independiente durante un tiempo antes de reagruparse. Una estructura social de ese tipo es exigente. Requiere modificar la escala del comportamiento apropiado al tamaño del subgrupo y a su composición. Lógicamente, los primates de las especies fisión-fusión, chimpancés, bonobos, orangutanes, monos-araña, tienen un mejor control inhibitorio del lóbulo frontal sobre el comportamiento que el que muestran los primates que no encajan en la descripción de fisión-fusión, gorilas, capuchinos, macacos. Entre los humanos, cuanto mayor sea la red social de alguien, medida por el número de personas con las que se escribe, mayor es una subregión particular de la CPF. Siga atento, 81. Eso está bien, pero no podemos decir si el hecho de que esa región cerebral sea grande causa la sociabilidad o es al revés, dando por hecho que existe causalidad. Otro estudio resuelve este dilema. Si macacos-resus son colocados aleatoriamente en grupos sociales, durante los siguientes 15 meses, cuanto más grande es el grupo, más grande se hace la CPF. La complejidad social expande el lóbulo frontal. Utilizamos el lóbulo frontal para hacer las cosas más difíciles de los contextos sociales. Felicitamos a los anfitriones por una cena incomestible. Nos abstenemos de golpear al irritante compañero de trabajo. No intentamos nada sexual con alguien a pesar de nuestras fantasías. No eructamos a todo volumen durante una elegía. Una buena forma de apreciar el lóbulo frontal es ver qué sucede cuando éste está dañado. El primer paciente frontal, el famoso Phineas Gage, fue identificado en 1848 en Vermont. Gage, el capataz de un equipo que construía una línea ferroviaria, se hirió cuando, por accidente, una explosión de pólvora hizo volar una barra de hierro de casi 5 kilos de peso que se usaba para compactar la carga explosiva, y ésta le atravesó el lado izquierdo de la cara saliendo por la parte superior de su cráneo. Aterrizó a 24 metros de distancia, junto a gran parte de su lóbulo frontal izquierdo. Sorprendentemente, sobrevivió y recuperó la salud. Pero el respetado y equilibrado Gage había cambiado. En palabras del médico que le trató durante esos años. El equilibrio o balance, por así decirlo, entre sus facultades intelectuales y sus inclinaciones animales parece que ha sido destruido. Es errático, irreverente y en ocasiones se permite blasfemias repugnantes, algo que anteriormente no era habitual en él, manifestando muy poco respeto hacia sus compañeros. Contrario a toda restricción o consejo cuando entra en conflicto con sus deseos. En ocasiones es pretenciosamente obstinado, aunque caprichoso e indeciso, trazando muchos planes de futuro, pero, si ni siquiera terminar de organizar uno, lo abandona por otros que le parecen más factibles. Gage fue descrito por sus amigos como «alguien que ya no era Gage». Fue incapaz de retomar su trabajo y se limitó a aparecer, con su barra, en una exhibición organizada por Peter Barnum. Una historia desgarradora. Increíblemente, Gage mejoró. Un par de años después de su lesión, pudo volver a trabajar, principalmente, como conductor de diligencias, y fue descrito como alguien con un comportamiento en líneas generales apropiado. El tejido del óvulo frontal derecho que le quedaba adquirió algunas de las funciones que se perdieron con la lesión. Esa maleabilidad del cerebro es el tema central del capítulo 5. Otro ejemplo de lo que ocurre cuando el óvulo frontal está dañado se puede observar en la demencia frontotemporal, DFT, que empieza cuando se daña el óvulo frontal, enigmáticamente. Las primeras neuronas que mueren son esas misteriosas neuronas boneconomo que son exclusivas de los primates, elefantes y cetáceos, 83. ¿Cómo son las personas que tienen DFT? Muestran un comportamiento desinhibido y conductas sociales inapropiadas. También muestran apatía y una falta de iniciación de comportamientos que refleja el hecho que, el décise, está siendo destruido, 84. Algo parecido se observa en los pacientes que sufren la enfermedad de Huntington, un desorden horrible que es debido a una mutación muy extraña. Los circuitos subcórtex que coordinan el envío de señales a los músculos se destruyen, y el enfermo se ve progresivamente incapacitado debido a movimientos involuntarios y bruscos. La diferencia es que, además, hay daño frontal, que a menudo se produce antes del daño subcórtex. En aproximadamente la mitad de los pacientes también se observa un comportamiento desinhibido, robo, agresividad, hipersexualidad, brotes en los que manifiestan un deseo impulsivo e inexplicable de participar en juegos de azar. 85. La desinhibición social y del comportamiento también se produce en individuos que han sufrido daños debidos a un accidente cardiovascular en el lóbulo frontal, por ejemplo, un comportamiento sexualmente agresivo en un octogenario. Hay otra circunstancia en la que el frontal es hipofuncional, dando como resultado manifestaciones del comportamiento parecidas, hipersexualidad, estallidos emocionales. Actos extravagantemente ilógicos, 86. ¿Qué enfermedad es esta? No es una enfermedad. Lo que ocurre es que está usted soñando. Durante la fase REM del sueño, cuando soñamos, el lóbulo frontal se desconecta y los guionistas de sueños campanas sus anchas. Además, si se estimula el lóbulo frontal cuando las personas sueñan, el sueño parece menos un sueño, ya que en este hay más autoconciencia. Y existe otra circunstancia no patológica en la que la CPF se silencia, produciendo tsunamis emocionales durante el orgasmo, un último ámbito del daño frontal. Adrián Dan, de la Universidad de Pensilvania, y Kent Kiel, de la Universidad de Nuevo México, informan en un estudio que los psicópatas criminales muestran un descenso en la actividad del lóbulo frontal y hay menos conexión entre la CPF y otras regiones del cerebro, al compararlos en un estudio con un grupo control de criminales no psicopáticos y otro de no criminales. Además, un porcentaje sorprendentemente grande de personas encarceladas por crímenes violentos tiene un precedente de trauma por contusión en el lóbulo frontal 87. Hablaremos más de esto en el capítulo 16. Declaración obligatoria de la falsedad de la dicotomía entre la cognición y la emoción. La CPF está formada por varias partes, subparts y subsubpartes, suficientes para que los neuroanatomistas no se queden sin trabajo. Dos regiones son esenciales. Primero, está la parte dorsal de la CPF, concretamente, la CPF dorsolateral, CPFDL. No se preocupe por las palabras dorsal o dorsolateral, solo es jerga científica 88. La CPFDL es la decisora de las decisoras, es la parte más racional, cognitiva, funcional, menos sentimental de la CPF. Es la parte de la CPF que ha evolucionado más recientemente y la última en alcanzar su plena madurez. Sobre todo, escucha y habla a otras regiones corticales. Además de la CPFDL, tenemos la parte ventral de la CPF, concretamente, la CPF ventromedial, CPFVM. Es la región frontocortical que Guayenauta, el visionario neuroanatomista, convirtió en miembro honorario del sistema límbico debido a sus interconexiones con él. Lógicamente, la CPFVM tiene que ver con el impacto de la emoción en la toma de decisiones. Y muchos de nuestros mejores y peores comportamientos implican interacciones de la CPFVM con él, sistema límbico y la CPFDL 89. Las funciones de la CPFDL cognitiva son el origen de la elección de realizar las cosas más difíciles. 90. Es la región frontocortical que está más activa cuando alguien renuncia a una recompensa inmediata para conseguir, una más grande más tarde. Piense en un dilema moral clásico, ¿es correcto matar a una persona para así poder salvar a cinco? Cuando la gente pondera esa cuestión, una mayor activación de la CPFDL predice una mayor probabilidad de responder afirmativamente. Pero, tal como veremos en el capítulo 13, también depende en buena medida de cómo se realice la pregunta. Monos con lesiones en la CPFDL no pueden cambiar de estrategia a la hora de realizar una labor. Cuando la recompensa asociada para cada una de ellas cambia, persisten con la estrategia que les ofrece la recompensa más inmediata, 91, de forma similar. Los humanos con la CPFDL dañada son incapaces de planear o de aplazar la recompensa. Siguen llevando a cabo estrategias que les ofrecen una recompensa inmediata y muestran un pobre control ejecutivo. Sobre su comportamiento, 92. Sorprendentemente, la técnica de la estimulación magnética transcranial puede silenciar temporalmente parte de la corteza de un individuo, tal como hizo Ernst Fehr, de la Universidad de Zurich, en un estudio fascinante, 93. Cuando se silenciaba la CPFDL, los sujetos que intervenían en un juego experimental sobre economía aceptaban impulsivamente ofertas mezquinas que, en circunstancias normales, rechazarían, con la esperanza de recibir mejores ofertas en el futuro. Esto ocurría significativamente cuando intervenía la sociabilidad. El silenciado de la CPFDL no tenía efecto si los sujetos pensaban que el otro jugador era un ordenador. Además, los controles y sujetos con la CPFDL silenciada clasificaban ofertas mezquinas como igualmente injustas. Así, tal como concluyeron los autores, los sujetos, con la CPFDL silenciada, se comportan como si no pudieran llevar a cabo sus objetivos de forma justa. ¿Cuáles son las funciones de la CPFVM emocional 94? Pues las que podríamos esperar, dados los inputs que recibe de las estructuras límbicas. Se activa si la persona a la que apoyas gana un partido o si escuchas música agradable en lugar de disonante, especialmente si la música tiene momentos en los que provoca escalofríos. ¿Cuáles son los efectos de una lesión en la CPFVM 95? Muchas cosas siguen siendo normales, la inteligencia, la memoria funcional, la creación de estimaciones. Los individuos pueden hacerlo más difícil cuando se trata de labores puramente cognitivas frontales. Por ejemplo, rompecabezas en los que tienes que declinar dar un paso adelante para poder avanzar dos más. Las diferencias aparecen cuando se trata de decisiones sociales emocionales. Los pacientes con lesiones en la CPFVM, simplemente, no pueden decidir 96. Comprenden las opciones y pueden aconsejar sabiamente a otras personas que estén en circunstancias parecidas. Pero cuanto más cercana y más emocional sea la situación supuesta, más problemas tendrán. Damasio ha creado una influyente teoría sobre la toma de decisiones cargadas de emoción, arraigada en las doctrinas filosóficas de Ume y William James, y que discutiremos dentro de poco. 97. Resumiendo, el óvulo frontal ejecuta experimentos intuitivos del tipo, ¿qué ocurriría si, por ejemplo, cómo me sentiría si se diera este resultado? Y escoge teniendo en mente la respuesta a esa pregunta. Al lesionarse la CPFVM se eliminan los inputs límbicos procedentes de la CPF, se eliminan las intuiciones o presentimientos, y se hace más difícil la toma de decisiones. Además, las decisiones posteriores son altamente funcionales. Los pacientes con la CPFVM lesionada están atípicamente dispuestos a sacrificar a una persona, incluso si se trata de un miembro de su familia, para salvar a cinco extraños. 98. Están más interesados en los resultados que en sus motivos emocionales subyacentes, castigando a alguien que mata accidentalmente, pero no a alguien que ha intentado asesinar, pero ha fracasado, porque, después de todo, nadie ha muerto en el segundo de los casos hipotéticos. Es el señor Spock, utilizando sólo la CPFDL. Hay que remarcar un punto esencial. La gente que dicotomiza entre pensamiento y emoción a menudo prefiere lo primero, ya que ve la emoción como sospechosa. Se atasca en la toma de decisiones al ponerse sentimental, canta demasiado alto, se viste de forma extravagante y se deja crecer el pelo de las axilas. Desde este punto de vista, si nos deshiciéramos de la CPFVM, seríamos más racionales y funcionaríamos mejor, pero ese no es el caso, tal como recalcó elocuentemente Damasio. Las personas con lesiones en la CPFVM no sólo tienen problemas con la toma de decisiones, sino que también toman malas decisiones. 99. Muestran tener un juicio bastante mediocre a la hora de elegir amigos y socios y no cambian de comportamiento, basándose en respuestas negativas. Por ejemplo, piense en alguna tarea relacionada con el juego en el que las distintas recompensas para varias estrategias cambien sin que los sujetos lo sepan, pero estos sí que pueden cambiar su estrategia de juego. Los sujetos de control cambian de manera óptima, incluso a pesar de que no puedan ser capaces de expresar cómo han cambiado las tasas de recompensas. Los que tienen lesiones en la CPFVM no lo hacen, incluso a pesar de que sí puedan decir cómo han cambiado las recompensas. Sin una CPFVM, puede que sepas lo que significa una respuesta negativa, pero no sabes lo que se siente en las entrañas al recibirla y por eso no cambias de comportamiento. Tal como vimos, sin la CPFVM, el superego metafórico desaparece, dando como resultado individuos que ahora son hiperagresivos e hipersexuales. Pero, sin una CPFVM, el comportamiento es inapropiado en cuanto a que éste pasa a ser distante. Sería el caso de una persona que, cuando se encuentra a alguien después de un largo tiempo, dice, hola, he visto que has ganado un poco de peso. Y cuando, más tarde, su esposa, avergonzada con su respuesta, le reprenda, dirá tranquilamente, aunque desconcertado, pero sí es verdad. La CPFVM no es el apéndice vestigial del lóbulo frontal, siendo la emoción algo parecido a la apendicitis, inflamando el cerebro sensible. Al contrario, es esencial, 100. No lo sería si nos hubiéramos convertido en vulcanianos. Pero siempre que el mundo esté lleno de humanos, la evolución nunca nos haría de esa forma. Las activaciones de la CPFDL y de la CPFVM pueden estar inversamente correlacionadas. En un excelente estudio en el que se proporcionó un teclado a unos pianistas de jazz cuando estaban sometidos a un escáner cerebral, la CPFVM se activó más y la CPFDL menos cuando los sujetos improvisaban. En otro estudio, los sujetos juzgaban actos hipotéticamente dañinos. Cuando ponderaban la responsabilidad de los autores de esos actos, se activaba la CPFDL. Y cuando decidían el grado del castigo, se activaba la CPFVM-101. Cuando los sujetos realizaban una tarea en la que las probabilidades de las recompensas para varias estrategias, cambiaban y a ellos se les permitía cambiar siempre de estrategia. La toma de decisiones reflejaba la existencia de dos factores. A. El resultado de la acción más reciente. Cuanto mejor era ese resultado, más activación mostraba la CPFVM y B. Los índices de recompensa de todas las rondas previas, algo que requería una visión retrospectiva amplia. Cuanto mejores eran las recompensas. A largo plazo, más activación mostraba la CPFDL. La activación relativa entre las dos regiones predecía las decisiones que tomaban los sujetos. 102. Un punto de vista simplista es que la CPFVM y la CPFDL batallan perpetuamente para que la emoción domine a la cognición y viceversa. Pero, mientras que la emoción y la cognición están algo separadas, rara vez son opuestas. En lugar de eso, están entrelazadas en una relación colaborativa necesaria para un funcionamiento normal, a medida que las tareas que tienen componentes tanto emotivos como cognitivos son más difíciles. Haciendo que la decisión económica sea cada vez más compleja en un escenario que cada vez es más injusto. La actividad de las dos estructuras está cada vez más sincronizada. El óvulo frontal y su relación con el sistema límbico. Ahora tenemos una idea de lo que hacen las diferentes subdivisiones de la CPF y cómo la cognición y la emoción interactúan neurobiológicamente. Esto nos lleva a considerar cómo interactúan el lóbulo frontal y el sistema límbico. En estudios de referencia realizados por Joshua Greene, de Harvard, y Jonathan Cohen, de Princeton, se demostró que las partes emocionales y cognitivas del cerebro pueden disociarse un poco. 103. Usaron el famoso dilema filosófico del tranvía suelto, en el que un tranvía está a punto de atropellar a cinco personas y debes decidir si es correcto matar a una persona para salvar a las cinco. La composición del dilema es la clave. En una versión está en tu mano mover una palanca, haciendo que el tranvía se desvíe a una vía lateral. Esto salva a las cinco, pero el tranvía atropella a otra persona que se hallaba en esa otra vía. De un 70 a un 90% de personas afirman que esa sería su elección. En el segundo escenario, empujas con tus propias manos a la persona en cuestión frente al tranvía. Este se detiene, pero la persona muere. De un 70 a un 90% de personas dicen que no lo harían. El porcentaje es más o menos el mismo, pero se trata de decisiones completamente diferentes. Greene y Cohen les ofrecieron a los sujetos las dos posibilidades mientras se tomaban neuroimágenes de estos. El hecho de contemplar la idea de matar intencionadamente a alguien con tus propias manos activa la CPFDL, la decisora, junto a regiones relacionadas con la emoción que responden a estímulos repelentes, incluyendo una región cortical que se activa con palabras cargadas de emoción, la amígdala y la CPFVM. Cuanto más se active la amígdala y más negativas sean las emociones que siente el participante a la hora de decidir, menos probabilidades tiene de empujar a esa persona. ¿Y qué pasa cuando las personas contemplan de forma distante el hecho de empujar una palanca que mata involuntariamente a alguien? Solo se activa la CPFDL. Es una decisión tan cerebral como elegir qué llave inglesa necesitas para arreglar un aparato. Un gran estudio, 104. Otros estudios han examinado las interacciones existentes entre las partes cognitivas y emocionales del cerebro. Algunos ejemplos a continuación. En el capítulo 3 hablaremos de una inquietante investigación. Sometemos a una persona media a un escáner cerebral y le mostramos una fotografía de alguien de otra raza, únicamente durante una décima de segundo. Es demasiado rápido para que se dé cuenta de lo que ha visto. Pero, gracias al atajo anatómico del que hemos hablado, la amígdala lo percibe y se activa. Haga lo contrario. Enséñele la fotografía durante algo más de tiempo. De nuevo, se activa la amígdala, pero, en esta ocasión, también lo hace la CPFDL, inhibiendo la amígdala. El esfuerzo de controlar lo que para la mayoría de las personas es una respuesta inicial difícil de aceptar. En el capítulo 6 analizaremos experimentos en los que el sujeto participa en un juego con otras dos personas y se le manipula para que sienta que se le está dejando de lado. Eso activa su amígdala, la sustancia gris periacueductal, la región antigua del cerebro que ayuda a procesar el dolor físico, la corteza cingulada anterior y la ínsula. Una imagen anatómica de la ira, la ansiedad, el dolor, la indignación y la tristeza. Poco después de que se active su CPF provocando racionalizaciones, solo es un estúpido juego. Tengo amigos, mi perro me quiere, la amígdala y las demás estructuras se calman. ¿Y qué ocurre si le haces lo mismo a otra persona cuyo lóbulo frontal no es plenamente funcional? La amígdala se activa cada vez más y la persona se siente cada vez más angustiada. ¿Qué enfermedad neurológica está implicada en este proceso? Ninguna. Se trata del adolescente típico. Finalmente, la CPF interviene para hacer desaparecer la sensación de miedo. Ayer, la rata aprendió, después de ese sonido viene una descarga, así que cuando oye ese sonido empieza a desencadenarse el temblor. Hoy no hay descarga si la rata ha aprendido otra verdad que sienta precedente, pero hoy no. La primera verdad sigue estando ahí, como demostración, si de nuevo se encadena el sonido con la descarga, el restablecimiento del temblor al oír el sonido se produce más rápidamente que cuando tal asociación fue aprendida inicialmente. ¿Dónde se consolida él, pero hoy no? En la CPF, después de recibir información del hipocampo 105. La CPF medial activa circuitos inhibidores en la ABL y la rata deja de temblar cuando oye el tono. En un experimento similar, pero que refleja la cognición específica de los humanos, se condiciona a personas para que asocien un cuadrado azul que aparece en una pantalla con una descarga, y la amígdala se activa cada vez que dicha persona ve el cuadrado. Pero lo hace menos en sujetos que reevalúan la situación, activando la CPF medial pensando, por ejemplo, en un hermoso cielo azul. De esta forma, el sujeto intenta regular la emoción mediante el pensamiento 106. Es muy difícil regularlo. Intente no pensar en un hipopótamo, pero es aún más difícil regular la emoción. Mi colega y amigo íntimo de Stanford, James Gross, ha explorado este aspecto con sus investigaciones. Primero de todo, pensar de manera diferente. Sobre algo emocional no es lo mismo que simplemente suprimir la expresión de las emociones. Por ejemplo, muéstrele a alguien algún reportaje gráfico de, digamos, una amputación. Los sujetos se ven afectados, se activa su amígdala y su sistema nervioso simpático. A continuación, ordenamos a un grupo que esconda sus emociones. Os voy a enseñar otro vídeo y quiero que ocultéis vuestras reacciones emocionales. ¿Cómo conseguir que dicha ocultación sea efectiva? Distinguiendo entre estrategias centradas en los antecedentes y las entradas en la respuesta. Las entradas en la respuesta devuelven el caballo emocional a su caballeriza después de la estampida. Está usted observando la siguiente filmación horrorosa, sintiéndose indispuesto y piensa, de acuerdo, tranquilízate, respira lentamente. Habitualmente esto produce una mayor activación de la amígdala y del sistema nervioso simpático. Las estrategias centradas en los antecedentes suelen funcionar mejor, ya que mantienen la puerta de la caballeriza cerrada desde el principio. Se trata de pensar o sentir en otra cosa, por ejemplo, las últimas vacaciones. O pensar o sentir de forma diferente sobre lo que se está viendo, evaluándolo de nuevo, por ejemplo, pensando, no es real, son solo actores. Y, cuando se hace correctamente, la CPF, especialmente la CPFDL, se activa. La amígdala y el sistema nervioso simpático se amortiguan y la aflicción subjetiva se reduce. 107. La reevaluación de los antecedentes explica el funcionamiento de los placebos. 108. Al pensar, me van a punzar el dedo con un alfiler. Se activa la amígdala al mismo tiempo que unos circuitos de regiones cerebrales sensibles al dolor. Y el alfiler duele. Si te dicen de antemano que el untarte crema de manos en el dedo es un método analgésico potente, y piensas, me van a punzar en un dedo con un alfiler, pero esta crema bloqueará el dolor, la CPF se activa, mitigando la actividad de la amígdala y de la circuitería asociada al dolor, disminuyendo también la percepción de éste, a una escala mayor. Procesos de reflexión como éste constituyen el núcleo de un tipo particularmente efectivo de psicoterapia, la terapia cognitivo-conductual, TCC, utilizada para el tratamiento de desórdenes de regulación emocional. 109. Piense en alguien con un desorden de ansiedad social provocado por una horrible experiencia traumática anterior. Para resumirlo, diremos que la TCC le proporciona las herramientas para reevaluar las circunstancias que le provocan la ansiedad. Recuerde que en esta situación social, los sentimientos que está sintiendo se basan en lo que sucedió con anterioridad, no en lo que está sucediendo ahora. 110. El control de las respuestas emocionales con pensamientos es un proceso muy estructurado. El óvulo frontal calma a la sobrecitada amígdala. Pero la relación entre la CPF y el sistema límbico también puede ser ascendente. Cuando una decisión implica un instinto visceral. Este es el eje de la hipótesis del marcador somático de Damasio. El hecho de escoger entre diferentes opciones puede implicar la necesidad de un análisis coste-beneficio cerebral, pero también implica la existencia de marcadores somáticos, simulaciones internas de cómo nos sentaría cada posible resultado, que se desarrollan en el sistema límbico y que llegan a la CPF-VM. El proceso no es un experimento mental, es un experimento emocional, de hecho, es una memoria emocional de un futuro posible. Un marcado somático leve activa únicamente el sistema límbico. 111. ¿Debería llevar a cabo el comportamiento A? Puede que no, la posibilidad del resultado B me da miedo. Un marcador somático más vivido también activa el sistema nervioso simpático. ¿Debería llevar a cabo el comportamiento A? Definitivamente, no. Se me pone la piel de gallina pensando en la posibilidad de que se produjera el resultado B. Aumentando experimentalmente la potencia de esa señal simpática se fortalece la aversión. Este es un ejemplo de la normal colaboración entre el sistema límbico y la corteza frontal. 112. Por supuesto, las cosas no están siempre tan equilibradas. La ira, por ejemplo, hace que la gente sea menos analítica y más reflexiva en las decisiones que toma respecto al castigo. Las personas estresadas toman a menudo malas y horribles decisiones, influidas por la emoción. En el capítulo 4 analizaremos qué les hace el estrés a la amígdala y al lóbulo frontal. 113. Los efectos del estrés sobre el óvulo frontal son diseccionados por el difunto psicólogo de Harvard, Daniel Wegner, en un artículo titulado Con mucho acierto. ¿Cómo pensar, decir o hacer exactamente lo peor en cualquier ocasión? 114. Considera lo que Edgar Allan Poe llamó el demonio de la perversidad. Vemos un surco en la carretera frente a nosotros y metemos nuestra bicicleta en él. Nos grabamos mentalmente que no hemos de mencionar un asunto delicado en la conversación y luego nos encogemos. De horror cuando soltamos exactamente ese asunto. Llevamos con cuidado la copa de vino mientras cruzamos la habitación, pensando todo el rato, no la derrames. Y luego la derramamos sobre la alfombra ante la mirada de nuestro anfitrión. Wegner demostró la existencia de un proceso de dos pasos en la regulación frontocortical. A. Una corriente identifica X como algo que es muy importante. B. La otra corriente determina si la conclusión es, haz X o, nunca hagas X. Y durante el estrés, la distracción o cuando la carga cognitiva es pesada, las dos corrientes se pueden disociar. La A hace acto de presencia sin que la corriente B diga que bifurcación de la carretera hay que tomar. Las posibilidades de que hagas precisamente lo erróneo surgen, no a pesar de tus mejores esfuerzos, sino por la versión estresada de ellos. Con esto concluimos nuestro resumen del lóbulo frontal. El mantra es que te hace hacer lo más difícil cuando es lo que toca hacer. Recalcaremos cinco puntos finales. Hacer lo más difícil no es un buen argumento efectivo a la hora de valorar más la emoción o la cognición. Por ejemplo, tal como se explica en el capítulo 11, somos muy prosociales en cuanto a la moralidad de nuestro grupo cuando dominan nuestras rápidas e implícitas emociones e intuiciones, pero somos más prosociales respecto a la moralidad de grupos con los que no nos identificamos cuando la cognición es la que domina. Es fácil sacar la conclusión de que la CPF tiene que ver con la prevención de comportamientos imprudentes. No hagas eso, te arrepentirás, pero no siempre es ese el caso. Por ejemplo, en el capítulo 17 veremos la sorprendente cantidad de esfuerzo frontocortical que puede suponer el apretar un gatillo. Como en todo lo referente al cerebro, la estructura y la función del lóbulo frontal varían enormemente entre los diferentes individuos. Por ejemplo, la tasa metabólica de reposo de la CPF varía aproximadamente 30 veces entre diferentes personas. 115. ¿Qué es lo que produce tales diferencias individuales? Lea el resto de este libro. 116. Hacer lo que es más difícil cuando es lo que toca hacer. Lo correcto o lo que toca hacer se utiliza en este caso en un sentido neurobiológico e instrumental, en lugar de en un sentido moral. Pensemos en el acto de mentir. Obviamente, el lóbulo frontal ayuda en el duro trabajo de resistirse a la tentación. Pero mentir competentemente también es una tarea principal del lóbulo frontal, particularmente de la CPFDL, controlando el contenido emocional de una señal, generando una distancia abstracta entre el mensaje y su significado. Resulta muy interesante el hecho de que los mentirosos patológicos tienen una cantidad anormalmente grande de materia blanca en la CPF, lo que indica un cableado más complejo, 117. Pero, de nuevo, lo que hay que hacer, lo correcto, en el escenario del lóbulo frontal ayudando a mentir esa moral. Un actor miente a su público cuando muestra los sentimientos de un taciturno príncipe danés. Acorde a la ética situacional, una niña miente al decirle a su abuela lo excitada que está con su regalo, ocultando el hecho de que ya tenía ese juguete. Un líder dice mentiras descaradas, empezando una guerra. Un financiero que utiliza la venta piramidal defrauda a sus inversores. Una campesina miente a un matón uniformado al decirle que no tiene ni idea de cómo han logrado esconderse unos refugiados en su ático. Como en todo lo que tiene que ver con el lóbulo frontal, es siempre importante el contexto. ¿De dónde saca el lóbulo frontal la motivación metafórica para hacerlo más difícil? Para responder a esta cuestión tendremos que hablar de nuestro último apartado, el sistema dopaminérgico, de recompensa del cerebro, sistema dopaminérgico mesolímbico y mesocortical. L. A recompensa, el placer y la felicidad son temas complejos y su búsqueda se realiza, al menos de una forma rudimentaria, en muchas especies. El neurotransmisor dopamina es fundamental para comprender todo esto. Núcleos, inputs y outputs. La dopamina se sintetiza en diversas regiones cerebrales. Una de esas regiones ayuda a iniciar el movimiento. Una lesión en ese lugar produce la enfermedad de Parkinson. Otra regula la liberación de una hormona de la pituitaria. Pero el sistema dopaminérgico que nos interesa surge a partir de una región antigua y evolutivamente conservada situada cerca del tallo cerebral, llamada área tegmental ventral, de aquí en adelante el tegmento. Un objetivo principal de estas neuronas dopaminérgicas es la última región polisilábica que vamos a presentar. En este capítulo, el núcleo abcumbens, de aquí en adelante el abcumbens. Hay un debate abierto sobre si el abcumbens debería incluirse como parte del sistema límbico, al menos, tiene bastantes características que respaldarían esa inclusión. Este sería un primer vistazo de la organización de esta circuitería. 118. A. El tegmento manda proyecciones a la cumbens y a, otras, áreas límbicas como la amígdala y el hipocampo. Esto recibe colectivamente el nombre de, vía mesolímbica de la dopamina. B. El tegmento también envía proyecciones a la CPF, pero, significativamente, a ninguna otra área cortical. Esta vía se llama, vía mesocortical de la dopamina. Agruparé ambas vías llamándolas, sistema dopaminérgico, ignorando que no siempre se activan simultáneamente. 119. C. El acumbens manda proyecciones a regiones asociadas con el movimiento. D. Naturalmente, la mayoría de las regiones que reciben proyecciones del tegmento o del acumbens envían proyecciones de vuelta, hacia ellos. Las más interesantes serán las proyecciones de la amígdala y de la CPF. Recompensa. Como primera idea, podemos decir que el sistema dopaminérgico tiene que ver con la recompensa. Diversos estímulos agradables activan las neuronas del tegmento, desencadenando la liberación de la dopamina. 120. Existen algunas evidencias que apoyan esto. A. Drogas como la cocaína, la heroína y el alcohol liberan dopamina en el acumbens. B. Si la liberación tegmental de la dopamina es bloqueada. Los estímulos que anteriormente implicaban una recompensa ahora se vuelven aversivos. C. El estrés o el dolor crónico agotan la dopamina y disminuyen la sensibilidad de las neuronas de liberarla. Dopamina a la estimulación, produciendo el síntoma característico de la depresión. La ángidounie y la incapacidad de sentir placer. Algunas recompensas, como el sexo, liberan dopamina en todas las especies que se han examinado. 121. En el caso de los humanos, sólo compensar en el sexo es suficiente. 122. La comida provoca la liberación de dopamina en individuos hambrientos de todas las especies, con un giro añadido en los humanos. Muestra una foto de un batido a alguien después de que se haya bebido uno y apenas habrá activación dopaminérgica. Hay saciedad. Pero en el caso de sujetos que han estado haciendo dieta, sigue habiendo activación. Si estás trabajando para restringir tu ingesta alimenticia, un batido sólo consigue que desees otro. El sistema mesolímbico de la dopamina también responde ante una estética agradable. 123. En un estudio determinado, la gente escuchaba música que era nueva para ellos. Cuanto más se activaba el act-convence, más probabilidades había de que esos sujetos fueran más tarde a comprarse esa música. Y luego tenemos la activación dopaminérgica ante las invenciones culturales artificiales. Por ejemplo, cuando los machos típicos miran fotografías de coches deportivos. Los patrones de la liberación de dopamina son más interesantes cuando tienen que ver con interacciones sociales. 124. Algunos hallazgos son realmente conmovedores. En un estudio, un sujeto participaba con otra persona en un juego experimental económico en el que un jugador era recompensado bajo dos circunstancias. A. Si ambos jugadores cooperan, cada uno de ellos recibe una recompensa moderada y B. Apuñalar por la espalda al otro jugador daba una recompensa grande, mientras que la otra persona no recibía nada. Mientras que ambos resultados incrementaban la actividad dopaminérgica. El mayor incremento se produjo después de la cooperación. 125. En otra investigación se examinó el comportamiento económico de individuos castigadores. 126. En un estudio, los sujetos participaban en un juego en el que el jugador B podía jugársela al jugador A para sacar un beneficio. Dependiendo de la ronda, el jugador A podía A. No hacer nada. B. Castigar al jugador B quitándole algo del dinero que había ganado sin ningún coste para el jugador B o C. Pagar una unidad de dinero para tener dos unidades tomadas del jugador B. El castigo activaba el sistema de la dopamina, especialmente cuando los sujetos tenían que pagar para castigar. Cuanto más grande era el incremento de dopamina durante el castigo que no acarreaba coste, más deseo tenía uno de pagar para castigar. Castigar las violaciones de la norma resulta satisfactorio. Otro gran estudio llevado a cabo por Elizabeth Phelps, de la Universidad de Nueva York, tiene que ver con el hecho de sobrepujar en las subastas, es decir, la gente puja más dinero del previsto. 127. Se interpreta que es un reflejo de la recompensa adicional que supone sobrepasar a alguien en el aspecto competitivo del acto de pujar. Por consiguiente, ganar una subasta es intrínsecamente un acto socialmente competitivo, a diferencia de lo que supone ganar en la lotería. Tanto el hecho de ganar la lotería como el de ganar una puja activan la señalización dopaminérgica en los sujetos. Perder en la lotería no causa ningún efecto, mientras que perder en una subasta inhibe la liberación de dopamina. No ganar la lotería es mala suerte. No ganar una subasta es una subordinación social. Esto hace aparecer el espectro de la envidia. En un estudio de neuroimagen, los sujetos leían sobre el registro académico, la popularidad, el atractivo y la riqueza de una hipotética persona. 128. Las descripciones que suscitaban envidia, confesada por los propios sujetos, activaban regiones córticals implicadas en la percepción del dolor. Luego les contaban que el hipotético individuo sufría una desgracia. Por ejemplo, era degradado. La mayor activación de las vías del dolor cuando leían sobre la buena fortuna de esa persona predecía que habría una mayor activación dopaminérgica después de conocer que había sufrido una desgracia. Por lo tanto, hay una activación dopaminérgica durante la alegría sentida por el mal ajeno. El regodeo por la caída en desgracia de una persona envidiada. El sistema de la dopamina nos proporciona información sobre los celos, el resentimiento y el individualismo, lo que nos lleva a otro deprimente hallazgo. 129. Un mono aprende que cuando aprieta una palanca diez veces, obtiene una pasa como recompensa. Una vez que sucede eso, y como resultado de ello, 10 unidades de dopamina se liberan en el acumen. A continuación, sorpresa, el mono aprieta la palanca diez veces y recibe dos pasas. Vaya, se liberan 20 unidades de dopamina. Y mientras el mono continúa recibiendo una recompensa de dos pasas, la cantidad de dopamina liberada como respuesta vuelve a ser de diez unidades. De repente, el mono recibe una única pasa, y el nivel de dopamina disminuye. ¿Por qué? Es nuestro mundo conocido de la habituación, donde nada es nunca tan bueno como la primera vez. Desafortunadamente, las cosas tienen que funcionar de esta forma debido a nuestra gama de recompensas. 130. Después de todo, la codificación de la recompensa debe dar cabida a las propiedades de la recompensa asociada tanto a, por ejemplo, resolver un problema matemático como a tener un orgasmo. Las respuestas dopaminérgicas a la recompensa, en lugar de ser absolutas, son relativas al valor de la recompensa de los resultados alternativos. Para dar cabida a los placeres procedentes tanto de las matemáticas como de los orgasmos, el sistema debe estar reajustándose para dar cabida a toda la gama de intensidad ofrecida por un estímulo particular. La respuesta a cualquier recompensa debe habituarse con la repetición, para que el sistema pueda reaccionar con toda su gama ante la próxima novedad. Esto se demostró en un hermoso estudio realizado por Wolfram Schultz, de la Universidad de Cambridge, 131. En función de las circunstancias, los monos eran entrenados para esperar o dos o veinte unidades de recompensa. Si, inesperadamente, recibían cuatro o cuarenta unidades respectivamente, sufrían una ráfaga idéntica de liberación de dopamina, si recibían una o diez unidades, se producía una disminución idéntica. Era el tamaño relativo, no el absoluto. De la sorpresa lo que importaba en una variación de una a diez veces la recompensa habitual. Estos estudios demuestran que el sistema de la dopamina es bidireccional. 132. Responde con incrementos sin escala ante buenas noticias inesperadas y con disminuciones ante las malas. Schultz demostró que, después de una recompensa, el sistema de la dopamina codifica para la discrepancia respecto a la expectativa. Obtenga lo que esperaba y habrá un estado estacionario de goteo de dopamina. Obtenga más recompensa o obténgala más pronto de lo esperado y habrá un gran estallido. Obtenga menos o más tarde y habrá una disminución. Algunas neuronas del tegmento responden a la discrepancia positiva respecto a lo esperado. Otras, a la negativa, de manera apropiada. Estas últimas son neuronas locales que liberan el neurotransmisor inhibidor GABA. Esas mismas neuronas participan en la habituación, donde la recompensa que una vez suscitó una gran reacción de dopamina pasa a ser menos excitante. 133. Lógicamente, estos diferentes tipos de neuronas codificadoras del tegmento, así como las de la convence, reciben proyecciones de la corteza frontal. Es allí donde tienen lugar todos los cálculos sobre la expectativa discrepancia. De acuerdo, pensaba que iba a recibir un 5,0, pero obtengo un 4,9. ¿Cuánta molestia me supone? También tienen su importancia otras regiones corticals. En un estudio concreto, a unos sujetos se les mostraba un artículo que tenían que comprar y el grado de activación de la convence. Predecía cuánto estaría dispuesta a pagar cada persona. 134. A continuación, se les decía el precio. Si este era menor de lo que estaban dispuestos a gastar, se producía una activación de la CPFVM emocional. Si era más caro, lo que se producía era una activación de la corteza insular relacionada con la repugnancia. Si se combinan todos los datos aportados por las neuroimágenes, se podría predecir si la persona va a comprar o no ese artículo. Por consiguiente, en los mamíferos el sistema de la dopamina codifica de un modo sin escala sobre una amplia gama de experiencias, tanto para las sorpresas agradables como para las que no lo son, y está habituándose constantemente a las noticias de ayer. Pero en los humanos hay algo más. Inventamos placeres mucho más intensos que cualquiera de los ofrecidos por el mundo natural. Una vez, durante un concierto de órgano en una catedral, mientras se me ponía la piel de gallina en medio de ese tsunami musical, me vi asaltado por un pensamiento. Para un campesino medieval, éste debía de ser el sonido producido por humanos más alto que jamás hubiera experimentado, inspirador de formas inimaginables. No es de extrañar que se apuntaran a la religión que allí se les presentaba. Y ahora estamos constantemente acribillados por sonidos que empequeñecen a los ya poco corrientes órganos. Hubo un tiempo en el que los cazadores-recolectores podían obtener miel si se topaban con una colmena y, de ese modo, satisfacían brevemente su profundo deseo de encontrar alimento. Y ahora tenemos cientos de alimentos comerciales diseñados cuidadosamente que aportan un estallido de sensaciones que ningún humilde alimento natural puede igualar. Hubo un tiempo en el que teníamos vidas que, en medio de una considerable privación, también nos ofrecían numerosos placeres sutiles, difíciles de conseguir. Y ahora tenemos drogas que producen espasmos de placer y una liberación de dopamina mil veces más alta que cualquier estímulo de nuestro antiguo mundo libre de drogas. Se produce un vacío fruto de esta combinación de fuentes no naturales de recompensa y la inevitabilidad de la habituación. Esto es así porque las explosiones artificiales de experiencias, sensaciones y placeres sintéticos producen unos altos grados no naturales de habituación. 135. Esto tiene dos consecuencias. Primero, pronto apenas nos damos cuenta de los susurros fugaces que producen las hojas en otoño, o de la mirada prolongada de la persona adecuada, o de la promesa de recompensa que vendrá después de una tarea difícil y meritoria. Y la otra consecuencia es que finalmente nos habituamos. Incluso a esas avalanchas artificiales de intensidad. Si estuviéramos diseñados por ingenieros, cuanto más consumiéramos, menos tendríamos que desear. Pero nuestra tragedia humana más frecuente es que cuanto más consumimos, más hambrientos estamos. Queremos más, más rápido y más fuerte. Lo que ayer fue un placer inesperado, hoy lo sentimos como un derecho y mañana no será suficiente. La anticipación de la recompensa. Así pues, la dopamina tiene que ver con la odiosa y rápida habituación a la recompensa. Pero la dopamina es mucho más interesante que eso. Volvamos a nuestro mono también entrenado que trabaja para conseguir una recompensa. Una luz enciende en su habitáculo, señalando el inicio de una prueba de recompensa. Se dirige hacia la palanca, aprieta diez veces y obtiene la pasa como recompensa. Esto ha sucedido con tanta frecuencia que solo se produce un leve incremento de dopamina con cada pasa. Sin embargo, es importante señalar que se libera un montón de dopamina cuando se enciende por primera vez la luz, señalando el inicio del ejercicio de recompensa antes de que el mono empiece a apretar la palanca. En otras palabras, una vez que se han aprendido las contingencias asociadas a la recompensa, la dopamina tiene menos que ver con la recompensa que con su anticipación. De forma parecida, el trabajo de mi colega de Stanford, Brian Knudsen, ha demostrado la activación de la liberación de dopamina en las personas durante la anticipación de una. Recompensa monetaria, 136. La dopamina tiene que ver con el dominio, la expectativa y la confianza. Es lo que hay detrás de la expresión. Sé cómo funcionan las cosas. Esto va a ser genial. En otras palabras, el placer está en la anticipación de la recompensa y la recompensa en sí misma es casi algo secundario. A menos, por supuesto, que la recompensa no llegue, en cuyo caso pasa a ser la cosa más importante del mundo. Si sabes que tu apetito será saciado, el placer tiene que ver más con el apetito que con el hecho de saciarte, 137. Este punto es muy importante. La anticipación requiere aprendizaje, 138. Al aprendernos el segundo nombre de Warren G. Harding, las sinapsis del hipocampo se vuelven más excitables. Si aprendemos que cuando se enciende la luz es el momento de la recompensa, las neuronas del hipocampo y del óvulo frontal que se proyectan hacia las neuronas que liberan dopamina se vuelven más excitables. Esto explica el deseo imperioso dependiente del contexto asociado a la adicción. 139. Suponga que un alcohólico lleva sin beber varios años. Llévelo al lugar en el que solía consumir alcohol, por ejemplo, la esquina de aquella calle o aquel sofisticado club masculino y esa sinapsis potenciadas. Esas señales que se aprendió que estaban asociadas con el alcohol vuelven bramando a la acción. La dopamina aparece con la anticipación y estalla el deseo imperioso de consumir. ¿Puede una señal fiable de una recompensa inminente ser finalmente una recompensa en sí misma? Esto es lo que ha demostrado Judequil, de la Universidad de Michigan. Una luz en el lado izquierdo de la jaula de una rata es la señal que indica que, al apretar una palanca, recibirá una recompensa en el dispensador de comida situado en el lado derecho. Sorprendentemente, las ratas finalmente se quedan a esperar en el lado izquierdo de la jaula, solo porque se sienten bien estando allí. La señal ha logrado el poder dopaminérgico de lo que implica la señal en sí misma. De forma parecida, las ratas intentan estar expuestas a una señal que indique que es probable que haya alguna clase de recompensa, sin saber el qué ni cuándo. Esto es lo que son los fetiches, tanto en el sentido antropológico como en el sexual. 140. El grupo de Choltz ha demostrado que la magnitud del aumento anticipatorio de dopamina refleja dos variables. La primera es el tamaño de la recompensa anticipada. Un mono ha aprendido que una luz significa que, al apretar diez veces una palanca, obtiene una unidad de recompensa, mientras que un sonido significa que, apretando diez veces, obtendrá diez unidades. Y pronto el sonido provoca más dopamina anticipada que la que se consigue con la luz. Es el, esto va a ser genial, frente a, esto va a ser genial. La segunda variable es extraordinaria. La regla es que, cuando se enciende la luz, aprietas la palanca y obtienes la recompensa. Ahora, las cosas cambian. Se enciende la luz, aprietas la palanca, obtienes la recompensa, únicamente el 50% de las veces. Increíblemente, una vez que se ha aprendido ese nuevo escenario, se libera más dopamina. ¿Por qué? Porque nada alimenta más la liberación de la dopamina que él, puede ser, de los refuerzos intermitentes. 141. Esta dopamina adicional se libera en momentos concretos. La luz se enciende en el 50% de los escenarios, produciendo el incremento anticipado habitual de dopamina antes de que empiece a apretar la palanca. Antes, en los días predecibles, cuando apretaba la palanca, siempre obtenía una recompensa. Y una vez que dejaba de hacerlo, los niveles de dopamina permanecían bajos hasta que llegaba la recompensa, momento en el que había un pequeño cambio en la cantidad de dopamina. Pero en el escenario del 50%, una vez que se deja de apretar la palanca, los niveles de dopamina empiezan a crecer, impulsados por la incertidumbre de él, puede que sí, puede que no, modifiquemos aún más las cosas. Ahora, la recompensa se produce en un 25% o en un 75% de las ocasiones. Un cambio del 50% al 25% y un cambio del 50% al 75% son exactamente opuestos en términos de probabilidades de que se produzca la recompensa. Y el trabajo del grupo de Knudsen muestra que cuanto mayor es la probabilidad de recompensa, mayor es la activación de la CPF medial, 142. Pero los cambios, tanto del 50% al 25% como del 50% al 75%, reducen la magnitud de la incertidumbre. Y el aumento secundario de dopamina en la probabilidad para el cambio del 25% o del 75% de recompensa es más pequeño que en el caso del 50%. Por lo tanto, la liberación anticipada de dopamina alcanza un pico con la mayor incertidumbre en cuanto así se producirá o no la recompensa, 143. Resulta interesante que, en circunstancias inciertas, el incremento en la liberación anticipada de dopamina se produce mayormente mediante la vía mesocortical en lugar de por la mesolímbica, lo que implica que la incertidumbre es un estado cognitivamente más complejo que lo que es la anticipación de una recompensa predecible. Nada de esto resulta novedoso para los psicólogos que ejercen en Las Vegas. Lógicamente, el juego no debería provocar mucha liberación anticipada de dopamina, dadas las probabilidades astronómicamente bajas que existen de ganar. Pero la ingeniería del comportamiento, la actividad frenética 7 días a la semana y 24 horas al día, la falta de señales temporales, el alcohol barato que baña el juicio frontocortical, las manipulaciones con las que te hacen sentir que hoy es tu día de suerte. Distorsiona y cambia la percepción de las dificultades de ganar en un rango en el que la dopamina se derrama y… ¡Oh! ¿Por qué no? Volvamos a intentarlo. La interacción entre él, puede ser, y la propensión al juego adictivo se puede apreciar en un estudio sobre la jugada, casi pleno, cuando dos figuras se alinean en una máquina tragaperras. En los sujetos de control, se producía una mínima activación dopaminérgica después de que aparecieran parejas de cualquier tipo. Entre los jugadores patológicos, un casi pleno activaba el sistema de la dopamina a lo loco. Otro estudio se centró en dos situaciones referentes al hecho de apostar y que tenían probabilidades idénticas, de recompensa, pero diferentes niveles de información sobre las contingencias que la rodeaban. En el escenario en el que había menos información, es decir, que había más ambigüedad que riesgo, se activaba la amígdala y se silenciaba la señalización dopaminérgica, lo que se percibe como un riesgo bien calibrado es adictivo, mientras que la ambigüedad es, simplemente, perturbadora, 144. Búsqueda. Así pues, la dopamina tiene más que ver con la anticipación de la recompensa que con la recompensa misma. Es hora de hablar de otro protagonista más. Piense en ese mono entrenado para responder a la señal lumínica apretando la palanca y recibiendo la recompensa. Tal como sabemos ahora, una vez que la relación sea establecido, la mayoría de la liberación de dopamina es anticipada, produciéndose justo después de la señal. ¿Qué ocurre si no se produce la liberación de dopamina después de la señal lumínica, 145? El mono no aprieta la palanca. De forma parecida, si destruimos su abcumbenz, una rata realiza elecciones impulsivas, en lugar de esperar a que aparezca después una recompensa mayor. A la inversa, si volvemos al ejemplo del mono y, en lugar de encender la señal lumínica, estimulamos eléctricamente el tegmento para que se libere dopamina, el mono aprieta la palanca. La dopamina no solo tiene que ver con la anticipación de la recompensa. Alimenta el comportamiento dirigido hacia la consecución de un objetivo necesario para obtener la recompensa. La dopamina enlaza el valor de una recompensa con el trabajo resultante. Tiene que ver con la motivación que surge de esas proyecciones dopaminérgicas hacia la CPF, que son necesarias para hacer lo que resulta difícil de hacer, es decir, trabajar. En otras palabras, la dopamina no tiene que ver con la felicidad de la recompensa. Tiene que ver con la felicidad de la búsqueda de la recompensa que tiene una probabilidad decente de que se produzca. 146. Esto es fundamental para poder comprender la naturaleza de la motivación y para comprender sus errores. A saber, durante la depresión, donde hay una inhibición de la señalización dopaminérgica debida al estrés, o en la ansiedad, donde dicha inhibición está causada por las proyecciones que provienen de la amígdala. 147. También nos dice algo sobre la fuente del poder frontocortical que hay detrás de la fuerza de voluntad. En una tarea en la que uno elige entre una recompensa inmediata y una retrasada, y mayor, esperar la recompensa inmediata activa los objetivos límbicos de la dopamina, a saber, la vía mesolímbica, mientras que esperar la recompensa retrasada activa los objetivos frontocorticales, a saber, la vía mesocortical. Cuanto más grande sea la activación de la última, más probabilidad habrá del aplazamiento de la recompensa. Estos estudios suponían escenarios en los que la realización de un trabajo breve venía seguida de una recompensa. 148. ¿Qué pasa cuando el trabajo requerido es prolongado y la recompensa se retrasa considerablemente? En ese escenario, hay un incremento secundario de dopamina, un incremento gradual que alimenta la prolongación del trabajo. La extensión del aumento de dopamina es una función de la duración del retraso y del tamaño anticipado de la recompensa. La dopamina y el óvulo frontal están en el meollo de este fenómeno. Las curvas de descuento, un valor de un cuarto zeta en lugar de un medio zeta, están codificadas en el ACCOM-BENSE, mientras que las neuronas de la CPFDL y de la CPFVM codifican para el retraso temporal. 149. Esto genera algunas interacciones complejas. Por ejemplo, si se activa la CPFVM o se inactiva la CPFDL, la recompensa a corto plazo se vuelve más atractiva. En un genial estudio de neuroimagen realizado por el grupo de Knudsen, se nos proporciona una visión de gente impaciente con curvas pronunciadas de descuento por demora. Sus ACCOM-BENSE, de hecho, subestiman la magnitud de la recompensa retrasada y sus CPFDL sobrevaloran la duración del retraso. 150. En su conjunto, estos estudios muestran que nuestro sistema dopaminérgico, el óvulo frontal, la amígdala, la ínsula y otros miembros del coro codifican para diferentes aspectos relacionados con la magnitud, el retraso y la probabilidad de la recompensa con varios grados de exactitud, y todos ellos influyendo en si conseguimos hacerlo más correcto y difícil. 151. Las diferencias individuales en lo que respecta a la capacidad para el aplazamiento de la recompensa surgen de las variaciones en el volumen de estas voces neuronales individuales. 152. Por ejemplo, existen anormalidades en los perfiles de respuesta de la dopamina en personas que muestran una impulsividad inadaptada por sufrir el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. De forma parecida, las drogas adictivas inclinan el sistema de la dopamina hacia la impulsividad. Puff. Una complicación más, estos estudios sobre el descuento por demora implican, por regla general, retrasos en un orden de segundos. Aunque el sistema de la dopamina es parecido en numerosas especies, los humanos hacemos algo totalmente novedoso, retrasamos la gratificación durante largos periodos de tiempo. Ningún jabalí restringe su aporte de calorías para tener buen aspecto embañador el verano siguiente. Ningún jerbo trabaja duro en el instituto para tener una buena puntuación en los exámenes de acceso a la universidad y así poder entrar en una buena. Optar después a un buen trabajo y finalmente poder entrar en un buen asilo. Hacemos algo que va incluso más allá de este retraso sin precedentes en la gratificación. Utilizamos el poder dopaminérgico que da la felicidad de la búsqueda para motivarnos a la hora de trabajar en. Busca de recompensas que llegarán después de que hayamos muerto, dependiendo de cual sea la cultura del lector. El ejemplo podría ser saber que tu país está cerca de ganar una guerra porque te has sacrificado en una batalla. Que tus hijos heredarán una cantidad económica gracias a tus sacrificios económicos o que pasarás la eternidad en el paraíso. Es la extraordinaria circuitería neuronal que se planta ante el descuento por demora lo suficiente como para permitirnos, a algunos, preocuparnos del aumento de la temperatura del planeta que nuestros tataranietos heredarán. Básicamente, se desconoce por qué los humanos hacemos esto. Puede que seamos simplemente un tipo de animal, mamífero, primate y simio, pero somos uno totalmente único. Un último apartado más breve, la serotonina. Esta extensa sección ha tratado de la dopamina, pero hay un neurotransmisor adicional, la serotonina, que juega un claro papel en algunos comportamientos que aquí nos ocupan. Uno de los primeros estudios, realizado en 1979, mostró que los niveles bajos de serotonina en el cerebro estaban asociados con niveles elevados de agresividad humana, estando relacionados los niveles más exagerados con actitudes psicológicas hostiles e incluso violencia manifiesta. 153. En otros mamíferos se observó una relación parecida entre la serotonina y la agresividad, extraordinariamente, incluso en grillos, moluscos y crustáceos. A medida que el trabajo continuó, apareció un importante calificador. Las cantidades bajas de serotonina no predecían la violencia premeditada, instrumental. Predecían la agresividad impulsiva, al igual que una impulsividad cognitiva, por ejemplo, curvas de descuento por demora empinadas o problemas inhibiendo una respuesta habitual. Otros estudios vinculaban los niveles bajos de serotonina con el suicidio impulsivo, independientemente de la severidad de la enfermedad psiquiátrica asociada. 154. Además, tanto en animales como en humanos, la reducción farmacológica de la señalización de serotonina implicaba un aumento de la impulsividad conductual y cognitiva, por ejemplo, torpedeando impulsivamente una relación estable. Cooperativa con un jugador en un juego económico. 155. Es muy importante señalar que, mientras que el incremento de la señalización de la serotonina no reducía la impulsividad en sujetos normales, sí que lo hacía en sujetos que eran propensos a ella, como sería el caso de adolescentes con un trastorno de conducta. ¿Cómo hace todo esto la serotonina? Casi toda la serotonina se sintetiza en una única región cerebral. 156. La cual se proyecta hacia los sospechosos habituales, el tegmento, el acconvence, la CPF y la amígdala, donde la serotonina aumenta los efectos de la dopamina sobre los comportamientos orientados hacia la consecución de objetivos. 157. Este es un hallazgo tan fiable como cualquier otro de este campo científico. 158. Hasta que lleguemos al capítulo 8 y hablemos de los genes relacionados con la serotonina, en cuyo punto todo se convertirá en un desbarajuste completamente contradictorio. Solo como una pequeña muestra de lo que nos espera, algunos científicos han hablado, seriamente, de una variante de un gen a la que han llamado, gen del guerrero, y su presencia ha sido utilizada con éxito en algunos juicios para disminuir las sentencias por asesinatos impulsivos. Conclusiones. C. Honesto finalizamos nuestra introducción al sistema nervioso y el papel que juega en los comportamientos, prosociales y antisociales. Se ha organizado alrededor de tres temas, el miedo, la agresividad y la excitación enfocados en la amígdala, la recompensa, anticipación y motivación del sistema dopaminérgico, y la regulación y restricción del comportamiento frontocortical. En los siguientes capítulos, presentaremos otros neurotransmisores y regiones cerebrales. Entre toda esta montaña de información, tenga el lector la seguridad de que las regiones cerebrales, los circuitos y los neurotransmisores clave le serán cada vez más familiares a medida que el libro va progresando. Un momento. ¿Qué implica todo esto? Es útil empezar con tres cosas que esta información no implica. Uno, en primer lugar, está la tentación de necesitar la neurobiología para confirmar lo que es obvio. Algunos afirman que, por ejemplo, su vecindario chumbo y violento les produce tanta ansiedad que no pueden funcionar eficientemente. Les metemos en un escáner cerebral y les mostramos fotografías de diversos vecindarios. Cuando aparece el suyo, la amígdala se activa explosivamente. Es tentador concluir. Ah, hemos demostrado que esa persona se siente realmente atemorizada. No debería hacer falta echar mano de la neurociencia para validar el estado interno de alguien. Un ejemplo de esta falacia fueron los informes de atrofia del hipocampo en veteranos de guerra que sufrían un trastorno de estrés postraumático, TEPT, tenían que ver con una investigación básica, en la que incluso participó mi laboratorio, en la que se demostraba que el estrés podía dañar el hipocampo. La atrofia del hipocampo en pacientes con TEPT da mucho juego en Washington, ayudando a convencer a los escépticos de que el TEPT es un trastorno orgánico en lugar de un fingimiento neurótico. Me sorprendió ver que, si hacían falta escáneres cerebrales para convencer a los legisladores de que existe algo dañado, orgánicamente de forma trágica en los veteranos de guerra con TEPT. Entonces los que tienen problemas neurológicos propios son esos legisladores. Sin embargo, precisamente para demostrar a muchos de ellos que el TEPT era un trastorno cerebral orgánico había que utilizar escáneres cerebrales. La idea de que, si un neurocientífico puede demostrarlo, sabremos que el problema de esa persona es real. Tiene un corolario. Cuanto más sofisticada sea la neurobiología utilizada, más fiable será la verificación. Eso, simplemente, no es cierto. Por ejemplo, un buen neuropsicólogo puede averiguar más de lo que le está sucediendo a alguien que tiene problemas de memoria, sutiles pero generalizados, que lo que podría averiguar un escáner cerebral de chorrocientos millones de dólares. No hace falta echar mano de la neurociencia para demostrar cómo pensamos y sentimos. Dos, ha habido una proliferación de neuro-campos. Algunos, como la neuroendocrinología y la neuroinmunología, están firmemente asentados en la actualidad. Otros son relativamente nuevos, neuroeconomía, neuromarketing, neuroética y, no les engaño, neuroliteratura y neuroexistencialismo. En otras palabras, un neurocientífico hegemónico podría llegar a la conclusión de que su campo lo explica absolutamente todo. Y, con eso, llega el peligro, planteado por el escritor del New Yorker, Adam Gopnik, bajo el sarcástico título de «neuroescepticismo», de creer que explicarlo todo conduce a ser clemente con todo. 159. Esta premisa está en el centro de muchos debates del nuevo campo del «neuroderecho». En el capítulo 16 argumentaré que es erróneo pensar que la comprensión debe conducir al perdón. Principalmente, porque creo que un término como «perdón» y otros relacionados con la justicia penal, por ejemplo, «maldad», «alma», «voluntad» y «culpa» son incompatibles con la ciencia y deberían ser desechados. 3. Finalmente, existe el peligro de pensar que en la neurociencia hay implícita una clase tácita de dualismo. Un tipo hace algo impulsivo y horroroso, y la neuroimagen revela que, inesperadamente, ha perdido todas las neuronas de su CPF. Hay una tentación dualista de considerar que su comportamiento es más «biológico» u «orgánico», de una forma algo confusa, que en el caso de que hubiera cometido el mismo acto con una CPF normal. Sin embargo, el acto horroroso e impulsivo efectuado por ese tipo es igual de «biológico» con o sin la CPF. La única diferencia es que el funcionamiento del cerebro sin CPF es más fácil de comprender con nuestras «herramientas de investigación primitivas». Así pues, ¿qué podemos deducir de todo esto? A veces, estos estudios nos muestran lo que hacen las diferentes regiones del cerebro. Se vuelven más atractivos a medida que nos hablan de circuitos. Gracias a la creciente resolución de las técnicas de neuroimagen, pasando de afirmaciones del tipo «este estímulo activa las regiones cerebrales A, B y C, A, este estímulo activa las regiones A y B, y luego la C, y se se activa únicamente si se ha activado B». E identificar lo que hacen circuitos o regiones específicos se vuelve más complicado a medida que los estudios. Son más sutiles. Piense, por ejemplo, en el área facial fusiforme. Tal como veremos en el siguiente capítulo, es una región cortical que responde a las caras de los humanos y otros primates. Nosotros, los primates, somos, sin duda, criaturas sociales. Pero el trabajo de Isabel Goetja, de la Universidad Vanderbilt, demuestra que es algo más complicado. Al mostrar diferentes imágenes de coches, se activa el área fusiforme en los aficionados a los coches. 160. Muestra imágenes de pájaros y pasará lo mismo con los observadores de pájaros. Esta área no tiene que ver con las caras. Tiene que ver con el reconocimiento de ejemplos de cosas pertenecientes a categorías que son emocionalmente significativas para cada individuo. Por lo tanto, estudiar el comportamiento es útil para comprender la naturaleza del cerebro. Ah, sí es interesante que dicho comportamiento surja de la conexión entre las regiones cerebrales X e Y. Y, a veces, estudiar el cerebro resulta útil para comprender la naturaleza del comportamiento. Ah, también es interesante que la región cerebral A es importante tanto para el comportamiento X como para el comportamiento Y. Por ejemplo, para mí, lo más importante de la amígdala es su implicación tanto en la agresividad como en el miedo. No se puede entender lo primero sin reconocer la importancia de lo segundo. Un último punto que tiene que ver con el tema central de este libro. Aunque esta neurobiología es sumamente impresionante, el cerebro no es el lugar donde un comportamiento empieza. Es, simplemente, la vía común final en la que todos los factores que aparecerán en los siguientes capítulos convergen y crean el comportamiento. 3. De segundos a minutos antes. Nada surge de la nada. Ningún cerebro es una isla. Gracias a los mensajes que van dando vueltas por tu cerebro, se ha mandado una orden a tus músculos para que aprietes el gatillo o para que toques ese brazo. Lo más probable es que, poco antes, algo fuera de tu cerebro haya dado pie a que esto ocurra, generando las cuestiones clave de este capítulo. A. ¿Qué estímulo exterior? Actuando a través de qué canal sensorial y dirigido a qué partes del cerebro propició esto. B. ¿Fuiste consciente de este estímulo ambiental? C. ¿A qué estímulos te ha hecho particularmente sensible tu cerebro? Y, por supuesto, D. ¿Qué nos dice todo esto acerca de nuestros mejores y peores comportamientos? Existen muchos tipos de información sensorial que pueden provocar que el cerebro actúe. Se puede ver al considerar esta variedad en otras especies. A menudo estamos desorientados en este tema porque los animales sienten las cosas en rangos en los que nosotros no podemos o con modalidades sensoriales que ni sabíamos que existían. Por lo tanto, tienes que pensar como el animal para saber qué está ocurriendo. Empezaremos viendo la relación que tiene esto con el campo de la etología, la ciencia de entrevistar a un animal en su propio lenguaje, reglas universales frente a rodillas huesudas. La etología nació en Europa al principio del siglo XX como respuesta a una rama estadounidense de la psicología, el conductismo. El conductismo fue definido por primera vez por John Watson, pero fue B.E.F. Skinner quien alcanzó más fama en este campo. Los conductistas se preocupaban de universalidades del comportamiento entre especies. Veneraban una relación extraordinaria y aparentemente universal entre estímulos y respuestas. Recompensar a un organismo por un comportamiento hace que sea más probable que ese organismo repita ese comportamiento, mientras que si no es recompensado o, aún peor, si es castigado por ello, hace que existan menos probabilidades de que repita ese comportamiento. Se puede conseguir que cualquier comportamiento sea más o menos común mediante él. Condicionamiento operante, un término que acuñó Skinner, el proceso de controlar las recompensas y castigos en el ambiente del organismo. Por lo tanto, para los conductistas o Skinnerianos, un término que Skinner se encargó de que fuera sinónimo del anterior, se podía dar forma a prácticamente cualquier comportamiento para que éste fuera más o menos frecuente o incluso para que se extinguiera completamente. Si todos los organismos se comportaran de acuerdo a estas reglas universales, se podría estudiar algún organismo que fuera conveniente o cómodo de estudiar. La mayoría de la investigación sobre el comportamiento se realizó con ratas o con las favoritas de Skinner. Palomas. A los conductistas les encantaban los datos. Números absurdos que se generaban a partir de animales que apretaban o picoteaban unas palancas en las cajas de condicionamiento operante, también llamadas cajas de Skinner, y cualquier descubrimiento que se realizase se aplicaba a cualquier especie. Una paloma es una rata es un niño, predicaba Skinner. Una fantasía desalmada, uno. A menudo, los conductistas tenían razón en cuanto al comportamiento, pero se equivocaban en aspectos realmente importantes, ya que muchos comportamientos interesantes no siguen las reglas conductistas. 2,3. Si crías a una rata o a un mono con una madre abusiva, se apegará más a ella. Y las reglas conductistas han fracasado cuando de repente los humanos aman a la persona abusiva incorrecta. Mientras tanto, la etología estaba emergiendo en Europa. A diferencia de la obsesión del conductismo con la uniformidad y universalidad de la conducta, a los etólogos les encantaba la variedad de comportamientos existentes. Hacían hincapié en cómo las especies habían desarrollado comportamientos únicos en respuesta a demandas únicas y en cómo había que tener la mente abierta para observar animales en sus hábitats naturales para poder comprenderlos. Un proverbio de la etología dice que, estudiar el comportamiento social de una rata en una caja es como estudiar el comportamiento natatorio de un delfín en una bañera. Se hacían preguntas como, ¿qué es objetivamente el comportamiento que lo desencadena? Tenía que aprenderse. ¿Cómo evolucionó? ¿Cuál es el valor adaptativo del comportamiento? Las personas del siglo XIX iban a la naturaleza a cazar mariposas, deleitándose en la variedad de colores de sus alas y maravillándose de lo que Dios había creado. Los etólogos del siglo XX iban a la naturaleza a observar comportamientos, deleitándose con su variedad y maravillándose de lo que la evolución había originado. A diferencia de los conductistas de laboratorio, los etólogos pisoteaban los campos con sus botas de senderismo y tenían fascinantes rodillas huesudas. 4. Desencadenantes sensoriales del comportamiento en otras especies. Dentro del marco de la etología, analizaremos los desencadenantes sensoriales del comportamiento en los animales, 5 y coma 6. Primero está el canal auditivo. Los animales vocalizan para intimidar, anunciar y seducir. Los pájaros cantan, los ciervos brahman, los monos aulladores aullan, los orangutanes emiten llamadas territoriales que se pueden oír a kilómetros de distancia. Un ejemplo sencillo de comunicación de información, cuando las hembras de oso panda ovulan, sus vocalizaciones son más elevadas, cosa que gusta a los machos. Sorprendentemente, el mismo cambio y preferencia se produce en los humanos. También existen desencadenantes visuales del comportamiento. Los perros se agachan como invitación al juego, las aves se pavonean, los monos muestran sus caninos amenazadoramente con bostezos de alerta. Y hay señales visuales relacionadas con los dulces bebés, ojos grandes, bocas pequeñas, frentes redondas, que vuelven locos a los mamíferos, motivándoles a cuidar del hijo. Stephen Heigold señaló que el etólogo no reconocido Walt Disney comprendió exactamente qué alteraciones. Transformarían a unos roedores en Mickey y Minnie, 7. Y luego tenemos a los animales que mandan señales de formas que no podemos detectar, lo que requiere mucha creatividad a la hora de poder entrevistar a ese animal en su propio lenguaje, 8. Un montón de mamíferos mandan señales olorosas mediante las feromonas. Olores penetrantes que transportan información sobre sexo, edad, estado reproductivo, salud y dotación genética. Algunas serpientes ven en la franja de infrarrojos, las anguilas eléctricas cortejan con canciones eléctricas. Los murciélagos compiten entorpeciendo las señales de ecolocalización para la alimentación de otros. Competidores y las arañas identifican a los intrusos gracias a patrones vibratorios que se desplazan por su telaraña. ¿Y qué decir de lo siguiente? Acaricia a una rata y emitirá unos ultrasonidos al mismo tiempo que la vía mesolímbica de la dopamina se activa. Volviendo de nuevo a la guerra rinencefalosistema límbico, los cetólogos ya conocían una resolución. Para un roedor, la emoción se desencadena normalmente gracias al olfato. En las distintas especies, la modalidad sensorial dominante, visión, sonidos o la que sea, es la que tiene el acceso más directo al sistema límbico, bajo el radar, señales subliminales e inconscientes. Es fácil ver como el filo de un cuchillo, el sonido de una voz gritando tu nombre o que alguien toque tu mano puede alterar rápidamente tu cerebro, 9. Pero es significativo el gran número de desencadenantes sensoriales subliminales que hay, tan breves o mínimos que no los notamos conscientemente o que son de un tipo que, incluso aunque los notásemos, parece que son irrelevantes para el comportamiento que se produce posteriormente. Las señales subliminales e inconscientes influyen como desencadenantes en numerosos comportamientos que no, guardan relación con este libro. La gente piensa que las patatas fritas saben mejor cuando oyen sonidos crujientes. Nos gustan más los estímulos neutros y, justo antes de verlos, nos enseñan una foto de una cara sonriente durante una veinteava parte de segundo. Cuanto más caro sea un supuesto analgésico, placebo, más afirman las personas que lo han tomado que es efectivo. Pregúntele el lector a alguna persona cuál es su detergente favorito. Si simplemente acaban de leer un párrafo que contenga la palabra, océano, tienen más probabilidades de escoger uno cuyo nombre tenga que ver con el mar. Y luego te confirman sus virtudes limpiadoras. 10. De este modo, durante unos segundos, las señales sensoriales pueden dar forma a nuestro comportamiento inconscientemente. Una señal sensorial tremendamente perturbadora tiene que ver con la raza 11. Nuestros cerebros están increíblemente sintonizados con el color de la piel. Muéstrele durante menos de una décima parte de segundo, cien milisegundos, una imagen de una cara a alguien. Un tiempo tan corto que las personas ni siquiera estén seguras de que hayan visto algo. Luego, pregúntele cuál era la raza de la cara de la fotografía y existe una probabilidad alta de que acierte. Podemos asegurar que juzgamos a alguien por su personalidad en lugar de por el color de su piel. Pero sepa que nuestros cerebros notan cuál es el color de la piel de esa persona realmente rápido. Durante cien milisegundos, la función cerebral ya puede discernir de dos formas deprimentes dependiendo de la raza de la cara, como se demuestra con la técnica de la neuroimagen. Primero, en un hallazgo que se ha replicado numerosas veces, se ve que la amígdala se activa. Es más, cuanto más racista sea uno en un test implícito sobre prejuicios raciales, siga atento, más activa. Doce, de forma parecida, muestre repetidamente a unos sujetos una fotografía de una cara acompañada de una descarga. Pronto, al ver únicamente la cara, se activa la amígdala. Trece. Tal como demostró Elizabeth Phelps, de la Universidad de Nueva York, ese condicionamiento del miedo se produce más rápido en el caso de caras de otras razas que en el de caras de la propia. La amígdala está preparada para aprender a asociar algo malo con ellas. Es más, la gente juzga las caras neutrales de otras razas como más enfadadas que las caras neutrales de su propia raza. Por lo que si un blanco ve una cara negra mostrada a una velocidad subliminal, la amígdala se activa. Catorce. Pero si la cara se muestra el tiempo suficiente para que se pueda producir el procesamiento consciente, el símbolo anterior y la CPFDL, cognitiva, se activan e inhiben la amígdala. Es el lóbulo frontal ejerciendo el control por encima de la respuesta más profunda y oscura de la amígdala. El segundo hallazgo deprimente. La señalización subliminal de la raza también afecta al área facial fusiforme, la región cortical que se especializa en el reconocimiento facial, 15. Si, por ejemplo, se daña esa área, se produce selectivamente una ceguera facial, también llamada prosopagnosia, la incapacidad de reconocer caras. El trabajo de John Gabrieli en el MIT demuestra que existe una menor activación del área fusiforme ante la visión de caras de otras razas y que el efecto es mayor en la mayoría de los sujetos implícitamente racistas. No tiene que ver con que sea algo novedoso. Muestra una cara con la piel de color púrpura y el área fusiforme responderá como si fuera de su misma raza. No es que se haya engañado al área fusiforme, no se trata de otra cara. Solo es una cara normal que ha pasado por el Photoshop. De acuerdo con eso, los estadounidenses blancos recuerdan mejor las caras blancas que las negras. Además, las caras de mestizos se recuerdan mejor si se les dice a los sujetos que son de una persona de raza blanca y no, de raza negra. Resulta sorprendente que si se les dice a sujetos mestizos que son una de las dos razas del estudio. Muestran menor respuesta del área fusiforme ante la visión de las caras de la designada arbitrariamente como otra raza 16. Nuestra sintonización racias también se demuestra de otra forma 17. Muestre un vídeo en el que aparece la mano de alguien siendo pinchada con una aguja y los sujetos mostrarán una respuesta. Sensitivo motor a isomorfa, tensa en las manos por empatía. Tanto entre blancos como entre negros, la respuesta se atenúa cuando se trata de la mano de un individuo de la otra raza. Cuanto más implícito es el racismo, más atenuación demuestra. De forma parecida, entre individuos de ambas razas existe una mayor motivación de la CPF medial. Emocional. Cuando considera la desgracia que le ha ocurrido a un miembro de su propia raza en lugar de a uno de la otra. Esto presenta complicaciones mayores. En un trabajo de Joshua Courrell, de la Universidad de Colorado, a unos sujetos se les mostraron rápidamente fotografías de gente que sostenía un arma o un teléfono móvil y, se les decía que dispararan, solo, a los pistoleros. Esto recuerda dolorosamente al asesinato en 1999 de Amede Diayo. Diayo, un inmigrante de África Occidental que vivía en Nueva York, encajaba a la perfección con la descripción de un violador. Le pararon cuatro oficiales de policía blancos y, cuando Diayo, que iba desarmado, empezó a sacarse la cartera del bolsillo, decidieron que era un arma y le dispararon 41 veces. La neurobiología subyacente tiene que ver con los potenciales relacionados con eventos, PRE, que son cambios en la actividad eléctrica del cerebro inducidos por un estímulo, lo que se puede apreciar en un EEG, electroencefalograma. Las caras amenazantes producen un cambio distintivo, llamado componente P200, en las ondas de los PRE de unos 200 milisegundos. Entre los sujetos de raza blanca. El ver a alguien de raza negra provoca una onda P200 más fuerte que si ven a alguien de raza blanca, sin importar si está armado o no. Luego, unos pocos milisegundos después, aparece una segunda onda inhibidora, el componente N200. Originada en el óvulo frontal, pensemos un segundo en lo que estamos viendo antes de disparar. La visión de un individuo de raza negra provoca una onda N200 menor que si se ve a alguien blanco. Cuanto más grande sea el índice P200 o N200, es decir, cuanto mayor sea el índice, me estoy sintiendo amenazado o, espera un segundo, mayor es la probabilidad de disparar a un individuo desarmado de raza negra. En otro estudio, se pidió a unos sujetos que identificaran fragmentos de fotografías de objetos. Mostrar primero a los sujetos de raza blanca imágenes subliminales de caras negras, y ninguna blanca. Hacía que fueran mejores a la hora de detectar imágenes de armas, pero no de cámaras o libros. 18. Finalmente, para la misma sentencia penal, ¿cuántas más características estereotípicamente africanas presente la cara de un individuo de raza negra? Más larga es la sentencia. 19. Y, al contrario, los jurados ven a los acosados de raza negra, pero no a los de raza blanca. Más favorablemente si llevan gafas grandes y toscas. Razón por la que algunos abogados defensores explotan esta. Defensa del empollón, aconsejando a sus clientes que lleven gafas falsas. Lo que a su vez hace que los fiscales pregunten si esas estúpidas gafas son auténticas. En otras palabras, cuando se supone que se administra una justicia ciega, imparcial, los jurados están siendo inconscientemente parciales debido a estereotipos raciales al ver la cara de alguien. Resulta muy deprimente. Estamos programados para temer la cara de alguien de otra raza, para procesar menos sus caras como simples caras, para sentir menos empatía. No. En primer lugar, existe una enorme variación individual. No se activan las amígdalas de todo el mundo como respuesta a una cara de un individuo de otra raza. Y esas excepciones son informativas. Además, las manipulaciones sutiles cambian rápidamente la respuesta de la amígdala a la cara de un miembro de la otra raza. De esto hablaremos en el capítulo 11. Recordemos ahora el atajo de la amígdala del que hablamos en el capítulo anterior para hablar del momento en él, que la información sensorial entra en el cerebro. La mayoría está canalizada a través de esa estación sensorial de paso del tálamo y luego se dirige a la región cortical apropiada, por ejemplo, la corteza visual o la auditiva, para el arduo y lento proceso de la decodificación de los píxeles de luz, de las ondas de sonido y demás en algo que sea identificable. Y, finalmente, la información, es Mozart, pasa al sistema límbico. Tal como vimos, existe ese atajo desde el tálamo directamente hasta la amígdala, gracias al cual, mientras unas pocas primeras capas de, por ejemplo, la corteza visual están intentando desempaquetar una imagen completa, la amígdala ya está pensando. Eso es un arma y reaccionando. Y, tal como vimos, se produce una compensación, la información alcanza rápidamente la amígdala, pero a menudo es imprecisa. 20. La amígdala piensa que sabe lo que está viendo antes de que el óvulo frontal pise el freno. Un hombre intenta coger su cartera y muere. Existen otros tipos de información visual subliminal que influyen en el cerebro. 21. Por ejemplo, el género de una cara se procesa en 150 milisegundos. Lo mismo ocurre con el estatus social. La dominancia social parece que se manifiesta de forma parecida en las distintas culturas. Mirada directa, postura abierta, por ejemplo, reclinándose poniendo las manos detrás de la cabeza, mientras que la subordinación se suele caracterizar por apartar la mirada, colocar los brazos protegiendo el torso. Después de una simple exposición de 40 milisegundos, los sujetos distinguen con exactitud una apariencia de alto nivel social de una de bajo nivel social. Tal como veremos en el capítulo 12, cuando la gente está averiguando el nivel de estatus social, si este es estable, se activan las áreas lógicas de la corteza frontal, la CPFVM y la CPFDL, pero, en el caso de relaciones inestables, cambiantes, también se activa la amígdala. Resulta inquietante cuando no estamos seguros de quien padece úlceras y quien las provoca. También existen señales subliminales respecto a la belleza. 22. Desde una edad temprana, en ambos sexos y en todas las culturas, se presupone que la gente atractiva es más lista, más amable y más honesta. Tenemos más propensión a votar a las personas atractivas o a contratarlas, y hay muchas menos probabilidades de que les declaremos culpables de crímenes y, si son condenados, tienen más posibilidades de recibir sentencias más cortas. Resulta notable que la corteza órbito frontal medial evalúe tanto la belleza de un rostro como la bondad de un comportamiento, y que su nivel de actividad durante una de esas labores prediga el nivel que alcanzará durante la otra. El cerebro hace cosas parecidas a la hora de evaluar mentes, corazones y pómulos hermosos. Y supone que los pómulos nos dicen algo de las mentes y corazones. De esto hablaremos en el capítulo 15. Aunque obtenemos la información subliminal a partir de señales corporales como la postura, la mayor cantidad de información la extraemos de los rostros. 23. ¿Por qué, si no, evolucionó el área fusiforme? La forma del rostro de una mujer cambia sutilmente durante su ciclo ovulatorio y los hombres prefieren los rostros femeninos durante la época de ovulación. Hay sujetos que adivinan la afiliación política o la religión en una proporción superior a la que correspondería. Al azar solo observando las caras. Y, por la misma transgresión, las personas que parecen avergonzadas, sonrojándose, evitando la mirada directa. La cara ligeramente inclinada hacia abajo, son perdonadas más fácilmente. Los ojos son los que proporcionan la mayor cantidad de información. 24. Fotografíe dos caras que muestren emociones diferentes y, cortando y pegando, intercambia diferentes partes entre ellas. ¿Qué emoción detecta? La que muestran los ojos. 25. A menudo, los ojos tienen un poder reprobador implícito. 26. Coloque una fotografía grande de un par de ojos en una parada de autobús, en lugar de una fotografía de flores, y aumentarán las posibilidades de que la gente no deje basura. Coloque una fotografía de unos ojos en la zona de la máquina de café de una empresa y el dinero que dejan los empleados como pago se triplicará. Muestra un par de ojos en la pantalla de un ordenador y la gente será más generosa en los juegos económicos online. Las señales auditivas subliminales también alteran el comportamiento. 27. Volvamos a la activación amigdaloide en los individuos de raza blanca cuando ven el rostro de alguien de raza negra. Chad Forbes, de la Universidad de Delaware, demuestra que la activación de la amígdala se incrementa si suena de fondo música rap a un volumen alto, un género asociado típicamente más a afroamericanos que a blancos. Lo opuesto ocurre cuando se evocan estereotipos blancos negativos poniendo música de et metal a todo volumen. Otro ejemplo de señalización auditiva explica una anécdota absolutamente conmovedora que me contó mi colega de Stanford, Claude Steele, quien había realizado una influyente investigación sobre los estereotipos. 28. Steele cuenta como un estudiante de posgrado afroamericano suyo, conociendo los estereotipos que evoca un hombre negro joven en las refinadas calles de Palo Alto. Silbaba un tema de Vivaldi mientras iba de regreso a su casa por las noches, esperando suscitar algo como «Ey, no es Snoop Tao». Es un compositor blanco muerto, respira. Ninguna discusión sobre la señalización sensorial subliminal está completa sin hablar del olfato. Un tema que ha atraído a los especialistas de marketing desde que se pronosticó que algún día llevaríamos unas gafas con las que poder ver los olores. El sistema olfativo humano está atrofiado. Aproximadamente el 40% del cerebro de una rata se dedica al procesamiento de los olores, frente al 3% que dedicamos nosotros. Sin embargo, seguimos teniendo vidas inconscientemente olfativas y, al igual que pasa con los roedores, nuestro sistema olfativo envía más proyecciones directas al sistema límbico que los demás sistemas sensoriales. Como ya hemos dicho, las feromonas de los roedores transportan información sobre el sexo, la edad, el estado reproductivo, la salud y la dotación genética, y alteran la fisiología y el comportamiento. De forma parecida, se ha informado de versiones, atenuadas, de lo mismo en algunos, pero no en todos. Estudios sobre humanos, que van desde el efecto Wellesley, que ya discutimos en la introducción, hasta un estudio que afirma que las mujeres heterosexuales prefieren el olor de hombres con mucha testosterona. Muy importante, las feromonas también mandan señales relacionadas con el miedo. En un estudio determinado, los investigadores obtuvieron muestras de las axilas de voluntarios que tenían que cumplir una de dos condiciones. Tenían que haber sudado abundantemente durante una agradable carrera o tenían que haber sudado de miedo durante. Su primer salto en tándem en paracaídas. Hay que decir que en los saltos en tándem vas unido al instructor, que es quien realiza el trabajo físico, por lo que sí está sudando es fruto del pánico, no del esfuerzo físico. Los sujetos olieron cada camiseta y no pudieron distinguir conscientemente entre ellas. Sin embargo, oler las camisetas de los individuos que habían pasado miedo, y no las de los corredores contentos, producía una activación de la amígdala, un mayor sobresalto, una mejora en la detección de caras subliminales tristes y un incremento en las probabilidades de catalogar. Una cara ambigua como temerosa. Si las personas de tu alrededor huelen a miedo, tu cerebro se inclina a concluir que tú también estás asustado. 29. Finalmente, los olores que no son feromonas también nos influyen. Tal como veremos en el capítulo 15, si una persona se sienta en una habitación en la que hay basura maloliente, se vuelve más conservadora en temas sociales, por ejemplo, respecto al matrimonio gay, sin que cambie su opinión sobre, por ejemplo, política exterior o economía. Información interoceptiva. Además de la información sobre el mundo exterior, nuestros cerebros reciben constantemente información interoceptiva sobre el estado interno del cuerpo. Te sientes hambriento, te duele la espalda, los gases intestinales te producen punzadas, el dedo gordo del pie te pica. Y esa información interoceptiva también influye en nuestro comportamiento. Esto nos lleva a la consagrada teoría James Lange, llamada así en honor de William James, un gran mufti en la historia de la psicología y de un oscuro médico danés, Carl Lange. En la década de 1880, concibieron independientemente la misma disparatada idea. ¿Cómo interactúan tus sentimientos con las funciones automáticas, a saber, autónomas? Parece obvio, un león te persigue, te sientes aterrorizado y por eso tu corazón se acelera. James y Lange sugirieron lo opuesto. Subliminalmente te das cuenta de la presencia de león, lo que acelera tu corazón. Luego tu cerebro consciente recibe esta información interoceptiva concluyendo que, wow, mi corazón va rapidísimo, debo de estar asustado. En otras palabras, tú decides lo que sientes basándote en señales provenientes de tu cuerpo. Hay diversas pruebas que apoyan esta idea. Tres de mis favoritas son, a. Forzar a las personas deprimidas a que sonrían les hace sentir mejor. B. Enseñar a la gente a adoptar una postura más, dominante, les hace sentirse más de ese modo. Bajos niveles de hormonas del estrés. Y. C. Los relajantes musculares reducen la ansiedad. Las cosas siguen estando mal, pero si mis músculos están tan relajados que no me sostengo ni en esta silla. Las cosas deben de estar mejorando. Sin embargo, una versión estricta de la teoría James Lange no funciona debido al aspecto concreto de la especificidad. Los corazones se aceleran por varias razones. Así que, ¿cómo decide tu cerebro que esta reacción es por la presencia de un león o por una mirada provocativa? Además, muchas respuestas autónomas son demasiado lentas para preceder a la percepción consciente de una emoción. 30. No obstante, la información interoceptiva influye, si no determina nuestras emociones. Algunas regiones cerebrales que juegan un papel protagonista en el procesamiento de las emociones sociales, la CPF, la corteza insular, la corteza cingulada anterior y la amígdala, reciben un montón de información interoceptiva. Esto ayuda a explicar el desencadenante fiable de la agresividad, llamado dolor, que activa la mayoría de estas regiones. Hay que volver a recalcar que el dolor no causa la agresividad. Amplifica tendencias preexistentes que conducen a la agresividad. En otras palabras, el dolor hace que la gente agresiva sea más agresiva, mientras que causa lo contrario en los individuos no agresivos. 31. La información interoceptiva puede alterar el comportamiento de una forma más sutil que lo que ocurre con la relación dolor-agresividad. 32. Un ejemplo tiene que ver con la relación del óvulo frontal con la fuerza de voluntad, y para comprenderlo deberíamos volver al material tratado en el capítulo anterior. Hay varios estudios, sobre todo a cargo de Roy Baumeister de la Universidad Estatal de Florida, que muestran que cuando el óvulo frontal trabaja mucho en alguna labor cognitiva, inmediatamente después los individuos son más agresivos y menos simpáticos, comprensivos y honestos. Metafóricamente, el óvulo frontal dice que le den Estoy cansado y no me apetece pensar en mi prójimo. Parece ser que esto está relacionado con los costes metabólicos del óvulo frontal cuando realiza las labores difíciles. Durante las tareas que exigen mucha participación del óvulo frontal, los niveles de glucosa en sangre disminuyen, y la función frontal mejora si a los sujetos del estudio se les da una bebida azucarada, mientras que los sujetos de control consumen una bebida con un sustituto no nutritivo de azúcar. Además, cuando las personas están hambrientas, se vuelven menos comprensivas y más agresivas. Por ejemplo, en un juego, eligen un castigo más severo para un oponente. 33. Existe un debate en torno a si la disminución de la regulación frontal en estas circunstancias representa una disminución en la capacidad de autocontrol o una disminución en la motivación para ejercerla. Pero, sea lo que sea, durante el periodo que va de segundos a minutos la cantidad de energía que llega al cerebro y la cantidad de energía que necesita el óvulo frontal tienen algo que ver con el hecho de si se realizará o no lo más correcto. Por lo tanto, la información sensorial que se dirige al cerebro procedente tanto del mundo exterior como del propio cuerpo puede alterar rápida, poderosa y automáticamente el comportamiento. En los minutos previos a que llevemos a cabo nuestro comportamiento prototípico, existen más estímulos complejos que también nos influyen, efectos del lenguaje inconsciente. Las palabras son poderosas. Pueden salvar, curar, inspirar, devastar, desalentar y matar. Y los estímulos inconscientes con palabras influyen en nuestro comportamiento pro y antisocial. Uno de mis ejemplos favoritos tiene que ver con el dilema del prisionero. El juego experimental económico en el que los participantes deciden cooperar o competir en varias coyunturas. 34. Y el comportamiento se altera por etiquetas situacionales. Si llamas al juego, el juego de Wall Street, la gente se vuelve menos cooperativa. Si lo llamas, el juego de la comunidad, ocurre lo opuesto. Ocurre algo parecido si los sujetos leen una lista de palabras aparentemente al azar antes de jugar. Si incrustamos en esa lista palabras cálidas y amables, ayuda, armonía, justicia, mutuo, fomenta la cooperación, mientras que palabras como rango, poder, fiereza y desconsideración, fomentan lo opuesto. Eso sí, no se trata de sujetos que lean el sermón de Cristo en la montaña o lean a Andrán. Simplemente se trata de una cadena inocua de palabras. Las palabras cambian inconscientemente pensamientos y sentimientos. Una persona es un terrorista, para unos y para otros es un luchador por la libertad. Los políticos compiten entre sí para utilizarlos, valores familiares, y que de alguna manera no puedas estar a favor tanto de la palabra, elección, como de la palabra, vida. 35. Existen muchos ejemplos. En una investigación ganadora del premio Nobel, Daniel Kohnemann y Amos Tvesky demostraron que la estructuración de las palabras altera la toma de decisiones. Los sujetos tenían que decidir si se administraba un fármaco hipotético. Si se les decía, el fármaco tiene un 95% de índice de supervivencia, era más probable que la gente, incluidos los médicos, aprobara su uso, que sí, en cambio, se les decía, el fármaco tiene un índice de mortalidad del 5%, 36. Incluya rudo o agresivo frente a considerado o educado en una cadena de palabras, e inmediatamente después los sujetos interrumpen mucho más a los demás. A los sujetos que se les incluía la palabra lealtad en lugar de igualdad, mostraban una preferencia hacia su equipo en los juegos económicos. 37. Las influencias verbales también influyen en la toma de decisiones morales. 38. Tal como sabe cualquier abogado procesalista, los jurados deciden de forma diferente dependiendo de lo colorida que sea su descripción de los actos del acosado. Los estudios de neuroimagen muestran que una redacción más colorida aumenta la participación de la región, singulada anterior. Además, la gente juzga las transgresiones morales más severamente cuando se describen como erróneas o inapropiadas en lugar de prohibidas o reprobables, tipos de señales inconscientes todavía más sutiles. En los minutos previos al desencadenamiento de un comportamiento, existen cosas más sutiles que las señales visuales o los olores, el dolor causado por los gases o la elección de palabras, que nos influyen de manera inconsciente. En un estudio determinado, los sujetos que rellenaban un cuestionario expresaban unos principios igualitarios más fuertes si había una bandera estadounidense en la habitación. En otro estudio que se realizó con espectadores de partidos de fútbol ingleses, un investigador infiltrado entre el público patinó, lesionándose aparentemente su tobillo. ¿Le ayudó a alguien? Si el infiltrado llevaba una camiseta del equipo local, recibía mucha más ayuda que cuando llevaba una camiseta neutral o una del equipo contrario. Otro estudio echaba mano de una sutil manipulación sobre la pertenencia a un grupo. Durante una serie de días, parejas de hispanos vestidos convencionalmente esperaban, durante la hora punta, en estaciones de tren de los suburbios predominantemente blancos de Chicago, charlando tranquilamente en español. ¿La consecuencia? Los usuarios blancos expresaban actitudes más negativas y exclusionistas hacia los inmigrantes hispanos, pero no hacia los de otras razas. 39. Las señales que tienen que ver con la pertenencia a un grupo son complicadas para la gente que pertenece a múltiples grupos. Fíjese el lector en un famoso estudio sobre mujeres asiático-estadounidenses que participaban en un test de matemáticas. 40. Todo el mundo sabe que las mujeres son peores que los hombres en matemáticas. Veremos en el capítulo 9 la explicación de por qué eso no es así. Y las asiático-estadounidenses son mejores que otras estadounidenses. Las mujeres sujeto a las que se pidió que pensaran en su identidad racias antes de empezar obtuvieron mejores resultados que aquellas a las que se pidió que pensaran en su género. Otro ámbito en el que se pueden apreciar las veloces influencias de grupos sobre el comportamiento es uno que, habitualmente, es entendido de forma incorrecta. Es el llamado efecto espectador, también conocido como el síndrome Genevis 41. Hace referencia al caso infame de Kitty Genevis, una neoyorquina que, en 1964, fue violada y apuñalada hasta la muerte durante una hora en el exterior de un edificio de apartamentos, mientras 38 personas oyeron sus gritos pidiendo ayuda y no se molestaron ni en llamar a la policía. A pesar de que la noticia salió en el New York Times y de que la colectiva indiferencia se convirtió en el emblema de todo lo malo que hay en las personas. Los hechos difieren. El número era menor a 38, nadie fue testigo del suceso entero. Las ventanas de los apartamentos estaban cerradas esa noche invernal, y la mayoría supusieron que lo que estaban oyendo eran los sonidos sordos de una riña de enamorados. 42. Los elementos míticos del caso Genevis dan lugar al casi mito según el cual en una emergencia que precise de una intervención valerosa. Cuanta más gente haya presente, menos probabilidades hay de que alguien ayude. Aquí hay un montón de gente, algún otro dará el paso. El efecto espectador también se produce en situaciones que no son peligrosas, donde el precio de dar un paso adelante es la incomodidad. Sin embargo, en las situaciones peligrosas, cuantas más personas haya presentes, hay más probabilidades de que los individuos den ese paso adelante. ¿Por qué? Puede que tenga que ver con la reputación, ya que un público numeroso equivale a tener más testigos de la heroicidad que acabas de hacer. Otro efecto rápido que depende del contexto social muestra a los hombres en algunos de sus momentos más patéticos. 43. Concretamente, cuando las mujeres están presentes, o cuando los hombres piensan en ellas, éstos se vuelven más arriesgados. Muestran un descuento por demora más pronunciado en las decisiones económicas y gastan más dinero en artículos lujosos, pero no en gastos mundanos. 44. Además, el atractivo del sexo opuesto hace que los hombres sean más agresivos. Por ejemplo, hay más probabilidades de que en un juego competitivo castiguen al oponente con un vendaval de improperios. Es importante decir que esto no es inevitable. En circunstancias en las que el estatus se alcanza a través de rutas prosociales, la presencia de mujeres hace que los hombres sean más prosociales. Tal como se resume en el título de un artículo que demuestra esto, parece que es un ejemplo de generosidad masculina como señal de apareamiento. Volveremos a este tema en el capítulo siguiente. Por lo tanto, nuestro ambiente social da forma de manera inconsciente a nuestro comportamiento durante un periodo de tiempo de minutos. Lo mismo ocurre con el ambiente físico. Ahora pasaremos a comentar la teoría de criminología de la ventana rota, creada por James Cook. Wilson y George Killing, 45. Proponen que signos pequeños de vandalismo urbano, basura, grafitis, ventanas rotas, embriaguecen público, forman una bola de nieve que conduce a signos mayores de vandalismo y que finalmente desembocan en un incremento del crimen. ¿Por qué? Porque si la basura y los grafitis son algo habitual, significa que a la gente no le importa o es incapaz de actuar al respecto, convirtiéndose así en una invitación a dejar más basura en la calle o algo peor. En la década de 1990, Rudy Giuliani aplicó la teoría de la ventana rota durante su alcaldía, cuando Nueva York se estaba convirtiendo en un cuadro de El Bosco. El comisario general de policía, William Bratton, estableció una política de tolerancia cero con las infracciones menores, dirigida a los que no pagaban los pasajes del metro, los grafiteros, vándalos, mendigos y a la exasperante infestación de limpiaparabrisas que sufría la ciudad. A eso le siguió un descenso pronunciado de los índices de delitos graves. En otros lugares se obtuvieron resultados parecidos, en Lobel, Massachusetts. Las medidas de tolerancia cero se aplicaron experimentalmente solo en una parte de la ciudad, y los delitos graves descendieron únicamente en esa zona. Los críticos cuestionaron si los beneficios de la política de ventanas rotas estaban inflados, ya que dicha política se probó cuando los delitos ya estaban descendiendo por todo el país, en otras palabras. Al contrario del encomiable ejemplo de Lobel, los estudios carecían a menudo de grupos de control. En una prueba de la teoría, que es Keisar, de la Universidad de Groningen en Holanda, quiso comprobar si la existencia de señales de que un tipo de norma había sido violada hacía que la gente tuviera más propensión a violar otras normas. 46. Cuando se ataban bicicletas a una verja, a pesar de que hubiera una señal que lo prohibía, era más probable que la gente tomase un atajo por un hueco de esta. A pesar de que hubiera una señal que lo prohibía, la gente dejaba más basura en el suelo si las paredes tenían grafitis. Había más probabilidades de que la gente se quedara con un billete perdido de 5 euros si había basura, esparcida por la zona. Estos eran grandes efectos que duplicaban los índices de comportamientos miserables. El hecho de que la violación de una norma incremente las probabilidades de que esa misma norma sea violada es un proceso consciente, pero cuando el ruido producido por los fuegos artificiales hace que sea más posible que alguien deje la basura en el suelo, están trabajando procesos más inconscientes. Una parte de la historia maravillosamente complicada. Hemos visto de qué manera la información sensorial y la interoceptiva influyen en el cerebro para producir un comportamiento en unos segundos o minutos. Pero para complicarlo un poco más, diremos que el cerebro puede alterar la sensibilidad de esas modalidades sensoriales, haciendo que algunos estímulos sean más influyentes. Un ejemplo obvio son los perros al levantar las orejas cuando están vigilantes. El cerebro ha estimulado los músculos de las orejas de tal forma que permiten a éstas detectar más fácilmente los sonidos, lo que a su vez influirá en el cerebro. 47, durante el estrés agudo, todos nuestros sistemas sensoriales se vuelven más sensibles. De forma más selectiva, si estás hambriento, te vuelves más sensible al olor de la comida. ¿Cómo funciona algo así? A priori, parece que todas las vías sensoriales conducen al cerebro. Pero el cerebro también manda proyecciones neuronales a los órganos sensoriales. Por ejemplo, un nivel bajo de azúcar puede activar neuronas hipotalámicas concretas. Estas, a su vez, estimulan neuronas receptoras en la nariz que responden a los olores de la comida. La estimulación no es suficiente para que esas neuronas receptoras tengan potenciales de acción. Pero ahora hacen falta menos moléculas olorosas de la comida para desencadenar uno. Entre estas líneas se explica cómo altera el cerebro la sensibilidad selectiva de los sistemas sensoriales. Ciertamente, esto se puede aplicar a los comportamientos de los que se habla a lo largo de todo este libro. Recuerde cómo los ojos transportan montones de información sobre el estado emocional. Resulta que el cerebro muestra una tendencia preferencial a mirar a los ojos. Damasio demostró esto estudiando a una paciente que tenía la enfermedad de Urbach-Guillete, que destruye selectivamente la amígdala. Como se esperaba, la paciente tenía problemas para detectar con precisión caras asociadas al miedo. Pero, además, mientras los sujetos del control pasaban más o menos la mitad de su tiempo observando rostros mirando a los ojos. De estos, ella pasaba la mitad que ellos. Cuando se le dijo que se centrasen los ojos, mejoraba a la hora de reconocer expresiones de miedo. De este modo, no solo la amígdala detecta caras de miedo, sino que también nos predispone hacia la obtención de información sobre ellas. 48. Los psicópatas son generalmente deficientes a la hora de reconocer expresiones de miedo, aunque reconocen con precisión otros tipos. 49. También miran menos de lo normal directamente a los ojos y mejoran en el reconocimiento del miedo cuando se les pide que se concentren en los ojos. Esto tiene sentido, dadas las anormalidades amigdaloides que sufren los psicópatas de las que hablamos en el capítulo 2. Veamos ahora un ejemplo que es un adelanto del capítulo 9, el cual se centra en la cultura. Mostramos a los sujetos de estudio una fotografía de un objeto incrustado en un fondo complejo. En unos segundos, las personas provenientes de culturas colectivistas, por ejemplo, China, tienden a mirar masa, y recordar mejor, la información, contextual, circundante, mientras que las personas provenientes de culturas individualistas, por ejemplo, Estados Unidos, hacen lo mismo con el objeto focal. Si a los sujetos se les da la orden de que se centren en el dominio alrededor del cual no gravita su cultura, se produce una activación del lóbulo frontal, ya que es una tarea perceptiva difícil. De este modo, la cultura da forma literalmente a cómo miramos el mundo y en qué parte de él nos fijamos. 50,51. Conclusiones. Ningún cerebro opera en el vacío y en el espacio de tiempo que va de unos segundos a unos minutos. La cantidad de información que llega al cerebro influye en la probabilidad de que se lleven a cabo actos pro o antisociales. Como hemos visto, la información pertinente va desde algo tan simple y unidimensional como el color de una camisa hasta cosas tan complejas y sutiles como señales sobre nuestra ideología. Además, el cerebro también recibe continuamente información interoceptiva. Y, más importante aún, una buena parte de estos tipos variados de información son subliminales. Por último, el punto más importante de este capítulo es que en los momentos previos a nuestra decisión sobre algunos de nuestros actos más consecuentes, somos menos racionales y autónomos de lo que nos gusta creer.